Política, su peor error, encabezamiento. Mi abuela Nora, Josefina una buena amiga de la familia Enao y Jorge Mesa, alcalde de Envigado, conversaban animadamente durante la hora del almuerzo, cuando de repente llegaron mi padre y Carlos Leder. Se sentaron a la mesa y al cabo de unos minutos la charla derivó hacia el tema político. Muy agitado en aquellos días de febrero de 1982 porque se avecinaban las elecciones en las que sería renovado el Congreso y se elegiría nuevo presidente de la República. Mesa, proveniente de una familia de caciques políticos regionales, se refirió a las posibles candidaturas tanto al Congreso como a la Presidencia. Y sin mayores rodeos le propuso a mi padre que se metiera de lleno en el mundo de la política porque, según él, mucha gente lo seguiría. Mi padre escuchó con atención y, a juzgar por sus gestos, mostró que la idea lo seducía. El tema político no le era ajeno porque ya en 1979 había alcanzado un escaño por residuo en el Consejo de Envigado, dentro una lista presentada por el grupo del dirigente antioqueño William Vélez. En esa ocasión tomó posesión como concejal, pero solo asistió a dos sesiones y le cedió el puesto a su suplente. Pero antes de que pudieran avanzar en la discusión de la propuesta del alcalde, mi abuela Nora se puso de pie, notoriamente contrariada, y dijo, Pablo, a usted se le olvidó quién es y qué hace. Si se mete a político, no habrá alcantarillado del mundo donde pueda esconderse. Nos va a poner a correr a todos. Nos va a estropear la vida a todos. Piense en su hijo, en su familia. Después de escuchar el duro comentario, mi padre también se puso de pie. Dio una vuelta alrededor del comedor y respondió con su conocido aire de suficiencia. Suegra, quédese tranquila que yo hago las cosas bien hechas. Ya pagué en el F2 el departamento de información, criminalidad y estadística delictiva para hacer desaparecer los expedientes en los que aparezco mencionado. Mientras Leder guardaba silencio, Mesa y Josefina insistieron en que mi padre tenía un caudal de votantes asegurado porque la gente agradecía que él hubiera financiado la construcción e iluminación de escenarios deportivos como campos de fútbol, baloncesto y voleibol y en menor número de velodromos y pistas de patinaje, centros de salud, así como la siembra de miles de árboles en lugares deprimidos de Medellín, Envigado y otros municipios del Valle de Aburra. El proyecto total consistía en construir 40 escenarios en muy poco tiempo y para ello encargó a Gustavo Upegui al que le decían mayor porque había sido oficial de la poli. Ciaia Fernando, el animalero. En ese momento ya había inaugurado una docena de campos de fútbol en los municipios de La Estrella, Caldas, Itagüi y Belloy en los sectores de Campo Valdés, Moravia, El Dorado, Manrique y Castilla, en Medellín. Mi padre quería ayudar a esas localidades para que los chicos se dedicaran al deporte y, paradójicamente, no a la droga o al delito. Mi madre y yo lo acompañamos algunas veces a dar el saque inicial en los partidos programados con motivo de la inauguración de los campos de fútbol. Nos llamaba la atención que las graderías siempre estaban abarrotadas de público, que vitoreaba a mi padre por hacer obras sociales que beneficiaban a la comunidad. Los escoltas de mi padre nos cuidaban de las multitudes, que eran difíciles de controlar porque muchos querían acercarse a saludarlo a él. Yo era muy pequeño y algunas veces me asustaba frente a esas multitudes. Por aquellos días mi padre conoció al padre Elías Lópera, capellán de la iglesia de Santa Teresita de Medellín, y se hicieron muy cercanos. Al religioso le gustó el talante compasivo de mi padre y en adelante lo acompañó a todos los rincones de Antioquia. Durante largo tiempo estarían juntos en las obras beneficias y en las correrías políticas. El 26 de junio de 1981, en una jornada de siembra de árboles en el barrio de Moravia, mi padre pronunció un discurso después de que el padre Elías agradeciera su generosidad y pidiese que lo aplaudieran. Allí, y por primera vez, atacó en duros términos al periódico El Espectador, de Bogotá. Al periódico El Colombiano de Medellín le he visto hermosas campañas cívicas y sociales, pero no en esos medios de comunicación como El Espectador, que representa la vocería de la oligarquía colombiana. Que toma como bandera y como filosofía el ataque deshonesto y cínico contra las personas. Lo más lamentable es que esa empresa periodística distorsiona la noticia y le inyecta veneno morboso y ataca a las personas. Esa empresa periodística que no tiene en cuenta que las personas tienen valores, que no tiene en cuenta que las personas tienen familia y que no tiene en cuenta que las personas a veces tienen el apoyo y el respaldo de la comunidad. Además de estas obras, mi padre llevaba ya más de un año en una campaña pública contra el tratado de extradición con Estados Unidos, suscrito en marzo de 1979 por el presidente Julio César Turbay, porque consideraba humillante que el país entregara a sus ciudadanos a la justicia de otro país. Entonces, él ya había estudiado a fondo el tema, y eso que no habían pedido su extradición todavía y no tenía cuentas pendientes con la justicia. Así, mi padre hizo de la extradición su caballo de batalla y por eso empezó a organizar tertulias en la discoteca Kevin's y en el restaurante La Rinconada, en el municipio de Copacabana, bautizó esos encuentros informales con el sonoro nombre de Foro Nacional de Extraditables, que muy rápido dejaron de ser reuniones comunes y corrientes. Poco a poco, la lucha contra la extradición tuvo renombre y ello animó a mi padre a convocar a la crema innata de la mafia del país a una reunión en La Rinconada. Asistieron cerca de 50 mafiosos del Valle, Bogotá, Antioquia y la Costa Atlántica, entre ellos los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela y José Chepe Santa Cruz. El que se excusaba era mal visto porque se trataba de buscar consenso entre la mafia de todo el país con el exclusivo propósito de abolir la extradición. Es necesario aclarar que ninguno de ellos era reconocido todavía como narcotraficante y tampoco tenían antecedentes judiciales o procesos penales en su contra. Eran prósperos empresarios, como los denominaban en las altas esferas sociales, con quienes se hacían negocios pero con los que no se fotografiaban. Mi padre quiso darle realce al acto y por ello se las arregló para conocer e invitar a Virginia Vallejo, una presentadora de televisión que lo había deslumbrado por su porte y seguridad al hablar. Ella se convirtió en moderadora de esos encuentros y a partir de ahí sostuvieron una tórrida relación pasional que luego tomó ribetes comerciales. Esa noche, en la mesa principal se sentaron mi padre, Virginia Vallejo y el exmagistrado Humberto Barrera Domínguez, quien hizo una larga disertación sobre la gravedad y las consecuencias que afrontaría el gremio mafioso con el tratado suscrito por Turbay. Entre tanto, la discusión en torno a si era conveniente o no que mi padre se lanzara a la política llevaba ya dos horas en el apartamento de mi abuela Nora. Hasta que, finalmente, cedió a la tentación y aceptó que lo incluyeran como segundo candidato en la lista que encabezaba el abogado Jairo Ortega para la Cámara de Representantes por el Movimiento de Renovación Liberal, MRL. Mi padre supo ahí que el MRL ya se había adherido a la candidatura de Luis Carlos Galán por el nuevo liberalismo. A él le pareció bien porque tenía un muy buen concepto de Galán por su trayectoria política y su gran capacidad oratoria, pero sobre todo por sus ideas. Mi padre se tomó tan en serio la postulación que, tres días después, realizó su primera concentración pública en el barrio de La Paz, donde pronunció un discurso encima del capo de un automóvil Mercedes-Benz, ante mil asistentes, entre ellos algunos viejos amigos de Farra y de Fechorías. Dijo que siempre guardaría un especial afecto por ese barrio y se comprometió a trabajar desde el Congreso por los pobres de Envigado y de Antioquia. La campaña Relámpago tomó impulso y mi padre aceleró la inauguración de campos de fútbol y la siembra de árboles en las montañas del Valle de Aburra. En una de las muchas concentraciones que hizo a lo largo de las ocho semanas que duró la campaña, un hombre, al parecer ebrio, lanzó algunos insultos contra los políticos que no cumplían sus promesas y señaló con el dedo a mi padre, que se puso furioso. Según me contaron varios de sus guardaespaldas, dos policías sacaron a empellones al deslenguado, lo soltaron cerca del barrio La Aguacatala y se lo entregaron a hombres de mi padre, que lo acribillaron a tiros. Con el paso de los días, mi padre se tomó más confianza en la arena pública y, en una manifestación en el parque principal del municipio de Caldas, Antioquia, arremetió contra la extradición y pidió al gobierno que derogara el acuerdo con Estados Unidos. El suyo era un discurso de corte nacionalista, con lenguaje sencillo y claramente enfocado a los electores de los sectores humildes. Pero el impulso que llevaba la campaña fue frenado en seco una noche, cuando Galán encabezó una manifestación en el parque Berrío en el centro de Medellín y rechazó la adhesión del MRL al nuevo liberalismo en la campaña al Congreso. En otras palabras, expulsó a Ortega y a mi padre. Horas más tarde, Galán ordenó cerrar la oficina del movimiento en Envigado y destruir los anuncios publicitarios. Mi padre se puso furioso por la actitud de Galán y de inmediato clausuró la sede de su campaña. Ortega recibió un mensaje escrito de Galán en el que explicó su decisión. No podemos aceptar la vinculación de personas cuyas actividades están en contradicción con nuestras tesis de restauración moral y política del país. Si usted no acepta estas condiciones, yo no podría permitir que la lista de su movimiento tenga vinculación alguna con mi candidatura presidencial. A pesar del revés, dos días más tarde Ortega se reunió con mi padre y le presentó al político tolimense Alberto Santofimio Botero, jefe de un pequeño movimiento conocido como Alternativa Liberal, que también promovía una lista de aspirantes al Congreso. Tras una corta charla, acordaron que Ortega y mi padre se sumaran al grupo de Santofimio y mantuvieran sus candidaturas. Así ocurrió y sellaron la nueva alianza en un acto público en Medellín. Santofimio y Ortega subieron a la tarima vestidos de traje y corbata y con un clavel rojo en la solapa. Mi padre enemigo del formalismo asistió con camisa de manga corta y también lució un clavel. Al día siguiente, el movimiento de renovación liberal pagó por la publicación de un anuncio en los periódicos regionales, en los que dio la bienvenida a mi padre. Apoyamos la candidatura de Pablo Escobar para la Cámara porque su juventud, su inteligencia y su amor por los desprotegidos lo hacen merecedor de la envidia de los políticos de cóctel. Porque lo apoyan todos los liberales y conservadores del Magdalena Medio, ya que ha sido el mesías de esta región. La campaña tomó un nuevo aire y mi padre siguió recorriendo todos los rincones de Medellín y el Valle de Aburra. Hasta que llegó al barrio de Moravia justo en el momento en que acababan de extinguir las llamas de un voraz incendio que arrasó decenas de casuchas de cartón construidas sobre un basurero maloliente e insalubre. Una vez allí, caminó por el sendero que recorrían los camiones de la basura y comprobó los daños que había causado el siniestro. Ese mismo día regaló colchones, mantas y todo tipo de ayuda material de primera necesidad. Las penurias de los habitantes de Moravia conmovieron de tal manera a mi padre que se propuso sacarlos de allí y regalarles casa gratis. Así nació Medellín sin tugurios. Su plan consistía en construir 500 viviendas y llegar a 5.000 unidades habitacionales en los siguientes 24 meses. Luego se propuso recolectar fondos para financiar la construcción de viviendas y organizó una corrida de toros en la plaza de la Macarena. El cartel del acto muestra que mi padre se la jugó a fondo para llenar el escenario. Trajo los toros en avión desde Madrid, España, de la ganadería a los huateles. Contrato a los reconocidos toreros Pepe Cáceres y César Rincón e invitó a los rejoneadores Dairo Chica, Fabio Ochoa, Andrés Vélez y Alberto Uribe. También invitó a la reina y virreina de la belleza de Colombia de 1982. Yuli Polinsa en Cirocio Luna, entre otras veldades elegidas en el concurso nacional de Cartagena. Toreros, rejoneadores y reinas asistieron de manera desinteresada porque la ciudadanía observaba que Medellín sin tugurios había empezado a solucionar el drama de quienes lo perdieron todo en Moravia. Además de esas actividades encaminadas a conseguir recursos, mi padre encontró en los narcos una fuente de financiación para su ambicioso proyecto. En esa época su oficina ya era la más famosa porque era la más productiva en el envío de cocaína. Y por eso no dudó en aprovechar esa bonanza en la que muchos ganaban para pedirles una cuota. Cada mafioso que llegaba a su oficina en busca de negocios era recibido con la siguiente frase. «¿Con cuántas casas me va a colaborar para los pobres? ¿Cuántas le anotó? Diga, venga». Por ganar puntos con mi padre, casi todos los narcos accedieron a dar dinero porque sus rutas les garantizaban el futuro económico. Claro, el temor también los llevaba a ser generosos en sus contribuciones. Según me dijo algún día, por cuenta de la mafia obtuvo recursos para construir cerca de 300 viviendas. A lo largo de su vida, mi padre nunca olvidó los nombres y los rostros de quienes se metían con él. Y en el caso de la decisión de Galán de marginarlo de la campaña a la Cámara, les puso a sus hombres la tarea de averiguar por qué razón actuó así. Lo supo en la primera semana de marzo, pocos días antes de la votación. Según averiguaron, el médico René Mesa fue quien le hizo saber a Galán que mi padre era en realidad un poderoso traficante de cocaína. Mi padre quedó desconcertado porque conocía a Mesa desde hacía varios años y era muy cercano a su familia. Tanto, que fue quien practicó la autopsia de Fernando, hermano de mi padre, y de su novia Piedad, quienes murieron en un accidente de tráfico en Envigado, en la quebrada La Ayura, en la madrugada del 25 de diciembre de 1977. Él no perdonó la afrenta y le dio la orden al Chopo, uno de sus sicarios más letales, de asesinar a Mesa en su consultorio médico en Envigado. Finalmente y tras una campaña maratoniana, el 14 de marzo de 1982 mi padre resultó elegido representante en la Cámara. Ese día se reunió con Ortega y Santofimio en la sede del Movimiento de Renovación Liberal. Mi madre se quedó un buen rato allí, pero se fue a casa porque el recuento de los votos duraba demasiado. Por teléfono, varias veces mi padre le fue contando el avance de la elección. Una vez la registraduría confirmó que mi padre había salido elegido representante suplente en la Cámara. Mi madre empezó a pensar que vestiría el día de la posesión. El 20 de julio siguiente, esa noche, él llegó efusivo a la casa y le dijo a mi madre, prepárate para ser la primera dama de la nación. Estaba eufórico y pasó buena parte de la noche hablando de sus proyectos, entre ellos crear universidades y construir hospitales, pero eso sí, gratuitos. En medio de la charla, mi padre dijo que el día de la posesión como congresista no quería usar traje de paño y entraría al recinto del Congreso en camisa. Una vez el Consejo Nacional Electoral avaló la legalidad de la elección, el entonces ministro de Gobierno, Jorge Mario E. Astman, expidió la credencial que lo reconocía como representante suplente en la Cámara. El documento tenía un valor adicional, le otorgaba inmunidad parlamentaria. Tras el triunfo en las elecciones, mi padre decidió que había llegado la hora de celebrarlo a lo grande antes de su toma de posesión como congresista. Y qué mejor que hacer un viaje a Brasil, sinónimo de mujeres, fiesta y bellos paisajes. El 12 de abril, más de 20 personas viajamos a Río de Janeiro en un vuelo comercial. Íbamos mi padre, mi madre, yo, mis tías maternas con sus maridos e hijos, mi abuela Hermilda, mis tíos, Gustavo Gavidia, su esposa e hijos y sus padres, Anita y Gustavo. El grupo era tan grande que para ir a cada lugar se necesitaba un autobús y no se podía disfrutar mucho porque conseguir mesa en restaurantes y entradas a los espectáculos, como el de Roberto Carlos. Era todo un lío. A mi madre no le gustó semejante romería de personas. De ese viaje quedó un chiste que todavía hoy mencionan en la familia y tiene que ver con que casi todas las parejas, incluidos mi padre y mi madre, por supuesto regresaron peleadas porque los hombres se escapaban a ver bailarinas y prostitutas en shows, en vivo, de regreso a Colombia. Y mientras el tráfico de coca seguía imparable, mi padre se metió de lleno en los temas políticos. Y como era característico en él, entró a jugar duro en la contienda electoral que se avecinaba. Faltaban escasos 45 días para la elección del nuevo presidente de la República y la baraja de candidatos estaba compuesta por el liberal Alfonso López Michelsen, quien pretendía repetir mandato, pues había sido presidente entre 1974 y 1978. El conservador belisario Betancourt Cuartas, el disidente Luis Carlos Galán, por el nuevo liberalismo, y Gerardo Molina, del Frente Democrático, de corte izquierdista, fiel a la vieja costumbre de crear lealtades a base de dinero camuflado como ayuda desinteresada, mi padre y otros mafiosos decidieron meter la mano en las campañas de López y de Betancourt. Mi padre propuso que él daría dinero en la liberal y que Gustavo Gaviria y el mexicano lo hicieran en la conservadora. Así, por medio del influyente ingeniero Santiago Londoño White, coordinador de la campaña liberal en Antioquia, mi padre, los hermanos Ochoa, Carlos Leder y el mexicano, se reunieron en una suite del Hotel Intercontinental de Medellín con López, Ernesto Samper, director nacional de la campaña Londoño y otros directivos liberales en Antioquia. Londoño presentó a los capos como prósperos empresarios dispuestos a ayudar y, acto seguido, les ofreció boletos de la rifa de un coche para recaudar fondos con destino a la campaña. El candidato López apenas estuvo 10 minutos en la reunión porque tenía que asistir a otra actividad proselitista en la ciudad y dejó al frente a Samper. Al final, mi padre y sus socios compraron boletos por un valor cercano a los 50 millones de pesos. Tiempo después, cuando se filtró la noticia de que la campaña liberal había recibido dinero de la mafia, tanto López como Samper dieron versiones distintas sobre lo sucedido. Sin embargo, la realidad es la que acabo de contar porque mi padre me dio algunos detalles. Prueba de la colaboración de mi padre en la campaña liberal es un texto que escribió cuando estuvo a punto de cristalizar su intención de tener su propio periódico, con el que haría la competencia a los diarios de Bogotá y a los regionales de Antioquia, se llamaba Fuerza, y el número cero círculo entre sus amigos. En ese ejemplar aparece una columna de chismes políticos titulada Estocada y en uno de ellos se hace referencia a una frase que pronunció mi padre en un foro sobre extradición. Ernesto Samper Pizano atacó al doctor Santofimio porque, según decía, recibía dinero sucio. Pero Pablo Escobar manifestó a Samper Pizano en el foro contra la extradición que tuviese cuidado de que no. Se le quemaran las manos con los 26 millones de pesos que recibió en la suite Medellín del Hotel Intercontinental para su campaña política y además porque quería legalizar la marihuana. No se preocupe Sampercito que de todas maneras la marihuana es legal, hermano. Entretanto, Diego, otro integrante de la familia Londoño White, quien actuaba como tesorero de la campaña conservadora en Antioquia, fue el encargado de gestionar la ayuda para la campaña de Betancourt. Según contaron personas cercanas a mi padre, el mexicano pintó de azul su avión Cheyenne 2 y lo prestó al candidato para sus correrías por el país. Pero la ayuda no solo fue en dinero. Mi padre y Gustavo contrataron numerosos autobuses para trasladar votantes liberales el día de los comicios, que tuvieron lugar el 30 de mayo de 1982. En aquel entonces, la registraduría cerraba la frontera de los municipios para evitar el voto múltiple y los dos se encargaron de llevar a las personas hasta los puestos de votación en Envigado y en el centro comercial Oviedo en Medellín. Finalmente, la unión conservadora fue determinante en el triunfo de Betancourt, quien fue elegido nuevo presidente con una diferencia de 400.000 votos sobre López, que perdió entre otras razones porque la disidencia de Galán le quitó muchos electores. Dos meses después, el 20 de julio, mi padre ocupó su escaño. Él y mi madre llegaron al Capitolio a bordo de una lujosa limusina Mercedes-Benz color verde militar que le prestó Carlos Leder y que había pertenecido al dictador italiano Benito Mussolini. Mi madre llegó con un vestido rojo y negro de pana de Valentino, el famoso diseñador italiano, pero se veía preocupada porque mi padre estaba decidido a pasar por alto los exigentes protocolos de entrada al Congreso. Él creyó que todo lo podía, pero no pudo con el serio y exigente portero que no le permitió entrar sin corbata al Congreso, pese a que intentó por todos los medios obtener permiso. Después de media hora de insistencia, no tuvo más remedio que ponerse la corbata que le prestó el portero. De su posesión como representante quedó una imagen que siempre ha llamado la atención porque mi padre levantó la mano derecha e hizo una V en señal de victoria. Los demás alzaron la mano en señal de juramento. Esa noche hubo una gran cena familiar a la que se sumaron Santofimio, Ortega y Virginia Vallejo. El 7 de agosto de 1982, mi padre asistió a la posesión de Belisario Betancourt como presidente. Ese día, él y la mafia en general respiraron tranquilos cuando el nuevo jefe del Estado no mencionó la extradición en su largo discurso de posesión. Pese a que en ese momento la justicia estadounidense ya había solicitado la de algunos narcotraficantes, entre los que todavía no aparecían él y los otros grandes capos. Con el poder político al alcance de las manos y un presidente decidido a enfocar su mandato en torno al indulto y amnistía de los grupos guerrilleros M19, FARC, EPL y ELN, mi padre organizó un nuevo viaje a Brasil. Esta vez, a diferencia de la excursión de abril anterior, su idea era invitar a sus amigos más cercanos, sin sus esposas, para organizar la logística del paseo. Gustavo Gaviria llamó a Río de Janeiro al médico cirujano Tomás Zapata, a quien había enviado a hacer un curso sobre trasplantes de pelo y cirugía plástica, pues estaba obsesionado con recuperar su cabellera. Así, en la segunda semana de agosto viajaron doce hombres, solos, en dos aviones Learjet, uno de mi padre y otro alquilado. Mi padre se veía contento y, con mi madre, preparó la maleta con la misma ropa de siempre, pero incluyó algo distinto, unos zapatos que le trajeron de Nueva York, que tenían un tacón oculto y lo hacían parecer un poco más alto. No conozco los detalles y tampoco nunca hablamos de ese tema, pero la relación de mi padre con Virginia Vallejo habría de terminar mal. Recuerdo haberla visto en una ocasión en la portería de la Hacienda Nápoles, pero no la dejaron entrar porque supo que ella le llevaba la delantera en cuanto a infidelidades se refiere. La presentadora pasó horas enteras llorando en la entrada, suplicando que la dejaran pasar, pero la orden ya estaba dada. Y esa sería la última vez que estuvo cerca de mi padre. Así, a finales de 1982, mi padre debió pensar que ya se había asegurado un espacio en la política colombiana, pero estaba equivocado. Creyó erróneamente que podría traficar y al mismo tiempo incidir en la vida política del país, desde el Congreso. El año siguiente le demostraría que el aparato del Estado era superior a él, pero no estaba dispuesto a aceptarlo. Tras una campaña relámpago, en 1982, mi padre fue elegido representante suplente en la Cámara. Mi padre permaneció más de un año en el Congreso. Pero las acusaciones por narcotráfico lo forzarían a retirarse de la política. El movimiento político de Alberto Santofimio recibió a mi padre cuando Luis Carlos Galán lo marginó del nuevo liberalismo. En plena campaña política mi padre creó Medellín sin Tugurios. La idea era construir 5.000 viviendas para familias pobres. Para conseguir recursos organizó una gran corrida de toros en la Plaza de la Macarena. 11, página 224b, JPG. 12, preferimos una tumba en Colombia, encabezamiento. ¿Quién es don Pablo? Esa especie de Robin Hood paisa que despierta tanta excitación entre centenares de miserables que reflejan en sus rostros una súbita esperanza, que no es fácil de explicar en medio de ese sordido ambiente. Coma, puntos suspensivos. El solo hecho de nombrarlo produce todo tipo de reacciones encontradas. Desde una explosiva alegría hasta un profundo temor. Desde una gran admiración hasta un cauteloso desprecio. Para nadie, sin embargo, el nombre de Pablo Escobar es indiferente. Esta descripción de mi padre apareció publicada el 19 de abril de 1983 en la carátula de la revista Semana, que por aquella época empezaba a despuntar como la más influyente de Colombia. El artículo dio a conocer al Pablo Escobar benefactor de los pobres y a la vez al dueño de una incalculable fortuna de origen no establecido. Mi amor, viste los mitos que construyen los medios de comunicación. Ojalá yo fuera Robin Hood para hacer más cosas buenas por los pobres, dijo mi padre al comentar la publicación que años después sería referencia obligada cuando hablaran de él. Al día siguiente, en una entrevista para un noticiario local. Mi padre se refirió al artículo y sostuvo que es un calificativo bastante interesante porque quienes conocen la historia de Robin Hood saben que luchó y que salió en defensa de las clases populares. En realidad, el artículo de Semana reveló la existencia de mi padre justo en el momento de su mayor esplendor. Ya era multimillonario. La hacienda Nápoles era lo que había soñado. El tráfico de cocaína iba viento en popa. No tenía procesos penales por los cuales despreocuparse y ya no había rastro del que existía desde 1976. Además, era congresista y se codeaba con la crema innata de la clase política de todo el país. Y para redondear su buen momento, acababa de salir publicada una encuesta en la que el Papa Juan Pablo II, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y él eran los personajes más conocidos por el público. Cuando se sentaba a ver los noticiarios de televisión nos preguntaba qué habían dicho de Reagan, del Papa o de él. Inquieto por cumplir un buen papel como representante en la Cámara, empezó a leer un manual básico sobre economía y devoró varias biografías del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Por si los periodistas le preguntaban sobre esos dos temas. Y para estar enterado minuto a minuto de lo que ocurría, contrató a una persona para que grabara todas las emisiones de los noticiarios de radio y televisión y le hiciera un resumen de las noticias más importantes. Cualquier persona estaría satisfecha frente a un panorama tan alentador. No mi padre, que, justo el día en que Semana lo pintó como un Robin Hood, había puesto en marcha un macabro plan para vengarse del nuevo liberalismo por haberlo marginado de la campaña al Congreso. Como Luis Carlos Galán tenía un expediente intachable y no era fácil hacerlo caer en una trampa. Mi padre supo que su segundo de a bordo, el senador Wilense Rodrigo Lara Bonilla, era más fácil de atacar. Así, por instrucciones de mi padre, un viejo aliado suyo, el es convicto y narcotraficante Evaristo Porras, simuló ser un empresario interesado en colaborar con la causa galanista y obtuvo una cita privada con Lara. Para completar la encerrona, mi padre le dijo a Porras que pusiera una grabadora en un lugar discreto para dejar registro del encuentro. Lara y Porras se reunieron en una habitación del Hotel Hilton de Bogotá, el mismo lugar donde años atrás mi padre se hospedó cuando competía en la Copa Renault. Era el martes 20 de abril de 1983. Hablaron durante más de media hora y, al final, el mafioso ofreció la ayuda económica anunciada y emitió un cheque por un millón de pesos a nombre de Lara. Una vez terminaron la reunión, Porras fue a donde estaba mi padre y le contó los pormenores de su charla con Lara. Tenían el cheque, pero cuando quisieron escuchar la conversación se dieron cuenta de que Porras puso mal la grabadora y no se oía nada. Con semejante as bajo la manga, mi padre continuó asistiendo a la cámara de representantes, pero ya estaba claro que Galán y Lara eran una piedra en el zapato para sus intereses políticos y que con ellos, más temprano que tarde, habría una confrontación. Mientras tanto, en los siguientes fines de semana mi padre se mantuvo muy activo en Medellín inaugurando campos de fútbol y escenarios deportivos construidos con su dinero. El 15 de mayo hizo el saque de honor ante 12.000 espectadores que asistieron al primer partido en el campo del barrio de Tejelo, en la Comuna 5, al noroeste de la ciudad. Y en junio siguiente inauguró el nuevo campo de Moravia con un partido entre los suplentes del Club Atlético Nacional y jugadores del barrio. Como no hay plazo que no se cumpla, en los primeros días de agosto de 1983 el presidente Betancourt produjo el primer cambio ministerial de su gobierno y designó a Rodrigo Larabonilla como ministro de Justicia. Como él esperaba, los primeros anuncios del brioso funcionario estuvieron dirigidos contra los carteles de la droga y específicamente contra mi padre y otros pocos narcos. Pero nunca mencionó que Medellín era la cuna de una gran cantidad de mafiosos con enorme poder económico. También señaló que el fútbol había sido contaminado con el dinero sucio del narcotráfico. Ante semejante andanada de acusaciones, mi padre decidió contra Atacari, a través de Jairo Ortega y el también representante Ernesto Alucena Quevedo, aliado político de Alberto Santofimio. Citaron al ministro Lara para un debate sobre dinero sucio. Lo que se proponían hacer en realidad era dar a conocer la existencia del cheque del millón de pesos que Lara recibió de Porras, minutos antes de que el ministro entrara en el recinto de la cámara. Pusieron copias del cheque encima de los escritorios de los representantes. Carlos Leder llegó acompañado de un nutrido grupo y se sentó en una de las cabinas asignadas a los periodistas. Mi padre se situó a un costado del salón elíptico. La encerrona puso en serios aprietos a Lara, que lució desconcertado en el debate y finalmente tuvo que reconocer que recibió el cheque. De regreso a Medellín tras el debate y mientras el gobierno se esforzaba por sostener a su ministro, mi padre se encontró en nuestra casa con mi abuela Nora, que como siempre se mostró muy dura. Hijo mío, el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. No, suegra, tranquila, que nada va a pasar. Usted es muy cabeza de mármol y no está pensando en su familia. Lo cierto es que mi padre empezó a sentir una gran animadversión por el ministro y se ponía furioso cuando lo veía en los noticiarios de televisión hablando mal de él. Cada frase que decía Lara, él la respondía y le daba una palmada a la pantalla. En un par de ocasiones, mi padre llegó a casa y observó que mi madre veía el noticiario con cara de tragedia. No mire esas cosas, le dijo mi padre, y apagó el televisor. No obstante el aparente éxito de la estrategia para enlodar al ministro de justicia, que se veía en aprietos para sostenerse en el cargo, el 25 de agosto, una semana después del debate, el diario El Espectador, habría de propinarle un golpe demoledor a mi padre. En la primera página apareció publicada una noticia que recordaba que en marzo de 1976 mi padre y otras cuatro personas habían sido detenidas con casi nueve kilos de pasta de coca. De nada sirvió que él hubiera pagado por hacer desaparecer los expedientes judiciales del caso y ordenado asesinar a los miembros del DAS que hicieron la investigación. El archivo del periódico bogotano dejó al descubierto que el representante Escobar era un narcotraficante. Mi padre entró en cólera, pues se le cayó su castillo de naipes, se sintió descubierto, estaba convencido de que había desaparecido el expediente judicial que lo señalaba, pero se le olvidó borrar el archivo del diario. Desde ese momento, mi padre comenzó a maquinar la idea de asesinar al director del periódico, pero lo primero que hizo fue enviar a todos sus hombres a comprar los ejemplares antes de que llegaran a los kioscos en Medellín. Lo logró, pero el daño ya estaba hecho porque los demás medios de comunicación replicaron la noticia del espectador. Y tampoco valió de nada su enérgica afirmación de que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Contrariamente a lo que había pensado, su intento de impedir que el diario circulara en el Valle de Aburra en realidad generó un mayor interés por parte de la opinión y de los medios de comunicación de todo el país. Uno de sus hombres de confianza me contó que se le transfiguró la cara por la furia cuando vio su foto publicada y se culpó porque había causado una gran desilusión a la gente que creía en él. Normalmente, mi padre actuaba con mucha calma para pensar e idear sus crímenes y nunca se dejaba llevar fuera de sus casillas, ni decía palabrotas en los peores momentos. Pero ese día culpó a Guillermo Cano de su derrota política. Por primera vez se vio en una encrucijada y, en un intento por defenderse, denunció a Lara por calumnia y lo conminó a mostrar las pruebas en su contra por narcotráfico. Además citó a los periodistas en el Congreso y les mostró su vigente visado de entrada a Estados Unidos. Mientras la opinión seguía enfrascada en el debate del dinero sucio, en los primeros días de septiembre mi madre nos dio la buena noticia de que finalmente había quedado embarazada después de seis años de intentos fallidos. Tres abortos y un embarazo ectópico. El óvulo fertilizado se implantó fuera del útero. Justo por esos días algunas revistas sensacionalistas publicaron artículos en los que se mencionaba la relación de mi padre con la presentadora Virginia Vallejo e incluso aseguraban que se casarían pronto. Las publicaciones enfurecieron a mi madre, que se peleó con mi padre, y él se fue de casa durante veinte días. Pero volvió a llamarla. Mi amor, quiero que sepas que eres muy importante para mí. Eres la única mujer que quiero. Lo que pasa es que los periodistas, las revistas y la gente nos tienen envidia y quieren dañar nuestro matrimonio. Quiero volver contigo y estar a tu lado para siempre le dijo varias veces. Y acto seguido enviaba flores con una tarjeta y la misma frase, nunca te cambiaré por nada ni por nadie. A cada llamada, mi madre respondía que no se preocupara, que ella no sería la única madre que no tendría a su marido al lado. Y le pedía que continuara su camino, que ella seguiría el suyo. Pero él insistió y, un domingo por la noche, llegó de sorpresa con cara triste y mi madre no tuvo corazón para rechazarlo. Lo dejó entrar de nuevo en casa. Pero el carrusel de las malas noticias no se detuvo y el escándalo en torno a mi padre, lejos de amainar, recrudeció. El juez décimo superior de Medellín, Gustavo Zuluaga, reabrió la investigación por la muerte de los detectives del DAS que lo detuvieron cinco años atrás. Y la embajada estadounidense le canceló el visado. Y por si fuera poco, el 26 de octubre el pleno de la Cámara le levantó la inmunidad parlamentaria. Aun cuando todo el entramado de mi padre amenazaba con venirse abajo, él intentó mantener el orden dentro de la familia. Todavía no había decisiones judiciales en su contra y ese fin de año de 1983 todos fuimos a Nápoles. Con la reputación por el suelo y el escaño de congresista perdido. Finalmente, el 20 de enero de 1984, mi padre decidió apartarse para siempre de la actividad pública. Lo hizo mediante una carta en la que criticó duramente a los políticos, seguiré en lucha franca contra las oligarquías y las injusticias, y contra los conciliábulos partidistas, autores del drama eterno de las burlas al pueblo, y menos aún los politiqueros, indolentes en esencia ante el dolor del pueblo y arribistas de siempre cuando se trata de la parcela burocrática. Un amigo de toda su confianza al que llamaban Neruda que le ayudaba a redactar sus discursos y declaraciones a la prensa revisó el texto final del mensaje que él mismo escribió. Salir de la política por la puerta de atrás golpeó muy duro a mi padre, pues siempre estuvo seguro de que desde el congreso podría hacer algo por los más pobres. En las siguientes semanas regresamos a Nápoles y retomó sus antiguas actividades en el negocio del narcotráfico. Pero él no contaba con que el ministro de justicia, ahora de la mano de la policía antinarcóticos y la DEA, seguía empeñado en golpear la estructura mafiosa que amenazaba con apoderarse del país. En efecto, en la mañana del lunes 12 de marzo de 1984 mi padre escuchó en la radio la noticia de que el narcotráfico había sido duramente golpeado con el registro de un complejo coquero conocido como Tranquilandia en las selvas del Yarí, al sur del departamento de Caquetá. El ministro Lara y el coronel de la policía Jaime Ramírez quien dirigió la operación informaron de que el cartel de Medellín había construido en ese lugar numerosos laboratorios en los que procesaba pasta de coca a gran escala. En otras palabras, dijeron, la mafia logró concentrar en un solo sitio todas las fases del negocio. Tranquilandia tenía una pista de aterrizaje de 1500 metros que operaba las 24 horas del día y una planta de energía que suministraba luz suficiente para las cocinas donde se procesaba la pasta de coca. En la práctica, allí funcionaba un puente aéreo a donde llegaban aeronaves de gran tamaño a traer la materia prima. Al tiempo que potentes aviones salían repletos de cocaína ya empaquetada. Unas 50 personas vivían allí, 27 de las cuales fueron detenidas y trasladadas a la ciudad de Villavicencio. La verdad, nunca hablé con mi padre de ese tema y durante años pensé que él, Gustavo Gaviria y el mexicano habían construido ese complejo de laboratorios. Incluso, en 2009, en el documental Pecados de mi padre, que yo protagonicé, aparecen las imágenes de la ocupación de Tranquilandia y se señala a mi padre y al mexicano como dueños de esa narcociudadela. Sin embargo, al cabo de las numerosas charlas que sostuve con varias personas que estuvieron con mi padre por aquella época, me quedó la certeza de que ni el ni Gustavo ni el mexicano tuvieron que ver con Tranquilandia. ¿Por qué? Porque mi padre estaba cansado de las cocinas y los laboratorios donde se procesaba la pasta de coca debido a la alta accidentalidad y a los cada vez más elevados costes del transporte de los productos químicos. Con todo, el complejo coquero sí pertenecía a otros narcos que tenían algunos negocios con mi padre y por eso el gobierno anunció que Tranquilandia era del cártel de Medellín. El complejo coquero desapareció, pero un episodio ocurrido en un laboratorio de procesamiento de coca del mexicano en el Magdalena Medio daría lugar al surgimiento de dos largas y cruentas guerras, la del mexicano y las FARC, que luego derivaría en la persecución de los paramilitares a la Unión Patriotica, el grupo político que nacería de los intentos de paz entre el gobierno de Betancourt y las FARC. La historia de este conflicto indica que un frente de las FARC robó 30 kilos de cocaína ya procesada y asesinó a un vigilante, un humilde hombre que resultó ser primo del mexicano. El capo había llevado a trabajar a su pariente desde su tierra, en la localidad de Pacho, al norte del departamento de Cundinamarca. Una vez mi padre comentó que donde Gonzalo Rodríguez tenía un kilo de cocaína, ahí estaba un pacho no para cuidarlo. El mexicano no perdonó la afrenta y les declaró la guerra a las FARC. En todo el país, donde operaba un frente guerrillero, él montaba grupos pequeños de hombres armados. No le importaba cuánto dinero tenía que invertir. Así nació el paramilitarismo financiado por el narcotráfico, al que luego se sumaron empresarios y ganaderos agobiados por la extorsión y el secuestro. Mi padre intentó varias veces convencer al mexicano de cesar la confrontación con las FARC con el argumento de que era mejor negociar porque estaba convencido de que NAR, COS y guerrilleros podían convivir en paz y respetarse sus territorios. Pero Rodríguez Gacha, igual que mi padre, no escuchaba consejos de nadie. Dígales que usted es dueño de acá para allá y que no se le metan ahí, y que de ahí para allá ellos hagan lo que les dé la gana le dijo una vez al mexicano, que no le hizo caso. Carlos Castaño se convertiría más adelante en el socio de fechorías ideal para el mexicano porque ambos se propusieron exterminar a la izquierda de Colombia como fuese. El poder militar del mexicano era enorme. Tanto que mi padre prefería ir a visitarlo a sus fincas en Pacho porque cada vez que llegaba de visita a Nápoles iba escoltado por no menos de 200 hombres armados. La logística de sus desplazamientos era compleja y mi padre sentía que eso le revolucionaba la finca. En una ocasión le dijo que se encontraran para hablar, pero que no llevara tanto guardaespaldas. El mexicano respondió, compadre, no me pida eso que yo siempre ando así. Mientras el mexicano empezaba a guerrear con las FARC, mi padre decidió que debía poner fin al desafío del ministro de justicia, que cada vez más arreciaba sus declaraciones y señalamientos en su contra. Según me contaron, una vez se convenció de que el funcionario no dejaría de atacarlo, ordenó que lo asesinaran. Chopo, Yuca, Pinina, Otto, Trompón y Pocillo fueron convocados por mi padre para ejecutar el atentado, que según se le ocurrió debía ser desde una ambulancia. Así, una camioneta con esas características fue modificada en un taller de chapistería, donde le pusieron varias láminas metálicas para protegerla de las balas y le hicieron cuatro orificios en cada costado. Luego la pintaron con los emblemas de la Cruz Roja. Se nos va a echar el mundo encima pero hagámoslo. A ese no se lo perdono, les dijo mi padre a sus hombres cuando el complot para matar a Lara estaba listo. Contrariamente a lo que siempre sostuvo la familia de Lara, en el sentido de que mi padre lo amenazó muchas veces con llamadas telefónicas y seguimientos. Lo cierto es que él era enemigo de las advertencias. Consideraba que la intimidación se traducía en un reforzamiento de los esquemas de seguridad. Al ministro lo odiaban muchos otros narcos y cada uno por su lado lo amenazaba sin pedir permiso. Los sicarios viajaron a Bogotá. Se hospedaron por separado en hoteles de mala muerte en el centro y empezaron a seguir al funcionario. Al cabo de varios días supieron que Lara tenía asignado un automóvil Mercedes-Benz Blanco sin blindaje y era escoltado por dos camionetas con cuatro detectives del DAS. También establecieron las rutas que utilizaba el conductor para ir desde el ministerio hasta la casa del funcionario en el norte de Bogotá y viceversa. A mediados de abril de 1984, el plan criminal estaba listo y los sicarios de mi padre empezaron a buscar la mejor oportunidad para asesinar a Lara desde la ambulancia. No obstante, intentaron atacarlo y fallaron en tres ocasiones por falta de pericia del conductor. Enterado, mi padre consideró que la operación estaba en riesgo y ordenó repintar la ambulancia y convertirla en repartidora de flores. Pero hizo un cambio en el plan y reforzó el grupo con dos sicarios en una motocicleta. Pinina se encargó de conseguir dos muchachos y se fue a su antiguo barrio de Lobaina, en el noreste de Medellín, entonces cuna de sicarios y uno de los sectores más peligrosos de la ciudad. Allí contrató a Bayron Velasquez Arenas y a Iván Darío Guisao, pero no les dijo que el encargo consistía en asesinar a un ministro, sino a un personaje importante que se desplazaba en un automóvil blanco. Hermano, hay un buen trabajo por si se quieren ganar un billete grande. La cosa es en Bogotá me contaron que les dijo Pinina, que para entonces ya tenía reputación como uno de los mejores bandidos de mi padre. Con el operativo en marcha, en una ocasión los sicarios aparcaron la camioneta repartidora de flores muy cerca del ministerio a esperar la salida de Lara. De repente, los desprevenidos escoltas del funcionario se recostaron en uno de los costados del vehículo, sin saber que en su interior estaban ocultos los sicarios, armados con fusiles AR-15. Finalmente, en la noche del 30 de abril de 1984, el falso vehículo de transporte de flores con cuatro hombres a bordo, más el chofer y un acompañante, y la motocicleta con Velasquez y Guisao, salieron en busca de Lara, que como siempre salió de su oficina y se dirigió al norte de Bogotá, rumbo a su casa. Según me contaron después de muchos años, el plan era que la camioneta debía situarse frente al automóvil del ministro y acribillarlo a través de los orificios abiertos en los costados. La moto se quedaría atrás para repeler a los escoltas del ministro. No obstante, el denso tráfico en la ciudad forzaría un cambio en la maniobra porque, de un momento a otro, el vehículo con los sicarios quedó atrapado en un atasco y solo la motocicleta se mantuvo detrás del objetivo. Sin pensarlo dos veces, Guisao, quien iba de paquete, armado con una ametralladora minius y calibre 45 milímetros, le dijo a Byron que continuaran, que los dos podrían cumplir la orden de asesinar al hombre que viajaba en el Mercedes Benz Blanco. Así sucedió, y a la altura de la calle 127 la motocicleta logró ubicarse en el costado derecho del automóvil. Justo en ese momento Guisao disparó las ráfagas que mataron al alto funcionario del estado. Eran las 7.35 de la noche. De acuerdo con la instrucción que les había dado mi padre, ninguno de los sicarios tendría comunicación entre si una vez el trabajo acabara con éxito. Sabían en qué lugar de Bogotá encontrarse para viajar inmediatamente a Medellín. Esa noche yo estaba en el apartamento de Altos, donde vivía mi abuela Nora. Me acerqué a ver qué pasaba pues mi abuela y mi madre lloraban abrazadas frente al televisor y comentaban que algo muy triste y muy grave había acabado de pasar. Tras el crimen, la desbandada fue total. Por primera vez, el gobierno le declaró la guerra total al tráfico de drogas, que incluyó la persecución a los capos, la incautación de sus bienes y la extradición a Estados Unidos. Después de ver los noticiarios, mi madre embarazada de ocho meses y yo fuimos a escondernos en casa de un pariente lejano y allí habríamos de permanecer dos semanas mientras mi padre enviaba por nosotros. Entretanto, mi padre y varios de los sicarios que participaron en el crimen del Ará entre ellos Pinina y Otto se dirigieron muy temprano al corregimiento La Tablaza, en el municipio de La Estrella, donde los recogió un helicóptero para llevarlos a Panamá. Al mismo tiempo y desde un sitio conocido como la Variante de Caldas, otro helicóptero recogió a la familia de Gustavo Gaviria. Sin embargo, a esa aeronave se le rompió el tanque de gasolina en pleno vuelo y debió aterrizar de emergencia en la selva, lejos de la frontera. Colombo panameña. Estuvieron perdidos varios días hasta que llegaron a un caserío donde les brindaron ayuda. Pocos días después llegó de improviso un mensajero de mi padre y nos dijo que al día siguiente nos recogería un helicóptero en un terreno lejano dentro del municipio de La Estrella. Esa noche, mi madre preparó una maleta pequeña en la que metió unas pocas prendas de ropa para ella y para mí. También incluyó ropita para niño porque ella y mi padre pensaban que tendrían otro varón. Al día siguiente, cuando llegamos al lugar del encuentro, nos presentaron a un médico que viajaría con nosotros y llevaba equipos quirúrgicos por si el parto de mi madre se adelantaba. Dos horas y media después y tras un viaje tranquilo, el piloto aterrizó en un claro en la selva donde nos esperaba una camioneta. Estábamos en la frontera con Panamá. Ahí nos pusimos ropa de playa para no despertar sospechas y de inmediato nos dirigimos a Ciudad de Panamá, al apartamento de un amigo de mi padre en donde las primeras tres noches dormimos en colchonetas. Ahí supimos que el asesinato de Rodrigo Lara había producido la desbandada de los principales capos del narcotráfico de Colombia y que en Panamá ya se encontraban, aparte de mi padre y Gustavo Gaviria, Carlos Lever, los hermanos Ochoa y los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali. Del apartamento al que llegamos inicialmente nos trasladamos a una casa vieja, húmeda y calurosa en el casco antiguo de la ciudad. Era horrible, la ducha estaba repleta de hongos y el agua se estancaba y había que bañarse con chancletas. Además y por pura precaución, durante la primera semana solo comimos pollo del KFC que mi padre hacía traer por uno de sus muchachos. Uno de esos días, mi madre contactó con un ginecólogo panameño que llegó a la casa para examinarla. Tras las pruebas de rigor, el especialista nos sorprendió con la noticia de que mi madre esperaba una niña. Pese al dictamen, mi madre se quedó con una gran duda porque los chequeos en Medellín siempre señalaban que tendría un niño. Mi padre se puso feliz con la sorpresa. Entonces nos vimos abocados a buscar un nombre para mi hermana y yo propuse Manuela en recuerdo de mi primera novia, una de mis compañeras en el colegio Montessori donde estudié algún tiempo antes de retirarme porque así nos lo impuso la clandestinidad. Usted responde ante su hermana cuando crezca si no le gusta ese nombre dijo mi padre al aceptar el nombre de Manuela. El 22 de mayo, tres días antes del nacimiento de mi hermana, nos trasladamos a otra casa. Es así lujosa y confortable, propiedad del entonces hombre fuerte de Panamá, el general Manuel Antonio Noriega. Aunque veíamos muy poco a mi padre, al parecer las cosas iban mejorando porque Noriega envió varios policías a cuidarnos en varios turnos y ya pudimos tener un poco más de libertad. Por esos días mi padre me regaló una motocicleta honda de 50 centímetros cúbicos, pero como no había quien me acompañara a conducirla le ordenó a Arite uno de sus hombres que permanecía en Medellín que viajara a ciudad de Panamá para estar conmigo. A partir de ahí, Arite se vestía de blanco y salía todas las mañanas a correr mientras yo conducía la moto. Años después, en una larga conversación, le pregunté a mi padre cuál había sido en realidad la relación que él y sus socios en el cartel de Medellín sostuvieron con Noriega. Me dijo que se trataba de una larga historia que comenzó en 1981, cuando él conoció a Noriega y le dio 5 millones de dólares en efectivo a cambio de permitir la instalación de varias cocinas de procesamiento de pasta de coca en el Darien panameño y de facilitar operaciones de lavado de dólares en los bancos. Noriega se comprometió a dejar trabajar sin poner obstáculos, pero aclaró que no sería socio en el tráfico de cocaína. Sin embargo, el general Noriega incumplió y, meses después de recibir el dinero y de estar en funcionamiento varios laboratorios, montó una operación militar en la que destruyó las cocinas. Detuvo a cerca de 30 personas y decomisó un learget y un helicóptero de mi padre. Según mi padre, furioso, le envió un mensaje amenazante a Noriega y lo conminó a devolverle el dinero o mandaría a matarlo. Debió asustarse porque casi de inmediato reintegró dos millones de dólares y se quedó con tres. Aunque la relación con Noriega se hizo distante, para resarcir el daño permitió la presencia de mi padre y de los demás mafiosos en Panamá tras la muerte de Lara. Por eso llegamos a una de sus casas en la ciudad. Con todo, mi padre no confiaba en el militar panameño y, por tanto, nuestra permanencia allí no podía ser indefinida. El proceso electoral en Panamá habría de darle a mi padre la oportunidad de buscar una solución a la crisis desatada en Colombia por el asesinato del ministro de Justicia. Justo por esos días, los medios de comunicación locales dieron a conocer la noticia de que el expresidente Alfonso López Michelsen y los exministros Jaime Castro, Felio Andrade y Gustavo Balcázar asistirían como observadores de las elecciones presidenciales que se desarrollarían en mayo de ese año. Mi padre llamó a Medellín a Santiago Londoño White, tesorero de la campaña presidencial de López dos años atrás, y le pidió buscar un encuentro con el exmandatario durante su permanencia en esa ciudad. Para agilizar las cosas le sugirió hablar con Felipe, hijo del exmandatario y dueño de la revista Semana, para que éste se comunicara con su padre y le transmitiera su propuesta. Londoño hizo las llamadas pertinentes y, horas después, el expresidente López aceptó reunirse con mi padre y con Jorge Luis Ochoa en el Hotel Marriott, horas antes de salir hacia el lugar de la entrevista. Mi padre se lo contó a mi madre, aunque no le dio detalles. Tata así le decimos a mi madre. Vamos a ver cómo arreglamos este problema. Vamos a una reunión con el expresidente López. En el encuentro en 1984 con López Michelsen, mi padre y Jorge Luis manifestaron que los narcotraficantes estaban dispuestos a entregar las pistas de aterrizaje, los laboratorios, las flotas de aviones, las rutas a Estados Unidos y a erradicar los cultivos ilícitos. Es decir, a acabar el negocio a cambio de purgar penas de cárcel razonables si la justicia los hallaba responsables de delitos y, lo más importante, la no extradición a partir de la firma del PAC. Tú. López escuchó el planteamiento y se comprometió a buscar la manera de enterar al gobierno. De regreso a la casa, mi padre, Parco, le dijo a mi madre. El expresidente López va a hablar con el gobierno. Esperamos que haya una negociación. Mi padre supo inmediatamente que el exmandatario viajó de Panamá a Miami, donde se reunió con el exministro de Comunicaciones Bernardo Ramírez, amigo personal del presidente Betancourt, y le dio a conocer todos los detalles de su encuentro. La propuesta no cayó en el vacío porque el gobierno le pidió al procurador general, Carlos Jiménez Gómez, que escuchara a los mafiosos en Ciudad de Panamá. Mientras el procurador precisaba la fecha de viaje. El 25 de mayo nació mi hermana Manuela. Mi padre, Gustavo Gaviria y yo estábamos en la casa de Noriega cuando una llamada anunció que mi madre estaba dando a luz. Mi padre condujo a alta velocidad hasta el hospital, donde nos pidieron esperar en una sala. Él se veía nervioso y Gustavo le daba ánimos. El tiempo de espera se hizo eterno, hasta que salió un médico. Felicitó a mi padre por la hermosa niña recién nacida. Dijo que las dos estaban bien y nos autorizó a entrar a verlas. Nos dirigimos al ascensor y cuál sería nuestra sorpresa cuando una enfermera llevaba a una recién nacida que tenía una pulsera con el nombre de Manuela Escobar. A mi padre se le iluminó la cara cuando la vio. Luego llegamos a abrazar a mi madre, que se notaba muy dolorida y pálida. Aprovechamos el momento y Gustavo nos tomó una foto a los cuatro integrantes de la familia. Al día siguiente, 26 de mayo, llegó el procurador Jiménez Gómez y se reunieron en el Hotel Marriott. Mi padre y Jorge Luis Ochoa reiteraron la propuesta planteada a López. Al final de la charla, el alto funcionario se comprometió a llevársela al presidente Betancourt. Pero el plan se frustró porque pocos días después el diario El Tiempo publicó la noticia del encuentro en Panamá. Lo cierto es que esa fue la única y última vez que Colombia tuvo en sus manos la posibilidad real de desmontar el 95% del negocio de narcotráfico. Pero la filtración de los contactos echó por tierra esa oportunidad. Rota cualquier opción de acercamiento al gobierno. Pasaron los días hasta que, en la primera semana de junio, mi padre llegó agitado y nos dijo que tocaba salir corriendo de la casa donde estábamos alojados. No podemos correr con un bebé. ¿A usted? Tata. No la puedo dejar aquí ni enviarla a Colombia. La única salida que tenemos es enviar a Manuela a Medellín. Allá la cuidarán porque no sabemos si vamos a dormir en la selva o al lado de un lago. O si va a haber o no comida para la niña. Así que no tenemos muchas opciones. No podemos huir con un bebé al lado si tenemos que seguir corriendo. Para mi madre fue muy doloroso abandonar a su pequeña hija de escasas semanas de vida. Y como yo era más grande tenía siete años no contemplaron la posibilidad de enviarme de regreso a Colombia. Pues mi padre consideró que yo estaba más seguro a su lado. Mi madre se llenó de nostalgia y lloró a cántaros cuando tuvo que entregarle la niña a Olga, la enfermera, que viajaría a Medellín con uno de los hombres de confianza de mí. Padre, ¿por qué el repentino afán de mi padre de salir de Panamá, al extremo de enviar de regreso a Colombia a su hija de quince días de vida? Un día le pregunté y me contó que la prematura filtración del encuentro con López y el procurador los puso en evidencia en Colombia y en Estados Unidos. Y por eso temió que fueran a buscarlos para detenerlos. Además, existía el riesgo cierto de que Noriega lo traicionara nuevamente. Ese nuevo escenario fue el que llevó a mi padre a buscar un plan B, y para eso hecho mano de los viejos contactos que había dejado en el M-19 en Medellín cuando sucedió el secuestro de Marta Nieves Ochoa. Mi padre sabía que el grupo guerrillero y el nuevo régimen sandinista de Nicaragua tenían afinidades políticas e ideológicas y les pidió explorar la posibilidad de instalarse en ese país. En pocos días recibió un mensaje del M-19 según el cual algunos integrantes de la junta de gobierno nicaragüense estaban dispuestos a acogerlo a él, a otros capos y a sus familias a cambio de ayuda económica para enfrentar el bloqueo impuesto por Estados Unidos. El acuerdo incluía el permiso para utilizar algunas regiones de Nicaragua como plataforma para continuar el tráfico de cocaína. Recuerdo que mi padre comentó que Daniel Ortega, entonces candidato a la presidencia de Nicaragua por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, envió a algunos funcionarios para que los acomodaran en Managua, la capital. Mi padre encontró en Nicaragua una oportunidad real para cambiar de lugar de trabajo y de residencia. Así, tras cerciorarse de que Manuela estaba bien en Medellín, mi madre, mi padre y yo viajamos en un vuelo comercial y fuimos recibidos en el aeropuerto por funcionarios de alto nivel del régimen sandinista, que nos llevaron en un automóvil Mercedes Benzo oficial a una enorme y antigua casa donde nos encontramos con el mexicano, su esposa Gladys y cuatro de sus guardaespaldas. Poco después llegaron mi abuela Hermilda y su hija Alba Marina. Casi inmediatamente mi padre hizo que viajaran a cuidarnos Pinina, Pasquín y otra docena de sicarios cuyos alias ya olvide. De entrada, la vivienda no nos gustó. Era tenebrosa. Los muros de ladrillo tenían tres metros de altura y en cada esquina había torres de vigilancia con guardias fuertemente armados. Encontramos un libro que contaba la historia de ese lugar y, según los relatos, en el pasado allí se habían producido numerosas masacres. La comida no faltaba, pero no nos dábamos cuenta de quién hacía la compra. Aunque era fácil entender que alguien del gobierno estaba encargado de mantener llenas las neveras. El día a día se nos hizo insoportable porque era difícil vivir en Managua, pues estaba en guerra civil por los ataques de los contras enviados por Estados Unidos a través de las fronteras de Costa Rica y Honduras para combatir a los sandinistas, que en 1979 habían derrocado el régimen militar de Anastasio Somoza. La ciudad estaba sitiada y los estragos de la confrontación se notaban en los edificios derruidos, los negocios cerrados y no había supermercados ni droguerías. Además, los tiroteos eran frecuentes. Mi padre tenía millones y millones de dólares allí, pero no había en qué gastarlos. Recuerdo que yo permanecía callado buena parte del tiempo y lloraba mucho. Les rogaba a mis padres que al menos regresáramos a Panamá. Es que ni siquiera había jugué. Terías, y en el afán de salir de Panamá dejé abandonada mi moto y otros aparatos con los que me divertía. Las únicas distracciones que tenía eran acompañar a mi madre y a la mujer del mexicano a un salón de masajes cerca de la casa, escuchar con pinín a los partidos de fútbol de Colombia que nos ponían por radiotelefono desde Medellín. Y apostar a quien mataba más moscas en cinco minutos en una habitación que estaba repleta de esos insectos. Nada más. En los tres meses siguientes sólo pude ver a mi hija en una foto. Se lamentó mi madre porque, aunque mi tío Mario le tomaba fotos a Manuela todos los días, nunca las pudo enviar debido a la presión de las autoridades. Mientras nosotros vivíamos ese azaroso día a día, mi padre, el mexicano, dos militares nicaragüenses y barrisil que ya se había sumado al grupo viajaron a diferentes lugares de Nicaragua a explorar nuevas rutas para el tráfico de cocaína. Durante varios días recorrieron en un helicóptero del ejército nicaragüense los numerosos lagos y lagunas y las cadenas volcánicas que surcan el país. Intentando identificar los lugares más adecuados para la construcción de laboratorios y de pistas de aterrizaje. Como esta tarea podía tardar, optaron por utilizar un pequeño aeropuerto, los brasiles, situado no lejos de Managua, para enviar los primeros cargamentos de cocaína en vuelos directos hacia el sur de la Florida. El primer embarque de 600 kilos de cocaína repartidos en unas grandes bolsas de lona quedó previsto para la noche del lunes 25 de junio de 1984 en un avión que pilotaría el propio SIL. Pero ni mi padre ni el mexicano se percataron de que, en realidad, habían caído en una trampa porque, mientras ellos y Federico Bogan, funcionario del Ministerio del Interior de Nicaragua. Esperaban que los soldados subieran la droga hacia la aeronave. SIL estaba tomando fotografías de ese instante. En ellas puede observarse incluso a los soldados nicaragüenses que ayudaron a cargar la nave. El avión salió sin tropiezo alguno y mientras el infiltrado viajaba a entregar el cargamento y las fotos, mi padre y el mexicano continuaron sus actividades sin presentir que se avecinaba un desastre. Entretanto, yo no dejaba de insistir todos los días en lo aburrido que estaba, pero mi padre se negaba a dejar que regresáramos porque según él nos matarían. Hasta que uno de esos días le pedí que nos dejara ir a mi madre y a mí y terminó aceptando, aunque a regañadientes. Ya estaba cansado de mis lloriqueos. Mi madre le prometió que no saldría a la calle, que se quedaría encerrada en Medellín. No, tata, tenemos que decirle que vos ibas a viajar con él porque, si no, se va a poner peor. Pero cuando lleguemos al aeropuerto le decimos que tiene que viajar solo y que lo acompaño a Tibú, mi hombre de confianza. Así lo hicieron y cuando me dijeron en el aeropuerto que mi madre no viajaría, sentí la angustia más grande, me sentí abandonado. Entonces los abracé y no quise soltarlos. Yo no quiero irme si mi madre no viaja, dije en medio de las lágrimas, pero mi padre, inflexible, prometió que ella viajaría en pocos días. Mi madre me cuenta que se quedó llorando día y noche, sin sus dos hijos, rodeada de hombres armados y abandonada a su suerte en Nicaragua. Desconsolada, uno de esos días le dijo a mi padre. Mister, déjame ir a encontrarme con una de mis hermanas y su esposo en Panamá para que nos lleven fotos de nuestros hijos y así saber de ellos. ¿Sí? Pero si me promete, mi amor, que vuelve para acá después de hablar con ellos. Mi madre me cuenta hoy que en ese momento ella ya tenía decidido viajar de Panamá a Medellín a pesar de la promesa de regresar a Nicaragua. Mi padre empezó a llamarla insistentemente a Panamá para preguntar por Manuela y por mí, y al cuarto día mi madre se armó de valor y le dijo que volvería a Colombia para cuidar a sus hijos. No, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué vas a hacer una cosa de esas? Vos ya sabes que te van a matar y que no te puedes equivocar en eso. No, mister, le prometo que me encierro en casa de mi madre y no salgo para nada, pero tengo una niña que me necesita, que lleva más de tres meses sin su madre. Finalmente, mi madre llegó muy asustada al aeropuerto Olaya Herrera y fue directa al edificio Altos, donde encontró a mi abuela Nora con treinta kilos menos de peso y sumida en una profunda depresión. El encuentro conmigo y con mi hermanita fue muy emotivo y nos abrazamos todo el tiempo. Pero mi hermanita casi no reconocía a mi madre y se ponía a llorar cuando ella la sostenía en brazos porque estaba acostumbrada a la enfermera y a mi abuela. Pero si en Medellín las cosas estaban complicadas para nosotros, en Managua mi padre habría de afrontar otro duro golpe. A mediados de julio, varios periódicos de Estados Unidos publicaron la secuencia fotográfica en la que aparecen mi padre y el mexicano enviando el cargamento de cocaína desde Nicaragua. El documento gráfico era incontrovertible. Fue la primera vez, y sería la última, que pillaron a mi padre con las manos en la masa. Barrisil lo había traicionado y él no lo olvidaría. La filtración de las fotografías a los medios de comunicación causó el doble daño de dejar en evidencia a mi padre y, a la vez, culpar al régimen sandinista de izquierdas de aliarse con la mafia colombiana. El escándalo hizo insostenible su permanencia en ese país y, dos semanas después, mi padre y el mexicano regresaron con todos sus escoltas a Colombia. Mi padre llegó a la ciudad inmediatamente a esconderse y su vida en la clandestinidad seguiría por mucho tiempo. Nosotros continuamos viviendo con mi abuela Nora y, de vez en cuando, mi padre mandaba por nosotros para compartir algunos fines de semana. Las fotografías tomadas en Nicaragua tuvieron un efecto fulminante porque el 19 de julio, apenas tres semanas después de haber sido tomadas, Herbert Shapiro, juez de la corte de Florida, en el sur de Estados Unidos, dictó orden de captura contra mi padre por conspiración para la importación de cocaína a ese país. Aun cuando el andamiaje que había montado para enviar cocaína a Estados Unidos seguía funcionando y él seguía siendo el rey del negocio, mi padre no desconocía que judicialmente su situación empeoraba a cada momento. Sentía que lo estaban llevando a un punto de no retorno en el que tarde o temprano irían a por él o lo forzarían a defenderse. El fantasma de la extradición lo mortificaba demasiado. La relativa tranquilidad que vivíamos por aquellos días fue rota intempestivamente cuando mi abuela Hermilda llamó a mi padre y le contó que varios hombres armados habían secuestrado a mi abuelo Abel en una de sus fincas en las inmediaciones del municipio de La Ceja, en el oriente antioqueño. Era el 20 de septiembre de 1984. Mi padre tranquilizó a la familia y, con la experiencia que había acumulado tras el secuestro de Marta Nieves Ochoa, activó una enorme operación de búsqueda. Aunque en esta ocasión no fue de tanta envergadura porque muy pronto averiguó que mi abuelo había sido raptado por cuatro delincuentes comunes conocedores de la fama de rico que tenía mi padre. Dos días después, mi padre pagó por la publicación de un anuncio en los periódicos de Medellín en el que ofreció una recompensa a quien suministrara datos sobre el paradero de mi abuelo y reveló en qué vehículo se lo llevaron. Dos todoterrenos Toyota, uno rojo con capota y carrocería de madera, con matrícula K de 9.964, y otro con cabina, color beige y matrícula oficial 0318. La idea era decirles a los secuestradores que los estaba observando. En la misma forma en que actuó en el caso de Marta Nieves Ochoa, mi padre envió a centenares de hombres a vigilar los teléfonos públicos de Medellín e instaló equipos para grabar las llamadas en la casa de mi abuela Hermilda. Esa estrategia funcionó porque diez días después ya conocía las identidades de los secuestradores y el lugar donde lo tenían atado a una cama, en el municipio de Liborina, en el occidente de Antioquia, distante 90 kilómetros de Medellín. Pero mi padre prefirió esperar a que los secuestradores pidieran rescate y pagarlo para evitar que le hicieran daño a mi abuelo. Así ocurrió, y en una primera llamada telefónica pidieron 10 millones de dólares. Mi padre respondió, ustedes secuestraron a la persona que no era, pues el que tiene el dinero soy yo. Y mi padre es un pobre campesino que no tiene nada. Así que la negociación es muy distinta. Piensa en una cifra realista. Me llaman y hablamos, dijo en tono alto y colgó la llamada en señal de que aunque ellos tenían a su padre, él tenía el control de la situación. Pasaron un par de días, y como sabían que mi padre no se había quedado quieto, prefirieron pedir 40 millones de pesos y finalmente bajaron a 30. Por intermedio de John Lada, el padrino de Manuela, mi padre entregó esa cantidad en efectivo y mi abuelo regresó sano y salvo a casa. El secuestro duró 16 días y los cuatro delincuentes fueron localizados días después por orden de mi padre. Entre tanto, los expedientes judiciales contra mi padre seguían creciendo, 10 de los sicarios que de una u otra manera participaron en el asesinato de Lara fueron detenidos, 6 más, entre ellos Pinina. Lograron escapar y continuaron prófugos al lado de mi padre. Por ese mismo caso, el juez primero superior de Bogotá, Tulio Manuel Castro Gil, llevó a juicio a mi padre. Esas decisiones judiciales desencadenaron a finales de diciembre de 1984 el primer gran operativo de búsqueda contra mi padre. Ese día nos encontrábamos en una finca de recreo en el sector de Guarni, Antioquia, de donde escapó milagrosamente. Yo tenía 7 años y estaba dormido cuando me despertó un agente del F-2 que hundía el cañón de su arma contra mi estómago. Recuerdo que tenía puesto un aparato experimental elástico que cubría mi cabeza y el mentón, recetado por los médicos para corregir una desviación de la mandíbula, lo que me hacía parecer una persona con raros problemas de salud. Pregunté dónde estaba mi padre y uno de los policías venía en ese momento con la ruana blanca de él. Vean lo que se les cayó a los que se nos escaparon, dijo el agente secreto. Había logrado escapar fácilmente a la primera redada en su contra, pero con el paso de los días la persecución se haría más intensa. El sábado 5 de enero de 1985 fue un muy mal día para mi padre. Llamaron para contarle que esa madrugada un avión Hércules de la Fuerza Aérea había llevado a Miami a cuatro personas cuya extradición había sido autorizada por el presidente Betancourt y por el ministro de Justicia Enrique Parejo, quien reemplazó a Rodrigo Lara. Se trataba de Hernán Botero Moreno presidente del club de fútbol Atlético Nacional, los hermanos Nayib y Seth Pavón Hatter y Marco Fidel Cadavid. Mi padre explotó. Conocía a Botero por lo que decían de él los medios de comunicación y porque era presidente del Atlético Nacional. Le pareció que su extradición era injusta porque no estaba acusado de narcotráfico, sino de blanqueo de capitales. Pero más que una injusticia, mi padre consideró un acto de traición que el presidente Betancourt hubiera empezado a aplicar el tratado con Estados Unidos. Aunque en la campaña electoral no se comprometió a eliminar la extradición, mi padre consideró que el mandatario no podía olvidar que ellos le ayudaron. Y radical como empezaba a comportarse, llamó a Juan Carlos Ospina, enchufe, y a un bandido conocido como pájaro, y les ordenó atentar con un coche bomba contra Betancourt. Varios de los hombres más cercanos a mi padre contaron que el mandatario se salvó en al menos cuatro ocasiones porque sus escoltas cambiaban de ruta con mucha frecuencia y no pasaban por los lugares donde tenían activados los explosivos. Otras veces la caravana sí pasó al lado de la bomba, pero el control remoto que la activaba no respondió. Transcurrían los primeros días de febrero de 1985 y mi padre sólo tenía en su mente cómo quitarse de encima el fantasma de la extradición. De nada habían valido hasta ese momento los numerosos foros públicos y las reuniones secretas con el gremio mafioso para advertir sobre la humillación que representaba ser juzgado en otro país. Estaba convencido de que podría arreglar a su manera sus líos judiciales en Colombia, pero con Estados Unidos el asunto era a otro precio. Por aquellos días, mi padre mantenía su cercanía con varios líderes del M19, entre ellos su máximo comandante, Iván Marino Ospina, con quien se veía con alguna frecuencia y hablaban de todo tipo de temas. La empatía entre los dos era tal que un día el guerrillero le regaló un fusil AK-47 nuevo, que acababa de recibir en un cargamento de armas que les llegó de Rusia. Ese fusil se convirtió en compañero inseparable de Pasquín. Al cabo de horas y horas de charlas en diferentes momentos, mi padre y Ospina estaban de acuerdo en muchos asuntos, especialmente en la inconveniencia de la extradición. Esa coincidencia habría de tener un gran peso en su relevo como comandante a finales de febrero, cuando la novena conferencia del grupo guerrillero reunida en el caserío de los Robles, municipio de Corinto, departamento del Cauca, le reprochó su talante militarista y cierta miopía política en momentos en que el M19 adelantaba un accidentado proceso de negociación con el gobierno de Betancur y estaba en peligro la tregua acordada en agosto de 1984. En la decisión también tuvieron que ver unas palabras que Ospina pronunció durante un viaje a México en las que se mostró de acuerdo en que los mafiosos colombianos tomaran represalias contra ciudadanos estadounidenses y el gobierno extraditaba colombianos. Mi padre tuvo claro que, con la salida de Ospina, la cúpula del M19 quiso enviar un mensaje público en contra del narcotráfico, aunque en privado esas relaciones se mantuvieron más que firmes. Al final del congreso en los Robles, el M19 determinó el regreso de Ospina a su puesto como segundo al mando del grupo y en su lugar nombró a Fayad, quien continuó la senda del diálogo con el gobierno hasta el jueves 23 de mayo, cuando se produjo el atentado en Cali que le causó graves heridas a Antonio Navarro Wolf, integrante del comando superior del grupo insurgente. Muchas cosas se han dicho de ese ataque, que se produjo en una cafetería del barrio del Peñón cuando un hombre lanzó una granada hacia la mesa donde Navarro Alonso lució y una guerrillera embarazada discutían si el M19 debía mantener el alto el fuego. La responsabilidad del atentado fue atribuida a militares, en represalia porque esa mañana varios guerrilleros lanzaron una granada contra un autobús del ejército e hirieron de gravedad a varios soldados. En medio de la confusión se creyó que los autores eran integrantes del M19, pero luego se confirmaría que se trató de otro grupo alzado en armas, el movimiento de autodefensa obrera, ADO. Incluso el mismo Navarro dijo alguna vez que conocía los nombres de los oficiales que dieron la orden de atacarlo, así como la identidad de quien tiró la granada. Tengo una versión distinta. Mi padre me contó una vez que el autor del ataque fue Héctor Roldán, un narcotraficante dueño del concesionario de vehículos Roldán Autos de Cali. El mismo al que conoció durante la Copa Renault en Bogotá en 1979 y que habría sido padrino de mi hermana Manuela si mi madre no se hubiera opuesto. Roldán era muy cercano a los altos mandos militares del valle y actuó contra Navarro en represalia por el ataque a los soldados esa mañana. Pero también por el descontento que se vivía en aquella época entre militares y empresarios por la manera en que el gobierno adelantaba los diálogos con el M19. Pero la historia de mi padre y Roldán no terminaría ahí. Finalmente, el 19 de junio de 1985, tres semanas después del atentado a Navarro, Carlos Pizarro, uno de los líderes y delegado del M19 en la mesa de diálogo, anunció la ruptura de la tregua y el retorno a la confrontación armada. Pocos días después, Iván Marino Ospina le contó a mi padre que Álvaro Fallad había propuesto, en el seno del M19, la toma pacífica de un edificio público para juzgar al presidente Betancur por incumplir los acuerdos suscritos con ellos. La primera opción que contemplaron fue el Capitolio Nacional, pero lo descartaron porque la sede del legislativo era demasiado grande y se necesitaba mucha gente para controlarlo militarmente. Después de estudiar otras posibilidades coincidieron en el Palacio de Justicia porque su arquitectura era más cerrada y porque sólo tenía dos entradas, la principal y el acceso al sótano por el garaje. Enterado de los detalles del plan, mi padre, acostumbrado a aceptar todo tipo de retos, dio una manera de obtener un beneficio y se ofreció a financiar buena parte del operativo porque sabía que los nueve magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia avanzaban en el estudio de varias demandas interpuestas por abogados del gremio mafioso que buscaban acabar con el tratado suscrito con Estados Unidos. Cada narco por su lado presionaba a los magistrados con amenazas de muerte para forzarlos a derogar el acuerdo firmado en 1979. Mientras avanzaba el plan, según me enteré después, mi padre decidió vengarse del juez Tulio Manuel Castro, quien meses atrás había dictado orden de detención contra él y luego lo llamó a juicio por el asesinato del ministro Lara. Sus hombres acribillaron al juez en un lugar céntrico de Bogotá justo cuando elaboraba un inventario de su oficina, pues había sido nombrado magistrado del Tribunal de Santa Rosa de Viterbo, en Boyaca. De esta manera, mi padre cumplió una vez más su terrible sentencia de atacar a quienes lo atacaban. Entretanto, el Bencio Ruiz, el mismo guerrillero que habló con mi padre durante el secuestro de Marta Nieves 8a, fue nombrado jefe militar de la toma y se dedicó de lleno a entrenar al grupo que asaltaría el palacio, al mismo tiempo. Mi padre sostuvo varias reuniones con Iván Marino Ospina y con otros jefes del M19 en un escondrijo cercano a la hacienda Nápoles para afinar los detalles de la ayuda militar y económica que les daría para ejecutar la toma. Prevista inicialmente para el 17 de octubre de 1985, mi padre ya había decidido jugársela a fondo por el éxito de la operación porque él también podría resultar beneficiado si los guerrilleros destruían los expedientes relacionados con la extradición incluida la suya que cursaban en la Corte Suprema de Justicia. Por eso no dudó en darles un millón de dólares en efectivo y les ofreció una bonificación posterior por la desaparición de los expedientes. Pero no sólo eso. Según contaron algunos de los hombres que acompañaron a mi padre en esos encuentros con el M19, él propuso traer desde Nicaragua las armas que se necesitaran. Sugirió entrar por el sótano del edificio y dirigirse a la cafetería para empezar a ocuparlo piso por piso. Aconsejó tener radios de comunicación dentro y fuera para estar al tanto de lo que sucedía y propuso que los guerrilleros llevaran uniformes de la defensa civil para facilitar el plan de escape. Sin embargo, el 28 de agosto de 1985, justo cuando el plan estaba en su etapa culminante, el M19 sufrió un duro golpe cuando el ejército dio muerte a Iván Marino Ospina en un enfrentamiento en su casa del barrio de los Cristales de Cali. Mi padre lamentó la desaparición de un hombre al que consideraba un guerrero y llegó a pensar que la toma del Palacio de Justicia quedaría en suspenso. Todo lo contrario. El M19 siguió adelante y con más decisión en su empeño de juzgar públicamente al presidente Betancourt. Por culpa de un error de mi padre casi se echa a perder el complejo plan. En la primera semana de octubre le reveló a Héctor Roldán todos los detalles de la ocupación del Palacio de Justicia y, como éste era amigo de importantes generales del ejército, les habló del plan. El M19 tuvo que suspender la operación y todos sus integrantes debieron esconderse durante varios días porque el ejército reforzó las patrullas en las inmediaciones de la plaza de Bolívar, en Bogotá, y la policía se dio a la tarea de diseñar planes de seguridad para el edificio y los magistrados. Pero con el paso de los días y ante la aparente normalidad en el centro de la ciudad, las medidas de seguridad fueron desmontadas. Así, la toma del Palacio de Justicia quedó prevista nuevamente para el miércoles 6 de noviembre. El ataque se produjo y se desencadenaron los lamentables resultados que todos conocemos. Durante los dos días que duró la toma del Palacio, mi padre estuvo en un escondrijo en el Magdalena medio conocido como Las Mercedes. Pinina me contó que mi padre se puso muy contento cuando vio que el edificio se había incendiado porque era obvio que los expedientes sobre la extradición quedarían destruidos. En la segunda semana de enero de 1986, de vacaciones en la hacienda Nápoles se supone que estaba ocupada por orden del gobierno. Yo pasaba por un costado de la piscina de la casa principal cuando me llamó mi padre, que estaba sentado detrás de una jaula donde se veían algunas aves exóticas. Me acerqué y me llamó la atención que tenía una espada entre los muslos. Gregory, venga, le muestro una cosa. Camine, venga. Hijo, a ver, papi, ¿qué es lo que tienes ahí? La espada de nuestro libertador Simón Bolívar. ¿Y qué vas a hacer? La vas a colgar en la taberna con el resto de las espadas. Pregunté sin darle la menor importancia. Se la voy a regalar para que la ponga en su habitación. Cuídela, que esa espada tiene mucha historia. Vaya pues, pero manéjela con cuidado. No se ponga a jugar por ahí con ella. Faltaba un mes para cumplir nueve años y debo reconocer que el regalo de mi padre no me llamó la atención porque a esa edad prefería las motos y otros juguetes. Pero bueno, dibujé la mejor sonrisa que pude y fui a practicar con ella en los rastrojos. La verdad es que la famosa espada del libertador Simón Bolívar resultó pesada, sin filo, y no cortaba los arbustos como yo quería. Los detalles que recuerdo de ese artefacto son vagos porque estaba rodeado de docenas de juguetes, así que guardé la espada en mi habitación en la hacienda Nápoles. Con la espada de Bolívar ocurrió lo único que podía pasar con un adolescente que recibe un regalo como ese, que la espada terminó olvidada por ahí, en alguna finca o apartamento. Le perdí el rastro porque no me importaba. Hasta que cinco años después, a mediados de enero de 1991, llegaron a Toyarete de parte de mi padre a pedirme que les devolviera la espada. De entrada me negué y les respondí que lo que se regalaba no se pedía. Pacientes, me pidieron que llamara a mi padre para preguntarle, hijo, devuélvame la espada que tengo que entregársela a unos amigos que me la regalaron. La necesitan para devolverla como gesto de buena voluntad. ¿Dónde la tiene? Padre, déjeme, voy a buscarla porque no me acuerdo dónde quedó. Pero sé que está por ahí. Ya me pongo a buscarla y entre hoy o mañana le aviso para que mande por ella. Listo, pero esté atento pues la necesito urgentemente. Ellos prometieron devolverla y no puedo hacer que queden mal. De inmediato me puse a buscarla y mandé a mis escoltas en diferentes vehículos a recorrer las fincas, casas y apartamentos donde habíamos vivido. A día siguiente, los escoltas llegaron con la espada y Otto, que estaba con mi padre, quedó en recogerla de inmediato. Antes de entregarla pedí que me tomaran algunas fotografías, que resultaron bastante improvisadas. Ofrezco disculpas por la actitud que asumí en ese momento y la falta de respeto hacia un símbolo tan importante de nuestra historia. Mucho tiempo después había de entender la importancia de ese momento y porque mi padre llamó en tono tan perentorio a pedir la devolución de la espada de Bolívar. El M-19 ya había entregado las armas y regresado a la vida civil. Como acto de buena voluntad, se había comprometido a restituir la espada. Finalmente, el 31 de enero de 1991, Antonio Navarro Wolf y otros guerrilleros ya desmovilizados del M-19 devolvieron la espada en una ceremonia especial a la que asistió el presidente César Gaviria. Una vez terminó el complicado gobierno de Belisario Betancur en agosto de 1986, mi padre no canceló su decisión de vengarse del presidente. Por el contrario, concibió un plan muy cruel que por fortuna nunca le funcionó. Se le ocurrió secuestrar a Betancur y confinarlo en la selva. Para hacerlo ordenó a un hombre conocido con el alias de Godoy que viajara en un helicóptero a las profundidades de la selva entre Chocó y Urabá, abriese un claro y construyera una pequeña cabaña sin ventanas. Godoy encontró el lugar y durante semanas trabajó con otros dos hombres. Desde el helicóptero les lanzaban las provisiones. Godoy ya había terminado y se dirigía en busca de mi padre para contarle que la especie de casa cárcel estaba lista cuando, de repente, pasaron por el lugar varios indígenas que se sorprendieron al ver colonos en sus territorios. Enterado, mi padre le dijo que se internara aún más en la selva y se cerciorara de que ninguna persona pasaría por allí. El encargo quedó terminado dos meses después. No obstante y después de numerosos intentos, mi padre me contó que enchufe y pájaro tampoco pudieron cumplir con el objetivo de secuestrar al exmandatario. El presidente Belisario Betancur se encontró con mi madre en un acto benéfico en Bogotá. Luego hablaron a solas durante largo rato. Mi hermana Manuela nació en mayo de 1984. Estábamos escondidos en Panamá porque pocos días antes había ocurrido el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla. La cercanía del M19 y mi padre fue notable. Tanto que en 1986 un comandante guerrillero le entregó la espada del libertador Simón Bolívar. Estuvo en nuestras manos hasta 1991, cuando mi padre la devolvió. Antes de entregarla me tomaron esta fotografía. En abril de 1985 y pese a que mi padre ya tenía problemas con la justicia, American Express les pidió esta tarjeta de crédito con vigencia hasta marzo de 1987. F. Barbarie, encabezamiento. ¿Vos te alcanzas a imaginar a un tipo en una máquina de escribir diciéndose extradita a Estados Unidos al señor Pablo Escobar Gaviria? Yo no me dejo extraditar. Yo, bien rico y bien joven, metido en una cárcel gringa. No saben lo que se les viene encima. Mi madre no supo muy bien a qué se refería a mi padre con esa enigmática frase, pero tampoco le preguntó por qué ya estaba acostumbrada a su hermetismo. Esas primeras semanas de enero de 1986 fueron bastante tranquilas para nosotros. Era un solaz derivado de la ya recurrente estrategia de mi padre de eliminar de cualquier manera los obstáculos que se le aparecían en el camino. Hacía dos meses tras la muerte de numerosos magistrados, especialmente de la Corte Suprema de Justicia, y la destrucción de los expedientes relacionados con la extradición habían desaparecido sus preocupaciones. Además, el país seguía demasiado ocupado en atender a los miles de familias afectadas por la erupción del volcán Nevado del Ruiz ocurrida una semana después de la tragedia del Palacio de Justicia y en recomponer las altas cortes y poner a funcionar de nuevo el aparato judicial como para dedicarse a perseguir a la mafia. Tan distraídos estaban el gobierno y la fuerza pública que no repararon en el hecho de que mi padre prestó durante diez días dos de sus helicópteros para trasladar heridos y suministros en la zona del desastre de Armero. Les ordenó a los pilotos que durante ese tiempo suspendieran el transporte de cocaína y colaborasen en lo que requirieran los organismos de socorro. En los noticiarios de televisión de esos días vimos varias veces las dos aeronaves. No obstante, mi padre habría de demostrar violentamente que no tenía problema alguno en borrar con el codo lo que hacía con las manos. Así lo entendimos una vez más aquel 19 de febrero de 1986, cuando sus hombres cumplieron la orden que les había dado meses atrás de asesinar, donde estuviera al piloto Barry Sill Adler Barry Mansill, el infiltrado de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, que tomó la fotografía en 1984 en la que aparecen mi padre y el mexicano cuando cargan cocaína en un avión en Nicaragua. Después de sucedidos los hechos, me contaron que mi padre encargó a Cuchilla a un peligroso delincuente del municipio de la Estrella que organizase el atentado sin importar la cantidad de dinero que hubiera que gastar. Cuchilla se estableció en Miami durante largo tiempo a la espera de conseguir información sobre Sill. Es en el Aspaga. Puntos suspensivos. Vivo no se queda, le habría dicho mi padre a Cuchilla. La tarea no resultaba fácil porque el piloto estadounidense era testigo protegido de la DEA y muy posiblemente le habrían cambiado la identidad y estaría viviendo en cualquier rincón de ese país. Finalmente, los contactos mafiosos de mi padre en Miami le contaron a Cuchilla que Sill se había negado a aceptar los protocolos de seguridad de las autoridades estadounidenses y prefirió continuar su vida como si nada hubiera pasado. También dijeron el lugar exacto donde vivía, Baton Rouge, Louisiana. Cuchilla envió hasta allá a tres sicarios que dispararon contra Sill cuando subía a su automóvil, un Cadillac blanco, en el aparcamiento del Centro de Tratamiento Comunitario del Ejército de Salvación. Un movimiento religioso internacional. Mi padre supo casi de inmediato que sus hombres habían asesinado a Sill. Pero dos días después Cuchilla le contó que los sicarios habían sido detenidos cuando se dirigían al aeropuerto de Miami para regresar a Colombia. Les esperaba una larga condena. Desde el día en que mi padre decidió que sería un criminal, nosotros ignorábamos el instante en que ordenaba asesinar a alguien o cometer determinado delito. Acababa de ocurrir la muerte de un testigo de la justicia estadounidense y él sabía que le acarrearía graves consecuencias. Pero pudo más su ánimo de venganza porque Sill lo había traicionado. Él era hábil en separar sus negocios y fechorías de su entorno familiar y a Sill lo haría hasta el último de sus días. Prueba de ello es que nosotros no supimos que había sentenciado a muerte a Barry Sill y menos aún que sus hombres cumplieron la orden. Pero su sagacidad le permitía mantener una actitud inalterable frente a quienes lo rodeábamos. En mi noveno cumpleaños, el 24 de febrero cinco días después del homicidio de Sill, escribió una carta de dos páginas en la que me dio una lección de vida. Hoy estás cumpliendo nueve años. Ya eres un hombre y eso implica muchas responsabilidades. Quiero decirte hoy que la vida tiene momentos hermosos pero también tiene momentos difíciles y duros. Esos momentos difíciles y duros son los que forman a los hombres. Sé con absoluta certeza que los momentos difíciles de tu vida los afrontaste siempre con mucha dignidad y muchísimo valor. Puntos suspensivos. Ese era mi padre. Un hombre capaz de escribir bellas cartas y de llegar a cualquier extremo por su familia. Pero también alguien capaz de hacer mucho daño. Y se la jugó por esas dos opciones porque a su manera siempre estuvo con nosotros. Al tiempo que encontró en el terror la mejor estrategia para hacerles ver a sus enemigos que estaba dispuesto a jugarse el todo por el todo. El telón de fondo de su irracional forma de actuar siempre fue la extradición contra la que luchó frontalmente hasta que él y todos los carteles del narcotráfico lograron eliminarla de la Constitución Nacional. Pero antes de que eso ocurriera, mi padre echó mano del ejército de criminales que tenía a su disposición. Y ya no se detendría. Una semana antes de que Belisario Betancourt le entregara la banda presidencial a Virgilio Barco. En el norte de Bogotá los sicarios de mi padre asesinaron a un magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que había apoyado varias extradiciones. Tam. Bien asesinaron a balazos en Medellín a un magistrado del Tribunal Superior de Antioquia, que había ordenado investigarlo por la muerte de dos detectives del DAS. Con esos dos asesinatos electivos, mi padre envió el doble mensaje de que sería implacable con los jueces que insistieran en aplicar la extradición y con aquellos que iniciaran acciones judiciales en su contra. Y como de enviar mensajes se trataba, el 6 de noviembre de 1986, un año después de la toma del Palacio de Justicia, mi padre dio a conocer la existencia de los extraditables, un grupo clandestino que lucharía contra la extradición. La verdad es que él era los extraditables. Él inventó el lema preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Nunca hubo una organización detrás. Si bien mi padre asumió el liderazgo de los extraditables y no consultaba el contenido de los comunicados ni las decisiones militares, a los narcos sí les cobraba cuotas mensuales para financiar la guerra. Algunos hacían jugosos aportes, como el mexicano y Fidel Castaño, pero otros eran tacaños y por eso los llamaba con cierto tono de amenaza para recordarles la deuda. A partir del primer comunicado de los extraditables, mi padre consultó un diccionario Larouse para utilizar las palabras precisas. También estaba al tanto de que la redacción y la sintaxis fueran adecuadas. La extradición llegó a ocupar un lugar tan importante en la agenda diaria de mi padre que incluso un día soñó que lo capturaban en un registro y lo extraditaban casi de inmediato. De todas maneras pensó en un plan para hacer frente a esa eventualidad, secuestrar en Washington un autobús escolar y amenazar con volarlo. Y hacerlo, si era necesario. El 17 de noviembre de 1986, el mexicano concretó su intención que ya le había anunciado a mi padre de vengarse del coronel de la policía Jaime Ramírez, quien estuvo al frente de la ocupación y destrucción de sus laboratorios en varias partes del país. Semanas después, los asesinatos, las intimidaciones y la aparición de los extraditables habrían de darle un primer triunfo a la mafia sobre la extradición. El 12 de diciembre de 1986, los 24 magistrados de la Corte Suprema de Justicia determinaron que la ley aprobatoria del Tratado de 1979 suscrito con Estados Unidos era ilegal porque no fue firmada por el presidente Julio César Turbay, sino por Germán C. Hernández, el ministro de gobierno es decir, del interior que en ese momento cumplía funciones presidenciales. Mi padre y otros narcos celebraron la decisión porque de forma automática se anulaban las órdenes de captura que pesaban sobre ellos, pero no contaban con que el presidente Barco apelaría a un viejo tratado con Estados Unidos que permitía extraditar por vía administrativa, es decir, en forma directa, sin la aprobación de la Corte como requisito previo, pero un comentario editorial del periódico El Espectador, según el cual a la mafia se le aguó la fiesta tras la decisión presidencial de reanudar la extradición, habría de desatar la furia de mi padre, que revivió su antigua idea de cobrar el daño que desde tiempo atrás le estaban causando las publicaciones del periódico bogotano. Dicho diario registró así el suceso. A las 7 y 15 de la noche se produjo el crimen, cuando don Guillermo Cano, al volante de su vehículo, redujo la velocidad para girar hacia el norte, en el cruce de la carrera 68 con la calle 22. Fue detectado sorpresivamente por un hombre que le estaba esperando en el extremo del separador central de la congestionada vía. Disparó sucesivamente sobre la ventanilla izquierda del conductor. El maestro Rodrigo Arenas Betancourt donó un busto de Cano, que la alcaldía de Medellín instaló en el parque Bolívar de esa ciudad. Mi padre calificó el homenaje como una ofensa. ¿Cómo vamos a dejar que vengan a colocar un busto de Guillermo Cano en Antioquia? Dijo mi padre mientras consumía su dosis nocturna de marihuana. Esa noche lo acompañaba el chopo, que se ofreció a dinamitar la escultura sin cobrarle un peso. La familia reconstruyó el busto, y lo puso de nuevo en el mismo parque, pero nuevamente el chopo se ofreció a destruirlo, esta vez con una mayor cantidad de explosivos. La escultura fue retirada de forma definitiva. La persecución a El Espectador fue tal que mi padre ordenó incendiar los coches repartidores del diario en Medellín y amenazar a los vendedores en las calles. El Espectador desapareció de la ciudad. Tras el homicidio de Guillermo Cano, nos ocultamos durante varias semanas en el escondrijo de la isla, en la represa El Peñol. Una mañana observé a mi padre sentado en una mesa con Carlos Leder, Fidel Castaño y Gerardo Kiko Moncada, muy interesados en un libro y con una libreta de anotaciones al lado. Aunque en ese momento no entendí de qué se trataba y tampoco me animé a preguntar, alcancé a leer el título. El hombre que hizo llover coca. Años después entendería que más que interesados en la lectura, aquella vez mi padre, Leder, Castaño y Moncada estaban preocupados en realidad por el contenido del libro. En el que el autor Max Mermelstein, un ciudadano judío estadounidense que murió en 2008, contaba su experiencia como trabajador de mi padre y de todos los capos del cartel de Medellín. Según relataba, en seis años introdujo en Miami y en el sur de Florida 56 toneladas de cocaína que enviaron mi padre y sus socios, que les representaron cerca de 30 millones de dólares, punto. Pero las cosas cambiaron drásticamente cuando la policía de Miami lo detuvo en 1985 y esperó que sus jefes pagaran la fianza para quedar en libertad. Sin embargo, uno de los enlaces de mi padre en Florida se asustó y lo que hizo fue amenazar a su familia, lo que lo obligó a cambiar de bando y a colaborar con las autoridades estadounidenses. A comienzos de 1987, el aparato sicarial de mi padre demostraría que no conocía límites, aun en las condiciones más complejas. Pero no siempre tenía éxito. Como en el fallido atentado contra el embajador de Colombia en Budapest, Enrique Parejo, cuyo asesinato oí que había sido ordenado por mi padre porque, en su condición de ministro de justicia del gobierno de Virgilio Barco, Parejo firmó las resoluciones de extradición de 13 personas. La ejecución del plan estuvo llena de dificultades porque el régimen policial de Hungría imponía severas restricciones para la entrada de turistas y hacía casi imposible introducir armas ilegales. En otras palabras, el embajador estaba bien resguardado y por eso el sicario terminó por decirle a mi padre que desde Colombia no se podía organizar un homicidio de esas características. Desconozco los detalles del complot y nunca le pregunté por ese episodio. Finalmente, en la mañana del 13 de enero de 1987, un sicario disparó cinco veces contra el embajador, que resultó gravemente herido. Cada acción violenta de mi padre producía consecuencias directas contra nosotros y por eso nunca estuvimos de acuerdo con hechos como ese. Pocos días después, veníamos de pasar el fin de semana en la hacienda Nápoles, que mi padre usaba y disfrutaba sin limitación alguna aunque ya estaba confiscada. Mi padre conducía una camioneta Toyota y a su lado iban mi madre y Manuela, detrás, Carlos Lederillo. Mi padre había enviado dos vehículos adelante, que debían estar a no más de dos kilómetros de distancia entre sí para no perder la señal del radiotelefono en áreas tan montañosas como esas. Era la hora de almuerzo. El día estaba despejado y había pocas nubes. Mi padre solía transitar por esa ruta después de las dos de la madrugada, pero su deseo de hacer el paseo familiar hasta Medellín lo impulsó a conducir de día. Se sentía seguro de saber que cualquier presencia de la fuerza pública sería reportada con seis kilómetros de anticipación, distancia más que suficiente para escapar. De improviso, por el radiotelefono oímos la voz de Luigi, un muchacho de envigado que empezaba a trabajar con mi padre. Él era uno de los que iba delante, en un coche discreto, acompañado por Dolly, quien escondía la radio. En tono normal dijo que acababa de pasar el peaje en Cocorna, casi a mitad de camino entre Nápoles y Medellín, y había visto un control policial de rutina con cuatro o cinco agentes uniformados. Hay unos tombitos, poquitos dijo para tranquilizarnos. Mi padre continuó conduciendo sin disminuir la velocidad y yo empecé a preguntarme por qué no paraba, pero no dije nada. Pablo, ¿no será que nos estamos acercando mucho a la zona del control? ¿Cómo querés hacer para pasarlo? No creo que sea bueno ir en el mismo coche con tu familia, ¿no te parece? Preguntó Leder. Sí, ya lo sé, Carlos. Espérate porque antes del peaje hay una curva en una parte alta de la montaña donde podemos ver sin que nos descubran. Llegamos a la curva, y en el lado izquierdo había un restaurante, desde cuyo estacionamiento se podía ver el control sin necesidad de bajar del vehículo. Mi padre decidió hacerle caso a Leder y le dijo por radio a Otto que venía detrás en un automóvil Renault 18 con mugre y pasquín que se pusiera a nuestro lado para recogerlo porque prefería que mi madre, Manuela y yo nos fuéramos solos hasta Medellín en el todoterreno que él conducía. Otto ayudó a pasar al automóvil el maletín deportivo de mi padre, el morral de Leder y comida conservada en bandejas tapadas que mi madre le había preparado para esa noche de soledad. La idea era que regresáramos a Medellín y él seguiría escondido de finca en finca en sus alrededores. Leder bajó del todoterreno con el fusil en la mano y guardó la ballesta en el maletero del coche. Mi padre llevaba en la cintura su pistola siguiente Sauer y una ametralladora automática Eclair colgada al hombro. Recuerdo muy bien esa metra como la llamaba a mí. Padre porque la llevaba a todas partes y por las noches la dejaba al lado de sus zapatos y ataba con los cordones por si le tocaba salir corriendo. Mi madre se dirigió hacia el peaje, al tiempo que mi padre subió al asiento de atrás del Renault 18, entre Pasquín y Leder. Pero no advirtieron que dos agentes del DAS vestidos de civil almorzaban en ese momento en el restaurante y vieron todos sus movimientos. Los detectives pagaron la cuenta, caminaron hacia la carretera y luego comenzaron a correr en dirección al peaje con pañuelos en la mano y gritando que atrás venían hombres armados. En ese instante, mi madre ya estaba detrás de dos vehículos que esperaban para pagar el peaje. De pronto, vi que el Renault 18 venía en dirección contraria y llegó a la cabina del peaje segundos antes que los agentes de civil. Entonces Leder sacó la cabeza por la ventana con la ametralladora de mi padre a la vista y gritó, somos agentes del F2, puntos suspensivos, no disparen. Obviamente no les creyeron y comenzó un tremendo tiroteo. Mi madre no había pasado todavía el peaje y quedamos en medio del fuego cruzado. Un agente de la policía sacó su revólver, disparó al parabrisas trasero del automóvil y la bala fue a dar justo donde mi padre había apoyado su cabeza. Desde la ventana del copiloto, Otto le disparó a un policía, que alcanzó a lanzarse a una alcantarilla. Y Pasquín soltó una ráfaga al aire con su fusilaca 47. En ese instante tuve miedo de las balas perdidas y me lancé encima de Manuela para protegerla. Finalmente, oí el ruido de las llantas y el sonido inconfundible del motor del Renault 18 que se dejaba del lugar. Los gritos del agente en el peaje y del policía que pedía auxilio para salir de la alcantarilla de más de tres metros de profundidad hicieron del lugar un caos completo. Momentos después llegó un policía y le dijo a mi madre que nos fuéramos del lugar, que no pagáramos el peaje. Pero uno de los agentes de civil se opuso porque había visto que los hombres que causaron el tiroteo salieron de nuestra camioneta. Así que nos hicieron bajar apuntándonos con armas y nos registraron de muy mala manera. Acerca de 20 personas que en ese momento estábamos en el peaje nos metieron en la pequeña casa de la administración, donde sólo cabíamos de pie. Manuela lloraba inconsolable. Los minutos y las horas empezaron a pasar y sólo escuchábamos gritos y amenazas de los policías. ¿Van a ver, hijoputas, lo que les vamos a hacer? De esta no se van a salvar. Narcotraficantes asesinos decían a través de las ventanas. Entretanto, mi madre pidió varias veces el favor de que le alcanzaran la bolsa con el biberón y la ropa para cambiar a Manuela y alimentarla. Pero nada. Así estuvimos cerca de cinco horas hasta que llegó un policía y dijo que nos llevaría al cuartel de la policía de Antioquia en Medellín. Mi madre, mi hermana y yo viajamos en la parte de atrás de la camioneta que horas antes conducía mi padre. El policía se pasó una buena parte del trayecto dándole un sermón a mi madre por haber parido hijos de un bandido. En el primer piso de la sede policial nos esperaba el coronel Valdemar Franklin Quintero. Bajamos de la camioneta con mi hermana dormida y envuelta en su manta. Mi madre fue a recoger la bolsa para tenerla a mano, pero el oficial se la arrebató e hizo lo mismo con la manta de Manuela, a quien despertó de un empujón que casi la tira al suelo. Lleven a esta vieja hija puta y a los hijos de esa lacra al calabozo, gritó el coronel, y sus hombres se apresuraron a cumplir la orden. Por favor, déjeme por lo menos la manta de la niña y su bolsa para prepararle la comida. Lleva horas sin comer y en el peaje no nos dieron ni un vaso de agua. Aquí va a ser igual, dijo mi madre entre sollozos antes de perder de vista al coronel, al que se le notaba un odio visceral hacia mi padre. Una vez disminuyó la actividad en el lugar, una mujer policía se acercó a mi madre y le entregó un biberón preparado. Eran ya cerca de la una y media de la mañana. Tenga, señora, el biberón para la niña. Esto es lo máximo que puedo hacer. De pronto oímos unos pasos y los gritos de alguien que no parecía llevarse muy bien con los policías. No sabíamos qué sucedía, pero estaba claro que tenía que ver con nosotros. Hasta que irrumpió un hombre de traje y corbata que resultó ser el abogado José Aristizábal, enviado por mi padre. Señora, vengo de parte del señor. Él está bien y no se preocupe que mañana la saco. Lo más importante es que voy a llevar a sus hijos a casa. Doctor, muchas gracias por lo que está haciendo. Llévelos a casa de su abuela Nora respondió mi madre al tiempo que le entregaba a Manuela y él se las arreglaba para sujetarla a pesar de su maletín de ejecutivo. Salí detrás de él. Recuerdo que el hombre apretaba el paso y me decía, tranquilo, joven, que esto ya pasó. Vámonos rápido antes de que se arrepientan. Nos vamos en busca de su padre, que está desesperado por verlos. Poco después llegamos a una casa en la transversal superior, donde mi padre tuvo durante años su oficina principal. Allí estaba con Leder, Otto, Mugre y Pasquín. Manuela venía dormida. Mi padre se acercó, le dio un beso en la frente y dio la orden de que la llevaran a casa de mi abuela Nora. Gregory, quédese conmigo para que comamos algo. ¿Tiene hambre? ¿O quiere ir con su abuelita? No se preocupe que mañana saco a su madre de allá. Ese hijoputa que no le dio el biberón a la niña me las va a pagar. Venga a comer alguna cosa a la cocina y yo lo llevo después con su abuelita. Una vez superado el incidente, el abogado Aristizábal contó detalles de la charla que sostuvo con mi padre antes de ir a por nosotros a la sede policial. No olvido la expresión de su padre aquella vez. Fue la única ocasión en que lo vi llorar, y me decía, abogado, ¿quién es más bandido? Yo, que elegí serlo. O aquellos que revestidos de la majestad de la autoridad ultrajan a mis hijos y esposa inocentes con su uniforme de policía. Respóndame, abogado, ¿quién es más bandido? Pocos días después se produjo la captura de Carlos Leder en el municipio de El Retiro, al este de Antioquia, después de que los vecinos se quejaran por los escándalos que protagonizaban los habitantes de una vivienda del sector. Los policías que lo capturaron ofrecieron liberarlo a cambio de 500 millones de pesos que mi padre dijo estar dispuesto a pagar, pero Leder se negó. El gobierno aprovechó el inesperado golpe contra el cartel de Medellín y en apenas nueve horas aplicó la extradición por vía administrativa y envió a Leder a Estados Unidos sin trámite interno alguno. Con el riesgo de la extradición otra vez sobre la mesa, mi padre y los demás capos de la droga concentraron sus esfuerzos en echar abajo la interpretación que el gobierno hacía de las normas que permitían extraditar. Y lo lograron de nuevo el 25 de junio de 1987, cuando la Corte Suprema dejó sin vigencia la norma utilizada por el gobierno para extraditar directamente. El nuevo ministro de Justicia, José Manuel Arias, no tuvo otra opción que derogar cerca de un centenar de órdenes de detención con fines de extradición, entre ellas la de mi padre, que otra vez quedaba sin cuentas pendientes con la justicia. Con semejante respiró y como no ocurría desde hacía bastante tiempo, ese segundo semestre de 1987 volvimos a estar en familia. Y en el mejor sitio que uno se pudiera imaginar, el edificio Mónaco, donde mi padre habría de permanecer más de tres meses con nosotros de forma casi continua. Durante varias semanas, mi padre se desplazó tranquilo por Medellín en 10 Toyotas Land Cruiser, cada uno con cuatro o cinco hombres con fusiles AR-15. En una ocasión, cuatro policías en moto detuvieron la caravana para revisar documentos y salvoconductos. Mi padre conducía uno de los vehículos y a su lado mi tío Mario en Aho llevaba una ametralladora. Los ocupantes de los todoterrenos descendieron y empezaron a entregar sus armas, pero cuando le correspondió el turno a mi tío Mario, encañonó a los uniformados. Pablo, esta manada de maricás son los que te cuidan. Llegan cuatro policías y 50 guardaespaldas se dejan quitar las armas. Esta es la clase de leones que te cuidan, Pablo. Estás jodido. Háganme el favor, señores policías, y devuelvan las armas para que nos evitemos un problema más grande. Atemorizados, los agentes permitieron que la caravana reanudara su marcha. Pero la temporada de relajamiento habría de durar muy poco porque, a finales de octubre de 1987, sicarios del mexicano asesinaron cerca de Bogotá a Jaime Pardo Leal, excandidato presidencial y líder de la Unión Patriótica. El crimen del reconocido dirigente de izquierdas desató una nueva cacería de los capos del narcotráfico, y mi padre regresó a la clandestinidad. Se ocultó en el escondrijo conocido como la Isla, en el Peñol, y desde ahí continuó manejando todos sus negocios. Por aquellos días recibió la inesperada visita de Jorge, el negro pavón, quien acababa de regresar a Colombia tras pasar un par de años en una cárcel de Nueva York, acusado de narcotráfico. Pavón empezó a visitar con bastante frecuencia a mi padre y sus charlas eran muy largas. Mi padre lo apreciaba de verdad y su cercanía se afianzó hasta tal punto que un día le dijo que, mientras conseguía dónde vivir, ocupara un apartamento en el tercer piso del edificio Mónaco. Pavón agradeció el gesto de mi padre y semanas después se trasladó al apartamento, que mi madre decoró con muebles italianos sacados de otros lugares del edificio. Pavón entraba y salía del edificio cuando quería y casi siempre iba a los escondrijos donde se ocultaba mi padre. Justamente en una de esas charlas habría de surgir un asunto menor, un lío de faldas, que terminaría en guerra. Ni mi padre ni pavón lo sabían en ese momento, pero estaban a punto de desencadenar una sangrienta confrontación con el cartel de Cali. Los hechos que narro a continuación me los contó mi padre una vez. Años más tarde habría de verificarlos con Miguel Rodríguez. Durante las conversaciones de paz, cuando le manifesté mi desconocimiento de los motivos que originaron esa guerra, ya que eran muchas las teorías que se habían tejido a lo largo de los años sobre las causas de fondo de la ruptura de las relaciones entre mi padre y ellos. Esta es la historia. En una de esas tertulias acompañadas con cigarrillos de marihuana, Pavón le contó que estaba muy dolido porque había descubierto que, durante el tiempo que permaneció en la cárcel en Nueva York, su compañera sentimental sostuvo un romance con Piña, un trabajador de Elmer Pacho Herrera. Al terminar el largo relato lleno de detalles, Pavón le dijo a mi padre que estaba dispuesto a vengar la traición. Mi padre, acostumbrado a afrontar peleas aunque no fueran suyas, se solidarizó con Pavón y se comprometió a hablar con los capos del cartel de Cali para que le entregaran a Piña. Así lo hizo. Se comunicó con Gilberto Rodríguez Orejuela y le contó lo sucedido. Eso no se puede quedar así. Mándeme lo pidió mi padre, y dio a entender que las buenas relaciones entre ellos dependían de esa decisión. Horas después recibió de Rodríguez un no como respuesta porque Herrera se negaba a entregar a Piña, un trabajador de su entera confianza. La charla derivó en una discusión que habría de terminar con una conocida frase de mi padre, quien no está conmigo está contra mí. Una tensa calma empezó a notarse por esos días y, de manera imperceptible, mi padre reforzó sus medidas de seguridad y las nuestras. En medio de ese ambiente, por aquellos días de finales de 1987 celebre mi primera comunión en el edificio Mónaco con una fiesta planeada por mi madre con un año de anticipación. Mi padre asistió con Fidel Castaño y Gerardo Kiko. Moncada, pero sólo permanecieron allí durante una hora y se fueron al paraíso, un escondrijo en las colinas de San Lucas, en Medellín. El nuevo año, 1988, habría de empezar muy agitado porque el 5 de enero el nuevo ministro de Justicia, Enrique Lohmurtra, reanudó los autos de detención con fines de extradición contra mi padre, el mexicano y los tres hermanos Ochoa. Con la ley otra vez encima, mi padre se las arreglaba para llegar de improviso al edificio Mónaco y prefería hacerlo en la madrugada. Recuerdo aquella vez en que lo vimos fugazmente porque mi madre lo había invitado a ver su más reciente adquisición, un enorme óleo del artista chileno Claudio Bravo. Lo curioso de este negocio es que la Galería Quintana de Bogotá se lo había ofrecido por una cantidad notoriamente mayor, pero cuando se enteraron de que mi madre ya lo había adquirido, la llamaron para darle esa cantidad porque ya lo tenían negociado con un narco por un precio aún más elevado. No, mi amor, déjalo para ti. No lo vendas que ese cuadro es hermoso. No lo vendas, le aconsejó mi padre cuando ella le contó la historia de la transacción. Mi padre se sumió de nuevo y de manera permanente en la clandestinidad porque había decidido pasar a una nueva etapa en su confrontación con el Estado por la extradición. Pablo XVII ahora acudiría al secuestro de dirigentes políticos y personas relacionadas con los medios de comunicación para presionar al gobierno. Las largas horas que pasaba viendo la televisión en los escondrijos lo llevaron a concluir que Andrés Pastrana Arango cumplía el múltiple requisito de ser periodista, propietario, exdirector del noticiario de Televisión Televisión Hoy, candidato a la alcaldía de Bogotá e hijo del expresidente conservador Misael Pastrana Borrero. Entonces se propuso secuestrarlo y le ordenó a Pinina viajar a Bogotá y ejecutar cuanto antes el rapto. El grupo encabezado por Pinina y del que formaban parte Giovanni, Popeye y sicarios de los sectores de Lobaina, Campo Valdés y Manrique, se desplazó a Bogotá y mi padre estuvo atento al desarrollo de la operación. Pero en la madrugada del miércoles 13 de enero de 1988 fuimos sorprendidos por la explosión de un coche bomba en nuestro edificio. Mi padre estaba escondido en ese momento en la finca El Bizcocho, en la parte alta de la Loma de los Balsos, desde donde se veía la edificación de ocho pisos. Cuando ocurrió la explosión, el y mis tíos Roberto y Mario, acompañados por mugre, estaban hablando y sintieron que la tierra se estremeció. Al fondo se levantó una enorme nube en forma de hongo. Abajo, nosotros no oímos ningún ruido, ninguna explosión. Mi madre y yo quedamos completamente aplastados contra la cama del cuarto de huéspedes donde dormimos esa noche porque la habitación principal estaba en remodelación. La losa de hormigón del techo se había desplomado, pero nos salvamos porque una de las esquinas cayó justo encima de una pequeña escultura del maestro Fernando Botero que reposaba en la mesa de noche. La falta de aire me despertó y no podía mover el cuerpo. Mi madre contestó a mis gritos y me pidió que tuviera paciencia porque estaba intentando liberarse de la presión de los escombros sobre ella. Minutos después logró zafarse y fue a conseguir una linterna mientras yo intentaba girar la cara hacia la ventana. Mi madre oyó llorar a Manuela y me pidió esperar un momento mientras iba a buscarla. La encontró sana y salva en los brazos de su niñera y de inmediato regresó a ayudarme a salir porque seguía atrapado entre el hormigón y la cama y casi no podía respirar. Finalmente encontró la forma de colocarse en una de las esquinas y, en un esfuerzo sobrenatural, logró levantar la pesada estructura de cemento. Entre gritos y sollozos pude encontrar el espacio suficiente para salir. Me llevé una tremenda sorpresa cuando logré erguirme sobre los restos del techo y vi el cielo repleto de estrellas. Era una imagen surrealista. ¿Qué habrá pasado? Madre. ¿Habrá sido un terremoto? No lo sé, hijo. Una vez reunidos con Manuela y la niñera, mi madre iluminó el pasillo para buscar las escaleras. Pero fue imposible bajar porque una montaña de escombros obstruía el paso. Gritamos pidiendo ayuda y pocos minutos después aparecieron varios escoltas que lograron abrir un pequeño espacio entre los escombros. En ese momento sonó el teléfono. Era mi padre y mi madre habló con él, desconsolada. Mister, nos mataron, nos mataron. Tranquila, que llamando por ustedes. Una señora del servicio le alcanzó unos zapatos a mi madre, pero no había para mí y por eso tuve que bajar siete pisos entre esquirlas, mitralla, vidrios, clavos, hierros, ladrillos y toda clase de material cortopunzante. Ya en el primer piso subimos a una camioneta que un escolta de mi padre había dejado estacionada en el aparcamiento de visitantes del edificio y salimos raudos de allí. Habíamos decidido ir al apartamento de mi abuela Nora, pero preferimos desviarnos hacia el escondrijo donde se encontraba mi padre porque debía estar muy preocupado. Cuando llegamos, él salió a recibirnos y nos dio un largo abrazo. Una vez superado el susto, mi padre continuó su charla con Mario y Roberto, pero de pronto sonó el teléfono móvil. Al cabo de una charla de cinco minutos, mi padre agradeció la llamada y colgó. Acaban de llamarme esos hijoputas para saber si yo había sobrevivido o no. Les agradecí el supuesto apoyo que me prometieron a sabiendas de que fueron ellos los que pusieron la bomba dijo refiriéndose a los posibles autores del atentado. No se refirió a alguien en concreto, pero luego sabríamos que el coche bomba era la declaración de guerra del cartel de Cali. Del escondrijo el bizcocho nos fuimos al pequeño apartamento de una de mis tías maternas, que nos dio refugio temporal. Pero la impresión por el atentado fue de tal dimensión que pasamos más de seis meses sin poder dormir con las luces apagadas. Tiempo después, uno de los hombres de mi padre que intervino en la búsqueda de los responsables de activar el coche bomba me contó que Pacho Herrera fue quien contrató a dos sujetos, uno de ellos identificado como Germán Espinosa, alias el indio, quien vivía en Cali. Pero como no era fácil ir a buscarlos allá, mi padre ofreció tres millones de dólares de recompensa por su paradero. Se comentaba que, durante varias semanas, bandidos de todos los pelambres fueron a la oficina de mi padre o a la hacienda Nápoles a pedir información sobre los sospechosos. Hasta que un día llegaron dos muchachos de aspecto bonachón a solicitar los datos del indio y mi padre les dijo que tuvieran cuidado porque era un delincuente muy peligroso. Tardaron un mes en regresar, y cuando lo hicieron traían varias fotografías en las que el indio se veía muerto. Mi padre quedó muy sorprendido por la eficacia de los dos jóvenes. Estos le explicaron que el indio era comerciante de bienes inmuebles y estaba vendiendo una casa. Entonces simularon ser una pareja homosexual que quería comprar una vivienda. El indio cayó en la trampa y en la segunda cita para negociar el inmueble lo asesinaron. Menos mal que esos muchachos, a los que no creímos, mataron al indio, porque se nos hubiera hecho mucho daño comentó mi padre después de los hechos. Semanas más tarde oí que Pinina había capturado al compañero del indio, el conductor del coche bomba, quien reveló que el vehículo había sido cargado en Cali con 700 kilos de dinamita. Esa cantidad explica la dimensión del daño que la explosión causó en el edificio y en el vecindario. Lo increíble de esta historia es que el coche bomba lo tuvo guardado el indio en Monte Casinola, mansión de los Castaño, cuatro días antes de la explosión. Hay que aclarar que Fidel y Carlos fueron engañados por el indio e informaron de esto a mi padre, al que ofrecieron su ayuda para localizarlo, ya que en el pasado había formado parte de sus filas. Pese a la intensa persecución de las autoridades, mi padre permanecía durante varios días seguidos en la finca El Bizcocho. En las noches observaba por el telescopio las ruinas de su edificio y pensaba cómo vengarse de los capos de Cali. Concluyó que lo primero era expulsarlos de Medellín atacando su cadena de droguerías La Rebaja y varias emisoras de radio propiedad de los hermanos Rodríguez Orejuela. Luego iría por ellos a sus dominios en el valle, en medio de los preparativos para la guerra que empezaba. Oí después de los hechos que Pinina había llamado a mi padre para informarle que tenía en su poder a Andrés Pastrana y que al día siguiente lo llevaría en un helicóptero de Kikomoncada a la finca Horizontes en el municipio de El Retiro, en Antioquia. Mi padre y mi tío Mario Enao viajaron de inmediato a esa finca para hablar con Pastrana porque, según sus planes, el cautiverio sería por largo tiempo. La idea era ocultarle que estaba en su poder y para ello se pusieron capuchas antes de entrar a la habitación donde el político periodista estaba atado a una cama, pero mi tío se equivocó y llamó Pablo a mi padre. Con lo cual Pastrana entendió inmediatamente en manos de quién estaba y que no lo habría capturado el M19, como le hizo creer Popeye cuando lo sacó engañado de la sede de su campaña por orden de Pinina. La importancia de Pastrana en el ámbito social y político llevó a mi padre a pensar que si tenía a más personas de ese perfil en sus manos, podría lograr que el Estado se quedara sin otra opción que dejar de extraditar. En forma paralela a su letal estrategia de secuestrar para intimidar, quería conseguir dinero a toda costa para financiar la guerra contra el Estado y el cartel de Cali, que empezaba a demandar más y más recursos. Según me contaron los muchachos tiempo después, mi padre organizó dos grupos para raptar en Miami a Chabelle y Iglesias, hija del cantante español Julio Iglesias y en Nueva York a uno de los hijos del magnate industrial Julio Mario Santo Domingo. La idea era traer a los secuestrados a Colombia en un vuelo privado desde Miami, pero el plan nunca se consumó. Mientras Pastrana seguía secuestrado en una finca en el Retiro, mi padre puso en marcha otro plan para arrinconar aún más al Estado, secuestrar al procurador general, el paisac Carlos Mauro Hoyos, quien solía ir a Medellín casi todos los fines de semana a visitar a su madre. El alto funcionario había tomado posesión del cargo en septiembre de 1987 y desde entonces mi padre se quedó esperando algún pronunciamiento suyo en contra de la extradición, porque así lo había prometido cuando hablaron alguna vez en privado. Una vez más, mi padre le encomendó el secuestro a Pinina, quien reclutó a seis de sus mejores sicarios. La ejecución del rapto quedó definida para la mañana del lunes 25 de enero, cuando el procurador llegara al aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, Antioquia, para viajar a Bogotá. Pero todo salió al revés porque los dos escoltas del DAS que acompañaban al funcionario reaccionaron al ataque cuando los sicarios los interceptaron en la glorieta que da acceso a la terminal aérea. En el tiroteo quedó gravemente herido Pitufo, uno de los hombres de Pinina, quien estaba desprotegido porque esa mañana debió devolverle al Chopuel. Chaleco antibalas que le había prestado para hacer otro trabajo. En el cruce de disparos, Pitufo hirió al procurador en el tobillo izquierdo. Minutos después, Pinina se hizo con el control de la situación pues ya habían muerto los dos escoltas. Pero el asunto se complicó porque la herida impedía que el procurador caminara y el ruido de las balas había alertado a las autoridades del aeropuerto. Por esa razón lo llevaron a la finca San Gerardo. En el municipio el retiró, a escasos 10 kilómetros del lugar de cautiverio de Andrés Pastrana. Con el paso de las horas, los hombres de mi padre quedaron encerrados en medio de una enorme operación desplegada por las autoridades para localizar al procurador. Enterado por radiotelefono de lo que sucedía, mi padre instruyó a sus hombres. Aquí lo único que hay que hacer es matar al procurador. El hombre está en el cerco militar, en la zona de Andrés Pastrana, y ahora no le vamos a dar un doble triunfo al gobierno. Rescatan a Andrés Pastrana y al procurador. Puntos suspensivos. No. Puntos suspensivos. No vamos a quedar como unos maricas. Lo que vamos a hacer es bajarle ese triunfalismo al gobierno. El plan original que buscaba agrandar el botín para negociar no pudo terminar peor. Pastrana quedó libre porque los hombres de mi padre huyeron cuando llegó la policía y Hoyos fue asesinado de 11 tiros por Pinina. Esa misma tarde y por instrucciones de mi padre, Popeye, llamó a la cadena de radio Todelar en Medellín y habló en nombre de los extraditables, hemos ajusticiado al procurador, el señor Carlos Mauro Hoyos, por traidor y vendepatria. Escuchen, la guerra continúa. Al final del trágico día, mi padre había sufrido un traspié que lo llevaría a pensar en nuevas y más violentas formas para pelear contra la extradición, pero al mismo tiempo había dado nuevos brillos a quienes lo perseguían. Como hijo, me sentía impotente ante el violento proceder de mi padre, que ya no escuchaba consejos ni súplicas. No había manera de persuadirlo para que se detuviese. Mientras tanto, los capos del cartel de Cali debieron pensar que mi padre tenía abiertos demasiados frentes de batalla y por eso decidieron atacar su lado más débil. Yo, tras el ataque al edifico Mónaco un mes atrás, mi padre había ordenado destruir los intereses económicos de sus ahora nuevos enemigos, pero era evidente que no estaban dispuestos a permitirlo. Esa es tal vez la única explicación de un episodio que ocurrió el 21 de febrero de 1988, cuando me aprestaba a participar en una competición de velocidad en moto en las calles del fallido proyecto urbanístico Bello Nikia, al norte de Medellín. Estaba prácticamente listo para salir y con el casco puesto cuando de repente llegaron diez camionetas repletas de hombres armados y se atravesaron en plena pista. De uno de los vehículos bajó mi padre, que se acercó a saludar y revolvió mi pelo con su mano delante de cientos de espectadores. Hijo, no se preocupe, que unas personas querían secuestrarlo. Lo harían durante la competición haciendo que cayera al suelo para llevárselo, pues era el único momento en que andaría solo y sin escoltas. Acá le dejo a Pinina y varios muchachos para que lo cuiden. Corra tranquilo me dio un beso en la mejilla. Me tocó de nuevo la cabeza con la mano y dijo que me deseaba mucha suerte en la carrera, que me lo pasara bien y me abrochara bien el casco. Semanas después, un alto oficial del ejército habría de sumarse a la larga lista de enemigos de mi padre, el general Jaime Ruiz Barrera, quien se estrenó en el cargo de comandante de la cuarta brigada con una operación sin precedentes en Medellín para capturar a mi padre. Ocurrió poco después de las cinco de la madrugada del martes 22 de marzo de 1988, cuando dos mil soldados, tres helicópteros armados y varios tanques de guerra ocuparon la finca El Bizcocho, conocida en la familia como Los Viejitos. Mi padre y diez de sus hombres dormían allí en ese momento, pero una pareja de campesinos que hacían las veces de vigilantes avisaron por radio sobre la presencia de militares. Lo mismo hicieron dos guardias ocultos en la parte de arriba de la avenida Las Palmas, que vieron el descenso de soldados por la montaña. Mi padre logró escapar con Otto, Albeiro Ariza, el campeón y otros siete escoltas, pero pasó dos grandes sustos en el trayecto hacia otro escondite. El primero fue cuando avanzaban por la montaña y de repente salió un soldado de un matorral. Apuntó con su fusil. Lo puso en el pecho de mi padre y dijo que levantaran las manos y se quedaran quietos. Mi padre reaccionó tranquilo y se detuvo al frente del grupo para hablar con el militar. Tranquilo, hermano, tranquilo, que nos vamos a entregar todos. Vea que acá hay uno, hay dos, hay tres conmigo, explicó. Al tiempo que tres de sus hombres se adelantaban para cubrir su fuga con Otto y el campeón. El soldado desconfió e hizo varios disparos que estuvieron muy cerca de impactar en mi padre. Alguna vez me contó que en ese momento sintió la muerte porque los proyectiles estuvieron tan cerca que levantaron tierra y le cayó en la cara. Cuatrocientos metros más abajo, cuando el grupo llegaba a la vía Las Palmas, apareció otro soldado que intentó interceptarlos, pero mi padre le apuntó con su pistola y gritó, F2, somos F2 policía secreta. Déjeme trabajar, hombre, que llevo unos detenidos. Quítese de mi camino. El desprevenido soldado hizo caso, como si recibiera órdenes de un general, y se apartó del camino. Acto seguido mi padre, Otto, el campeón y dos hombres más caminaron en fila montaña abajo. Ese preciso instante fue captado por un fotógrafo del diario El Colombiano, que había llegado al lugar alertado por el despliegue militar. La imagen muestra a mi padre delante y a sus hombres atrás, armados. Mi padre había logrado escabullirse, pero el general Ruiz Barrera tenía planes para su familia. Los militares registraron esa misma mañana el edificio Torres del Castillo, en la transversal inferior con la loma de los balsos, donde detuvieron a mi madre. Una de mis tías sintió temor por ella y dijo que la llevaran también a la corta brigada, donde permanecieron incomunicadas durante un día. En forma casi simultánea y sin importar que yo apenas tenía 11 años, los soldados se dirigieron al colegio San José de la Salle, donde estudiaba, para conducirme a la guarnición militar. No obstante, cuando los militares llegaban, uno de los vigilantes alertó a mi escolta y corrimos hacia la rectoría. El rector me ocultó debajo de su escritorio y desde allí oí el ruido de las botas cuando los soldados entraron preguntando por mí. Carlos, mi abuelo materno de 76 años, también fue abordado por las tropas cuando conducía su automóvil Volvo por una calle de Medellín. Le decomisaron el vehículo y lo condujeron a una base militar en Envigado. Recuerdo que Popeye, él cuenta chistes del grupo, se burló del hecho de que a mi abuelo le hubieran incautado el automóvil. Gracias a Dios le quitaron el coche a don Carlos. Así se acabaron los tacos, atascos, en Medellín. Tras la fallida operación militar, mi padre dio la orden de asesinar al general Ruiz. Pinina y siete de sus hombres alquilaron un apartamento cerca de la cuarta brigada, desde donde observaban sus movimientos. Luego prepararon un potente coche bomba para detonarlo al paso de la caravana de escoltas que acompañaba al alto oficial. Ese sería uno de los primeros atentados con un vehículo repleto de explosivos. Pero no fue posible hacer que estallara porque el control remoto falló en al menos cinco ocasiones. Al general Ruiz lo siguieron por todo Medellín con el coche bomba listo para estallar, pero el oficial era muy astuto en sus desplazamientos. La represalía alcanzó entonces a una de las secretarias del general, que manejaba información sensible. Después de varios días de seguimiento, Pinina le contó a mi padre que ella salía por la tarde y siempre tomaba un taxi en la puerta de entrada de la brigada. Entonces decidieron poner en turno a esa hora varios vehículos de servicio público de mi padre. Hasta que finalmente abordó uno. Semanas después, el ejército ofreció la primera recompensa por mi padre y le pidió a la ciudadanía enviar información sobre él a un apartado postal. En respuesta, se le ocurrió inundar de información a los militares para hacer imposible su búsqueda. Entonces envió a uno de sus hombres al barrio de La Paz y pagó a varias familias para que escribieran cartas dando diferentes pistas sobre su supuesta localización. Cada mensaje debía contar una historia distinta, con letra y papel diferente, y originada en un lugar lejano. Las cartas, por ejemplo, incluían detalles como que Pablo tenía barba y se ocultaba en una casa donde se veían hombres armados, o que en una casa con las cortinas cerradas se veían hombres extraños con armas largas. Y para hacer creíbles a los remitentes, mi padre pagaba para que las cartas fueran enviadas desde los lugares donde se originaban. La idea de mi padre era que cuando el ejército recibiera información cierta ya no sabría a cuál hacer caso. La estrategia debió de dar resultado porque durante varios meses mi padre estuvo oculto sin apremio alguno. Así habría de llegar 1989, un año que resultaría muy convulso para el país y para todos nosotros. Durante esos 12 meses mi padre intensificó la guerra contra el Estado en su afán de lograr que la extradición dejara de ser una herramienta con la que Estados Unidos y Colombia se enfrentaban al poder del narcotráfico. He enterado de que la justicia había obtenido numerosas pruebas que lo vinculaban a la autoría intelectual de la muerte del director del diario El Espectador, Guillermo Cano. Me enteré después de que mi padre había ordenado el asesinato en Bogotá del abogado representante de la familia Cano en la investigación. Dos sicarios lo acribillaron dentro de su vehículo en la mañana del 29 de marzo de 1989. Según me contó el chopo en julio, en el mes anterior, por instrucciones de mi padre previa consulta con el mexicano, el paramilitar Carlos Castaño atentó con un coche bomba contra el director del DAS, el general Miguel Maza Márquez, en el norte de Bogotá. Sin embargo, el oficial resultó ileso porque los hombres de Castaño activaron a destiempo. El control remoto del coche bomba y la onda explosiva golpeó una de las camionetas de su escolta. En relación con ese episodio, el chopo me dijo una vez que Castaño era el indicado para asesinar al oficial porque tenía informantes dentro de la entidad. Además, él era un reconocido informante del DAS y durante varios meses contribuyó con información clave que terminó en varios golpes a la delincuencia. Esa capacidad le dio acceso a Maza, con quien se reunió en varias ocasiones. En otras palabras, Castaño hacía las veces de agente doble que le permitía acceder a información privilegiada de ambos bandos. Según supe tiempo después, mi padre y el mexicano tenían motivos para atacar a Maza. Mi padre, porque conocía en detalle que el jefe del DAS sostenía una sospechosa relación con los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez, sus enemigos del cartel de Cali. Y el mexicano porque Maza había denunciado la existencia del fenómeno paramilitar que Rodríguez Gacha promovía desde el Magdalena medio. Pese al fracaso de la operación contra Maza, mi padre le ordenó a Castaño mantener activo su grupo para intentar un nuevo ataque. La nueva oportunidad vendría semanas después, cuando Maza estuvo delicado de salud y requirió la atención de una enfermera. Hombres de mi padre le ofrecieron mucho dinero para envenenarlo, pero por alguna razón el plan no se concretó. A mediados de junio, mi padre estaba oculto en el escondrijo marionetas de la hacienda Nápoles cuando en el noticiario de las 7 de la noche dijeron que, en la convención del nuevo liberalismo reunida ese día en Cartagena, Luis Carlos Galán había decidido regresar al partido liberal con la condición de que se realizara una consulta interna para escoger al candidato que disputaría la presidencia de la república en las elecciones de mayo de 1990. En el mismo acto, Galán volvió a hablar de la extradición y sostuvo que era la única herramienta eficaz para combatir el narcotráfico. Aunque no subió el tono de su voz, quienes estaban con mi padre en ese momento escucharon una frase que sonó a sentencia. Mientras yo viva, usted nunca será presidente, un muerto no puede ser presidente. Inmediatamente, contactó con el mexicano y quedaron en encontrarse pocos días después en una finca suya en el Magdalena Medio. Así ocurrió, y tras una larga charla en la que evaluaron las consecuencias jurídicas y políticas del crimen, acordaron que mi padre estaría al frente del atentado para asesinar a Galán cuando fuera a Medellín a hacer proselitismo político. Entonces mi padre le dio la orden a Ricardo Prisco Lópera de ir a Armenia, comprar un vehículo y hacer el traspaso a nombre de Elmer Pacho Herrera, el capo de Cali, para que las autoridades lo responsabilizaran del atentado cuando éste se produjera. Mientras Prisco organizaba el plan, a comienzos de julio habría de ocurrir una fatal equivocación porque sicarios de mi padre detonaron un coche bomba al paso de la caravana del gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancourt, creyendo que se trataba del coronel Valdemar Franklin Quintero, comandante de la policía de Antioquia. Cuando supo que la víctima del coche bomba era Roldán y no el coronel, mi padre se enfureció. Después oí que Mame era el responsable de activar el control remoto una vez que Pasquín le avisara de que el objetivo estaba cerca del coche bomba. No obstante, Pasquín confundió el vehículo un Mercedes Benz Azul y la escolta de Roldán con el dispositivo de seguridad de Franklin Quintero y dio por radio la señal que terminó con la violenta explosión que mató al gobernador y a cinco personas más. La ola de terror ordenada por mi padre para amedrentar a los jueces se incrementó en los meses siguientes, cuando sus hombres asesinaron en Medellín a una jueza de orden público y a una magistrada del Tribunal Superior de Medellín. En Bogotá también fue asesinado un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. La lista de compatriotas que cayeron en esta triste guerra se hacía interminable porque mi padre había dejado de medir las consecuencias de sus actos. El primero de agosto, mi padre supo por las noticias que Luis Carlos Galán iría a la Universidad de Medellín a dictar una conferencia. Consideró que era el momento propicio para atacarlo y dio a Prisco y a sus hombres la orden de organizar el atentado, que sería ejecutado con dos cohetes anticarro lanzados hacia el lugar donde estaría el candidato. En la mañana del 3 de agosto todo estaba listo. Prisco ordenó estacionar la camioneta comprada en el municipio de Armenia una Magda Station Wegon en un solar semi abandonado a dos manzanas de la universidad. Desde allí serían lanzados los cohetes. Pero el plan falló porque desde el segundo piso de su casa una señora observó movimientos sospechosos y alertó a la policía, que envió varios uniformados a verificar la información. Descubiertos, los hombres encargados del atentado dejaron abandonado el vehículo y los proyectiles y huyeron. Mi padre llamó al mexicano y, tras contarle lo sucedido en Medellín, acordaron reunirse de nuevo. Tiempo después de sucedidos todos estos hechos, me enteré de que en esa conversación convinieron que el nuevo intento sería en Bogotá, pero bajo la responsabilidad del mexicano. Entonces salió a relucir el nombre de Carlos Castaño, quien mantenía activo el plan para atentar contra el entonces general Miguel Mazza Márquez. Encargado del complot, Castaño acudió a sus contactos dentro del DAS y empezó a obtener información detallada del esquema de seguridad de Galán, así como de su agenda privada. Más tarde oí que, a mediados del mes de agosto, Castaño se comunicó con mi padre y le dijo que todo estaba listo, pero le pidió ayuda porque no había logrado encontrar en Bogotá una ametralladora mini Atlanta, que por su versatilidad y tamaño era el arma requerida para facilitar la tarea de los sicarios. Dos días después y por encargo de mi padre, Pinina consiguió la ametralladora y se la entregó a un hombre que envió Castaño. A través de sus informantes en el DAS, Castaño supo con dos días de anticipación que Galán realizaría una concentración política en la plaza principal del municipio de Soacha, al sur de Bogotá, en la noche del viernes 18 de agosto de 1989. Enterados de los detalles generales, mi padre y el mexicano dieron vía libre a la ejecución del magnicidio, que según Castaño sería infalible porque se proponía infiltrar a varios de sus hombres en el esquema de seguridad de Galán una vez llegara al lugar de la manifestación. Mi padre sabía que el asesinato de Galán tendría graves consecuencias porque el Estado se abalanzaría contra la mafia, especialmente contra él y el mexicano, reconocidos como sus principales enemigos. Por esa razón ordenó a sus hombres reforzar las medidas de seguridad en torno al escondrijo conocido como La Rojita, una casa pintada de rojo en la vía entre Medellín y el municipio de La Ceja, en el oriente antioqueño, donde se escondía por aquellos días. Nosotros continuábamos viviendo en altos, pero nos mudamos al 00, un ático en el edificio Ceiba de Castilla en Medellín. Como de costumbre, mi padre durmió hasta cerca del mediodía de ese viernes 18 de agosto. Cuando despertó le contaron que muy temprano, antes de las 7 de la mañana, un comando de seis hombres encabezados por John Jairo Posada, alias Titi, había acribillado al coronel Valdemar Franklin Quintero cuando su vehículo se detuvo en un semáforo entre los barrios Calazans y La Floresta, en Medellín. El crimen ocurrió al estilo de la mafia siciliana, los sicarios se situaron frente al vehículo del coronel y dispararon sin cesar hasta que vaciaron los cargadores de sus fusiles. Según le contaron a mi padre, el oficial recibió cerca de 150 impactos. Por aquellos días mi padre hacía referencia constante a Salvatore Totorriina, uno de los más famosos miembros de la mafia siciliana, de quien adoptó sus métodos terroristas con coches bomba utilizados para enfrentarse al Estado italiano a través de asesinatos selectivos. Tras el homicidio del coronel de la policía, esa tarde el presidente Barco anunció nuevas y más drásticas medidas para enfrentar el terrorismo del cartel de Medellín. Pero el ambiente de convulsión en el país habría de aumentar esa misma noche, cuando se conoció que Luis Carlos Galán había muerto después de resultar gravemente herido en la plaza de Soacha. El plan de Carlos Castaño había dado resultado. Tiempo después oí que, en la madrugada del sábado 19, Fidel y Carlos Castaño llegaron al escondrijo La Rojita para hablar con mi padre. Nosotros no estábamos allí en ese momento, pero luego me contaron que hablaron de la efectividad de los hombres que participaron en el atentado y previeron la oleada de registros y la persecución que se iniciaría contra ellos. A continuación, mi padre les dijo a los Castaño que él asumiría el coste de la operación, calculado en 250 millones de pesos, que les entregaría en efectivo durante la semana siguiente. Pero Fidel no aceptó. Pablo, tranquilo, que no nos debes nada, yo pongo ese dinero como cuota para la guerra. 1. En la idea de no permanecer demasiado tiempo en el mismo lugar porque los operativos en su contra iban en aumento. Mi padre se fue del escondrijo La Roja hacia la finca El Oro, a pocos kilómetros del puerto de Cocorná, en el Magdalena Medio. Allí se encontraba el 23 de noviembre con mi tío Mario Enao y Jorge Luis Ochoa cuando les avisaron a las 6 de la mañana que varios helicópteros y hombres del cuerpo élite de la policía acababan de salir hacia ese sitio desde la base de Palanquero. Como siempre, mi padre pensó que el operativo no debía estar dirigido contra él y permaneció impasible. Pero estaba equivocado porque minutos después apareció un helicóptero arcillado y todos echaron a correr. El aparato no pudo aterrizar porque mi padre había hecho poner decenas de palos largos unidos entre sí por cables de acero. En medio del desorden por la improvisada fuga, los uniformados empezaron a disparar desde el aire y mataron a mi tío Mario, que no había alcanzado refugio alguno. Mi padre y Jorge Luis lograron huir, pero esa operación en su contra habría de determinar la muerte de su mejor amigo, el único al que hacía caso y ante el que se apocaba, mi tío. Mario, ¿seré el hermano de tus hermanos? Dice en uno de los párrafos de una carta póstuma que le escribió a su amigo del alma. En medio de la feroz cacería de todos los organismos de seguridad del Estado, una noche mi padre recibió en otro escondrijo a uno de sus abogados, que le pidió César la oleada terrorista. Pero mi padre tenía otra opinión. Abogado, Estados Unidos arrodilló a Japón en la Segunda Guerra Mundial a fuerza de bombas. Yo voy a arrodillar a este país del mismo modo. Y lo hizo. A las seis y media de la mañana del sábado 2 de septiembre, don Germán un hombre de 60 años. Integrante del grupo de Pinina hizo detonar un furgón cargado con más de 100 kilos de dinamita en una estación de servicio situada en diagonal a la entrada principal del diario El Espectador en Bogotá. Pocas horas después, hombres enviados por mi padre destruyeron la casa de veraneo de la familia Cano en las Islas del Rosario. Días más tarde, Pinina nos contó estos detalles del atentado a El Espectador cuando lo vimos por unos momentos en un escondrijo. En las semanas siguientes, mi padre habría de sembrar el caos, sus hombres cada vez más diestros en la detonación de coches bomba y artefactos explosivos causaron graves destrozos en una decena de sedes políticas en Bogotá. En el Hotel Hilton de Cartagena y en la sede del diario Vanguardia Liberal de Bucaramanga, entre otros. Convencido de que el gobierno exploraría una salida negociada como la que intentó en 1984 tras el asesinato del ministro Rodrigo Lara, mi padre le pidió al abogado Guido Parra, 2, promover un encuentro con su padrino de bautizo, el exministro Joaquín Vallejo Arbeláez, para enviar un mensaje al gobierno. Mientras estallaban bombas en buena parte del país, la estrategia avanzó y mi padre, Vallejo y Parra se reunieron en la clandestinidad y estructuraron una especie de propuesta de paz de los extraditables, que se entregarían a cambio de amplios beneficios judiciales, como la no extradición. Casi inmediatamente Vallejo se reunió en Bogotá con el secretario general de la presidencia, Germán Montoya Vélez, y lo puso al tanto de la iniciativa de mi padre. No obstante y como ocurrió cinco años atrás, esos contactos se filtraron de nuevo esta vez por el diario La Prensa. Propiedad de la familia Pastrana y el gobierno no tuvo otra opción que decir públicamente que había recibido la propuesta de la mafia pero que la rechazó de forma tajante. Rota de nuevo la posibilidad de negociar y con el gobierno de barco con el sol a las espaldas. Chopo me contó que mi padre y el mexicano decidieron atentar contra el candidato presidencial con más opciones, César Gaviria. Era previsible que el candidato liberal mantuviera las banderas del líder asesinado respecto de la extradición y por eso buscaron de nuevo a Carlos Castaño. Este se dedicó a la tarea de organizar el complot, pero muy rápido se dio cuenta de que Gaviria estaba muy bien resguardado y que atacarlo con los métodos conocidos sería bastante difícil. Así, Castaño decidió que la única manera de eliminar a Gaviria era derribando el avión en el que viajara. Según contó después Chopo, mi padre y el mexicano dieron vía libre a la operación y arete según reconoció en la fiscalía cuando se sometió a la justicia a tiempo. Después se encargó de montar una bomba con un potente explosivo dentro de un maletín. A la vez, Castaño obtuvo la colaboración de un humilde joven con graves problemas de salud, prácticamente desahuciado, para llevar la bomba y activarla cuando el avión hubiese despegado. A cambio le ofreció una jugosa suma de dinero para su familia. En el entorno de la mafia antioqueña, ese muchacho era conocido como Suizo, una abreviatura equivocada de la palabra suicida. Chopo continuó contando que Castaño engañó al Suizo y de paso a arete y cambió la bomba, que ya no explotaría a control remoto sino cuando el avión alcanzara los 10.000 pies de altura. Ante el cuerpo de seguridad de Gaviria y la imposibilidad de conocer la agenda de campaña, Castaño se las arregló para averiguar en la aeronáutica civil que el candidato tenía plaza ese lunes 27 de noviembre en el vuelo 1803 de Avianca, que salía a las 7.13 de la mañana de Bogotá a Cali. 3. La información que había obtenido Castaño resultó equivocada y el avión explotó cuando sobrevolaba el municipio de Soacha, el mismo donde fue asesinado Galán. Pero Gaviria no iba a bordo. La brutal capacidad de desestabilización de mi padre parecía no tener límites y el Estado era incapaz de neutralizar al ejército de sicarios desplegado por todos lados. Aún así, por más poder que él ostentara, estaba claro que las repercusiones de sus actos alcanzarían muy pronto a quienes lo rodeábamos. Ese poder criminal quedó en evidencia una vez más el 6 de diciembre, cuando Carlos Castaño lanzó un autobús repleto de dinamita contra la sede del DAS en el sector de Paloquemao, en el centro de Bogotá, con la intención de asesinar al general Mazá. De nuevo tiempo después, el chopo contó que mi padre le había dicho a Castaño que quería que el edificio del DAS fuese arrancado de sus cimientos y por ello ordenó reforzar la suspensión del autobús para que soportara el peso de 11 toneladas de dinamita. Que según él derribarían la edificación. Los hombres de Castaño empezaron a distribuir la enorme cantidad de explosivos a lo largo de la carrocería y a ras de los vidrios para no despertar sospechas. No obstante, mi padre comentó mucho después que, por la manera en que acomodaron la dinamita, sólo ocupieron 7 toneladas y debieron dejar 4 en la bodega. El autobús explotó muy cerca de la entrada principal del edificio y dejó un centenar de víctimas e incalculables daños materiales, pero una vez más el general Mazá salió con vida. Esa noche, mi padre vio los noticiarios de televisión y las fuentes oficiales aseguraban que el vehículo iba cargado con cerca de 700 kilos de explosivos. Al escuchar la noticia, reaccionó y dijo a los presentes, estos maricas no saben nada, siempre dan el 10% del total de la dinamita que les pongo. La dura confrontación entre el Estado y la mafia habría de dar un giro radical el viernes 15 de diciembre de 1989, cuando mi padre supo por las noticias que el mexicano había sido abatido en una operación de la policía en el puerto de Coveñas, sobre el mar Caribe. Mi padre lamentó la muerte del mexicano, con el que siempre sostuvo una relación muy cercana. Nunca discutieron. Lo consideraba un guerrero presente en las buenas y en las malas. Casi siempre se saludaban con un cálido hola, compadre, porque mi padre fue padrino de bautizo de uno de los hijos del mexicano. A mi padre siempre le llamó la atención que, pese a su aspecto campechano, Gonzalo Rodríguez asumía comportamientos muy particulares, como mandar a desinfectar los baños con alcohol cada vez que iba a entrar, arreglarse las uñas varias veces a la semana y traer el papel higiénico desde Italia. Mi padre nos contó una vez que el mexicano le había expresado algunos temores por su vida. Estaba oculto en el Peñol, en el escondrijo conocido como La Isla, y le hizo saber a mi padre que le habían contado que la policía y el cartel de Cali lo tenían en el punto de mira porque alguien de su organización lo estaba delatando. Su desconfianza era tanta que de pronto salió de la isla a través de una trocha hasta una finca ubicada en el municipio de Barbosa, Antioquia. Pero dos semanas después se fue corriendo de allí porque de nuevo tuvo la certeza de que le pisaban los talones. Mi padre le propuso que se fuera al escondrijo donde él estaba, pero el mexicano dijo que prefería moverse hacia la costa. Hombre, Andrés así le decía mi padre al mexicano, véngase conmigo que la costa es muy peligrosa, allá no hay selva y los gringos te atrapan en cualquier parte. Puntos suspensivos, con el mar al lado es peor. Muerto el mexicano y sin opciones a la vista para negociar con el gobierno. De nuevo mi padre echó mano de la violencia y el chantaje para mantener en vigor su desafío al estado. Cinco días después de la operación contra Rodríguez Gacha y cuando el país todavía celebraba el golpe al cártel de Medellín, las noticias revelaron que los hombres de mi padre secuestraron en Bogotá a Álvaro Diego Montoya, hijo del secretario de la presidencia, Germán Montoya, y en Medellín raptaron a Patricia Echavarría de Velázquez y a su hija Dina, hija y nieta, respectivamente, del industrial Elquina Echavarría, consuegro del presidente Barco. Los secuestros derivaron muy pronto en un acercamiento con el gobierno y una nueva opción para que mi padre se entregara a la justicia. La familia Montoya buscó los buenos oficios de los industriales J. Mario Aristizábal y Santiago Londoño, quienes a su vez contactaron con el abogado Guido Parra para que intentara convencer a mi padre de liberar a los secuestrados. Las señales que recibió mi padre desde el alto gobierno a través de Aristizábal y Londoño, en el sentido de que era posible obtener un tratamiento jurídico especial. Lo llevaron a mediados de enero de 1990 a dejar en libertad a las tres personas que tenía en su podería expedir un comunicado, en nombre de los extraditables, en el que reconocía el triunfo de las instituciones y anunciaba una tregua unilateral. Y en una prueba de buena voluntad justo cuando el presidente de Estados Unidos, George H. W. Bush, se encontraba en Cartagena en visita oficial entregó un complejo coquero en Urabá. Un vehículo escolar con una tonelada de dinamita y un helicóptero. Los acercamientos secretos entre mi padre y los emisarios del gobierno llegaron incluso a la elaboración de un documento que planteaba las condiciones de su entrega. Sumada al hecho imperceptible de que el gobierno empezó a demorar el trámite de algunas extradiciones. Por aquellos días el presidente Barco llegó incluso a decir que si los narcotraficantes se rinden y se entregan, se podría pensar en un acuerdo. Muchas veces le pedí a mi padre que encontrara una solución pacífica a sus problemas y lo conminé a terminar la violencia y dedicarse a su familia. Sin embargo, el 22 de marzo de 1990, el asesinato del dirigente de izquierda Bernardo Jaramillo Osa, candidato presidencial de la Unión Patriótica, y la inmediata renuncia del ministro de gobierno, Carlos Lemos Simmonds que lo había acusado de pertenecer a las FARC, dieron al traste nuevamente con la posibilidad de una salida negociada con mi padre y marcaron el inicio de una oleada terrorista sin antecedentes en el país. Casi inmediatamente después del crimen de Jaramillo, las autoridades señalaron a mi padre como responsable, pero él divulgó una carta en la que rechazó la acusación y, por el contrario, dijo que sentía aprecio por el político porque se había opuesto a la extradición y además era partidario de negociar con la mafia. Al final del mensaje, mi padre recordó una entrevista de Jaramillo en la revista Cromos, en la que dijo que ahora todo se lo achacan al señor Pablo Escobar. Él va a ser el chivo expiatorio de todas las bellaquerías que se han hecho en el país durante estos años. Aquí hay altas personalidades del Estado que están comprometidas con los grupos paramilitares y tienen que responderle al país por los crímenes que han cometido. Mi padre solía decir, cuando recordaba esta muerte, que Jaramillo Osa le había solicitado que intercediera ante los Castaño para que no lo mataran. Fidel y Carlitos fueron, pero como son mis amigos no puedo salir a aclarar nada. 4. Lo cierto es que la renuncia del ministro Lemus dejó al descubierto que, tras el secuestro de Álvaro Diego Montoya en el diciembre anterior, el gobierno de Barco abrió la puerta de una negociación con mi padre que el país desconocía. Entonces, los funcionarios que habían intervenido en ese proceso entre ellos Germán Montoya salieron a decir públicamente que la extradición nunca estuvo en juego y que la única opción posible era la rendición incondicional de los narcotraficantes. Respecto de Lemus, recuerdo una frase de mi padre, vea ahora con las que me sale ese Lemus. Me daña todo, y ahora que lo echaron y que no tiene poder, manda a decir que está a mis órdenes, que en lo que me pueda colaborar. La fallida negociación, sumada al engaño que percibió mi padre, lo llevó el 30 de marzo de 1990 a anunciar a través de los extraditables la reanudación de la guerra contra el Estado. En las semanas siguientes, su aparato criminal desató una nueva y terrible oleada terrorista. Oí que algunos de sus hombres comentaron que habían detonado bombas en los barrios de Kiriwa y Deniza en Bogotá, en el centro de Cali y en el Hotel Intercontinental de Medellín. Al mismo tiempo, ordenó atacar frontalmente a la fuerza élite de la policía, un grupo especial creado para perseguirlo. Resultado, dos coches bomba estallaron al paso de camiones que transportaban esos comandos. Por otro lado, mi padre había recopilado información precisa sobre los atropellos que cometían las autoridades en la ciudad con tal de localizarlo. Por aquellos días eran frecuentes las masacres en las esquinas de los barrios populares de Medellín, ejecutadas por pistoleros que buscaban diezmar su ejército privado. Incluso un noticiario publicó que una patrulla militar frustró una masacre y detuvo a varios agentes de la Dijín. Cinco, en represalia, él se propuso combatir a fondo a la policía de Medellín con dos métodos muy violentos. El primero, según me contó Pinina después de sucedidos los hechos, mediante ataques selectivos con dinamita a través de la figura del suizo suicida, es decir, personas a las que inicialmente ponían a traficar con pequeñas cantidades de coca y les pagaban cumplidamente para infundirles confianza. Luego, las engañaban y las mandaban con un encargo, pero esta vez ya no llevaban coca sino dinamita. Envuelta de la misma forma que los paquetes de polvo blanco. Así, cuando pasaban por retenes o estaciones policiales, personas ubicadas estratégicamente accionaban la carga por control remoto. Mi padre comentaba a sus hombres que los controles remotos comprados por sugerencia del terrorista español contratado para instruir a sus hombres no funcionaban bien y, por eso, ordenó comprar otros de aviones de aeromodelismo. El segundo, mediante el plan pistola contra los policías de la ciudad. Para hacerlo, mi padre ordenó sacar decenas de armas que había almacenado en escondites de diferentes lugares de la ciudad y se las entregó a las bandas de las comunas para que se defendieran y, al mismo tiempo, asesinaran a cuanto policía vieran en las calles. Los sicarios recibían una recompensa dependiendo del rango del uniformado muerto. Más de 300 policías fueron asesinados en corto tiempo en toda la ciudad. Una vez pasó esta horrible época, se comentaba que para cobrar bastaba que el sicario llegara a una de sus oficinas con el recorte del periódico donde hubiera aparecido publicada la noticia. Solo nos van a llamar a negociar si creamos un caos extraordinario, y así será le dijo por aquellos días al abogado Aristizábal, quien fue a consultarle algunos asuntos jurídicos. Con semejante ambiente de guerra en Medellín, con escuadrones de hombres armados de uno y otro bando circulando por la ciudad, que prácticamente vivía una guerra civil. A comienzos de junio de 1990 mi padre decidió sacarme del país con la excusa de ver a la selección de Colombia en el Mundial de Italia. Me envió con mi pariente Alfredo Astado y Compita y Juan como guardaespaldas. Mi padre estaba temeroso de que sus enemigos me localizaran allá, y por eso contrató a un hombre al que le envió mis fotos y huellas digitales para que me hiciera documentos nuevos, de los cuales se ufanó porque estaba seguro de que pasarían los controles migratorios o policiales en cualquier parte del mundo. Así fue, porque el 8 de junio asistimos al partido inaugural entre Italia y Austria en el Estadio Olímpico de Roma y en los días siguientes acompañé a la selección de Colombia en sus partidos con Yugoslavia y Alemania. A todos los escenarios entré con la cara pintada de amarillo, azul y rojo. Me cubrí la cabeza con una bandera y usé gafas oscuras que me hicieron irreconocible. No obstante, nuestra permanencia en Europa habría de ser muy complicada porque no podía despegarme de los diarios y revistas que llegaban con 8 días de atraso para enterarme de alguna manera de lo que sucedía en Colombia y con mi padre. Así fue como supe que el 14 de junio mi padre sufrió un duro golpe porque la policía dio muerte a Pinina, el verdadero jefe militar de su organización. 6. Como los hoteles italianos no daban abasto, viajamos en tren a Lausana, Suiza, y nos hospedamos en el hotel de la Paix. Yo evité salir a hacer turismo y preferí jugar a cartas con Pita y Juan, pero el largo encierro de los huéspedes extranjeros debió parecerle sospechoso al consenje del hotel, que alertó a las autoridades locales. Al mediodía salimos a tomar el aire y a comer en un restaurante chino, en el que entraron 10 policías que nos detuvieron y nos sacaron esposados. Afuera había más policías y no menos de 10 patrullas con las sirenas encendidas, y la manzana estaba acordonada con cintas amarillas que impedían el paso de los transeúntes. Nos separaron a todos y me llevaron a una comisaría de la policía secreta donde había un calabozo de puertas rojas y vidrio blindado. Allí me hicieron desnudar. Me registraron por segunda vez. Cinco horas después, un hombre y una mujer me sacaron en un vehículo y me llevaron a otra comisaría secreta donde me interrogaron durante dos horas. Dijeron que no entendían por qué un joven de apenas 13 años llevaba puesto un reloj Cartier de 10.000 dólares. Les respondí que mi padre era ganadero en Colombia y que con la venta de unas cuantas reses, pues tenía más de 3.500, me había regalado el reloj. Finalmente no encontraron motivo para detenerme y no tardé en encontrarme con Alfredo y mis guardaespaldas, que también habían recobrado la libertad. Los policías preguntaron a qué lugar podían llevarnos porque estaban avergonzados y respondimos que al mismo restaurante chino de donde nos habían sacado. La convulsión que vivía Medellín en aquella época de vida a la guerra declarada entre mi padre. Las autoridades y el cartel de Cali habría de desencadenar una aterradora masacre justo el día en que la selección colombiana fue eliminada por Camerún. Ocurrió en la noche del sábado 23 de junio de 1990, cuando un comando armado irrumpió en la discoteca Oporto, en una casa finca en el poblado, conocida como el lugar de diversión de los ricos de Medellín. Cerca de 20 hombres vestidos de negro, con gorras de cuero y armados con ametralladoras, llegaron en dos camionetas negras con vidrios polarizados, intimidaron a los asistentes y los hicieron bajar en fila hacia el aparcamiento del lugar. Luego dispararon de forma indiscriminada, asesinaron a 19 jóvenes de entre 20 y 24 años, y dejaron heridos a medio centenar. Nuevamente, las autoridades se apresuraron a señalar a mi padre como responsable con el argumento de que él odiaba a los ricos de Medellín. Pero tiempo después, encerrados en un escondrijo, hablé con él sobre esa masacre en específico y me dijo que no la había ordenado. —Gregory, si hubiera sido así, te lo diría, ¿cuántas cosas he hecho ya como para no reconocer una más? Muy cerca de ahí estaba instalado un retén del grupo Elite y los sicarios pasaron sin problema. Yo creo que esa matanzala hicieron ellos mismos porque a ese lugar iban con mucha frecuencia varios escoltas de Otto, y solo cayó uno de los míos ahí, puntos suspensivos, el resto era gente sana. Pese a las comodidades del viaje, yo estaba muy intranquilo por saber la verdad de la situación de mi padre y su futuro inmediato y por eso le envié varias cartas. Él respondió con un extenso mensaje que escribió el 30 de junio y que yo recibí una semana después. Justo cuando mi madre y Manuela estaban a punto de llegar a Europa para reunirse con nosotros porque la idea de mi padre era que estudiáramos idiomas. Querido hijo, te envío un abrazo muy grande y un saludo muy especial. Te extraño y te quiero mucho, pero al mismo tiempo me siento tranquilo porque sé que disfrutas de tu seguridad y de tu libertad. Te cuento que yo tomé la determinación de enviar a tu madre y a tu hermanita contigo porque en la carta que me escribiste me dijiste que querías que nadie te faltara cuando regresaras. Y tú sabes que la situación aquí se tornaba un poco difícil. Claro que no vayas a olvidar nunca lo que siempre te he dicho, hay que creer en el destino de los seres humanos porque está marcado para bien o para mal. En estos días estuve leyendo en la prensa la carta que al presidente argentino Carlos Menem envió su hijo recriminándole que había expulsado del palacio presidencial a su familia y diciéndole que le faltaba hombría y que el poder lo había mareado. Quedé asombrado y perplejo y varias veces volví a leer tu carta anterior para poderme sentir orgulloso y tranquilo. Lo único que yo deseo es que estés tranquilo y que te sientas bien. Que comprendas que a veces las familias se deben separar un poco porque suceden cosas en la vida. Yo quiero que todo lo tomes con mucha serenidad y que te imagines que estamos separados. No porque se hubiera presentado esta situación desagradable, sino porque vamos a pensar que aunque somos una familia muy unida, yo como padre he hecho un gran esfuerzo para permitirte que vayas a estudiar un tiempo para que el futuro sea más bonito y más claro. Vamos a suponer que he tenido que sacrificar muchas cosas. Vamos a suponer que hemos tenido que vender nuestra casa para poder permitir que ustedes se queden estudiando en esas tierras unos cuantos meses. Qué triste sería para todos nosotros que hubiera sucedido lo que pasó con el presidente de Argentina. Qué sacrificio puede ser más duro para mí que la ausencia de ustedes. Si tú muestras serenidad a tu madre y a tu hermanita, ellas estarán tranquilas y si tú ríes, ellas y yo también reiremos. Disfruta de todo porque cuando yo tenía 13 años como tú, no tenía nada, pero nadie fue más feliz que yo. No vayas a desaprovechar esta oportunidad para que aprendas los idiomas, para que aprendas las técnicas y para que conozcas las culturas. Ojo con esto, recuerda que no estás en tu tierra y por lo tanto no debes hacer nada que no sea legal. No vayas a permitir que nadie te dé malos consejos. Sólo tú harás lo que te diga tu conciencia. No vayas a probar nada que no sea correcto. Recuerda que, además de ser tu padre, he querido ser siempre tu mejor amigo. Los valientes no son los que se toman un trago de licor delante de sus amigos. Los valientes son los que no se lo toman. Perdóname toda esta filosofía y esta carta tan larga, pero es que quiero dedicarte ahora que es sábado un poco de tiempo como si hubieras venido a visitarme. De mí te cuento que estoy muy bien. Mucho trabajo, mucha organización, pero todo muy bien. Estamos creciendo. Esto será grande. Tu madre te lo debe haber contado y, además, estoy muy contento porque los torturadores ya están siendo relevados. Los más importantes de ellos ya se quedaron sin el uniforme y eso es muy positivo. Quiero que me envíes más fotos y que me cuentes a qué te dedicas y qué haces. No pierdas ni un minuto. Disfruta de tu vida y camina o practica algún deporte. Si te dedicas a practicar algún deporte, podrás encontrar el lugar donde se oculta la felicidad. Te seguiré escribiendo y estaré muy pendiente. Te quiero mucho, 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 30 de junio de 1990. Una vez terminó el mundial, viajamos a Frankfurt, Alemania, donde nos encontramos con mi madre, Manuela y otros parientes. Después de conocer varias ciudades, regresamos a Lausana y mi madre y yo nos matriculamos en una academia para estudiar inglés hasta finales de año. Habíamos asistido a las primeras clases cuando recibimos una nueva carta de mi padre, firmada el 17 de julio, en la que por primera vez en mucho tiempo reflejó un panorama optimista sobre su situación personal y la del país. He decidido cambiar de estrategia y la guerra se parará en el nuevo gobierno, ya que el presidente electo ha dicho que la extradición no es un compromiso y que todo depende de la situación de orden público. Y la situación de orden público será buena entonces. La Asamblea Nacional Constituyente será elegida muy pronto, porque ya el pueblo lo decidió. Y estoy absolutamente seguro de que el primer artículo que redactará será el que prohíbe la extradición de colombianos. Y la mejor noticia de todas es que, cuando se cumpla el relevo ya decretado, se acabará el problema de seguridad de ustedes y podrán regresar. No obstante los buenos augurios contenidos en el mensaje de mi padre, el 12 de agosto de 1990, apenas cinco días después de la posesión de César Gaviria como presidente, la policía dio muerte en Medellín a Gustavo Gaviria, primo de mi padre, su compañero de andanzas desde niños, el hombre leal. Según contó la viuda, seis agentes del bloque de búsqueda registraron la casa de Gustavo con la intención de llevárselo, pero él se aferró a los barrotes de la puerta y, como no pudieron sacarlo, le dispararon. También dijo que Gustavo estaba desarmado y alcanzó a pedir ayuda a un servicio de emergencias de Medellín porque lo iban a matar. En la lejana Suiza oímos en los primeros días de septiembre que mi padre había acudido nuevamente a su recurrente método de secuestrar a personas importantes, esta vez para arrinconar al naciente gobierno de Gaviria. Nos contaron que un comando encabezado por Comanche secuestró bajo engaño a los periodistas Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay y directora de la revista Hoy x Hoy, Azucena Liébano, Juan Vituta y Girobus y a los cámaras del programa de noticias televisivo Cripton Richard Becerra y Orlando Acevedo. La orden incluyó secuestrar al entonces director del diario El Colombiano, Juan Gómez Martínez, pero sus hombres fallaron porque se atrincheró con un revólver en una esquina de la casa y no pudieron sacarlo de allí. Diana Turbay y su grupo fueron recluidos en una finca en el municipio de Copacabana. Desde el instante en que ella supo que estaba en manos de mi padre, ambos mantuvieron comunicación por carta. Comanche fue el contacto entre los dos y, según me dijo un día mi padre, varias veces le prometió a Diana que bajo cualquier circunstancia respetaría su vida. La estrategia de chantaje a la flor innata de la sociedad funcionó porque, el 5 de septiembre, el presidente Gaviria anunció un cambio radical en la lucha contra los narcotraficantes y expidió el decreto 2047, que ofrecía rebajar las penas a quienes se sometieran a la justicia, y anulaba la extradición a cambio de la confesión de delitos. Mi padre examinó el decreto y les dijo a sus tres abogados, entre ellos Santiago y Roberto Uribe, que hablaran con el gobierno porque el contenido no lo beneficiaba y lo mejor era modificarlo. Para fortalecer su capacidad intimidatoria, dos semanas después, el 19 de septiembre, los hombres de mi padre secuestraron a Marina Montoya, hermana del secretario de la Presidencia y a Francisco Santos Calderón, jefe de redacción del diario El Tiempo. Con un botín de secuestrado suficiente para negociar, mi padre ordenó atacar a fondo al cartel de Cali, que recientemente había fallado en varios ataques contra él e incluso en dos intentos de secuestro contra mí. Esa fue una de las razones por las cuales mi padre nos sacó del país. Así, el martes 25 de septiembre, 20 sicarios dirigidos por Tyson y El Chopo tomaron por asalto la finca Villa de Legua, entre los municipios de Candelaria y Puerto Tejada, al sur del Valle del Cauca, porque sabían que esa noche los capos iban a jugar un partido de fútbol. En medio de un intenso tiroteo, los sicarios de mi padre asesinaron a 19 personas, entre ellas 14 jugadores. Pero el merpacho Herrera, dueño de la propiedad y otros jefes del cartel lograron escapar por entre los campos de caña de azúcar aledaños. A su regreso a Medellín, Chopo entregó la agenda personal de Herrera, que dejó abandonada en el lugar. Mi padre la revisó y rió a carcajadas porque las anotaciones demostraban que su principal enemigo era muy tacaño. Apuntaba los bajísimos sueldos que les pagaba a sus empleados y hasta los gastos más pequeños. Lo cierto es que casi tres años después de iniciada la guerra entre los carteles, los hombres de mi padre habían destruido medio centenar de farmacias droguerías de la cadena drogas la rebaja en Medellín, Pereira, Manizales, Cali y otras poblaciones menores. Y en respuesta a un ataque desde un helicóptero cuando se encontraba en la hacienda Nápoles, que falló porque la aeronave de los Rodríguez cayó a tierra. Mi padre contó que envió a Otto a Estados Unidos a aprender a pilotar helicópteros Bell Ranger con la idea de lanzarles una bomba. El curso costó 272 mil dólares y fue impartido al lado del puerto de Miami por un esguerrillero nicaragüense. Igualmente, mi padre contrató a tres hombres para examinar los miles de llamadas telefónicas que entraban y salían entre Medellín, Cali y el Valle del Cauca. Los enormes listados eran suministrados por funcionarios de la empresa de teléfonos local. Así, los empleados de mi padre, con regla, lupa y marcador fluorescente en mano, hacían el cruce entre las llamadas que entraban y una lista que contenía los números de los capos de Cali. Si alguno coincidía, se lo entregaban a mi padre, que enviaba a sus hombres a hacer registros y detenciones. Lo mismo sucedía con los coches que circulaban en Medellín con matrícula de Cali o del suroeste del país. Un nuevo mensaje que recibimos de mi padre a finales de noviembre nos recordó que la guerra en Colombia estaba lejos de terminar. El 14 de noviembre, escribió una carta en la que se afianzaba en sus reservas sobre la posibilidad de encontrar una salida jurídica para él. Cuando ustedes se fueron, me ilusioné mucho porque los señores importantes me mandaron a llamar y me prometieron el cielo y la tierra. A mi delegado lo atendía directamente el señor importante y le dedicaba dos o tres horas. La señora importante me escribía, pero después quisieron salir con tonterías y yo no podía aceptar eso después de ver lo que hicieron con mi socio, Gustavo Gaviria. Yo creo que lo que le pasó a mi socio nos perjudicó mucho porque con eso ellos creyeron que ello estaba acabado. Ahora están muy asustados y sé que todo saldrá bien. Mientras tanto, la guerra con los capos de Cali habría de forzar nuestro regreso de Europa en la primera semana de diciembre de 1990 porque descubrimos que dos hombres nos seguían a todas partes. Incluso una vez que fuimos a varios supermercados buscando Facebook, Plátanos. De inmediato informé a mi padre, que nos ordenó regresar cuanto antes a Colombia. En medio de una gran incertidumbre llegamos al escondrijo donde estaba refugiado mi padre, un amplio apartamento en el séptimo piso de un edificio situado en la avenida oriental de Medellín, en diagonal a la clínica Soma. Mi padre estaba acompañado por el gordo y su esposa, Popeye y la India. Una picante morena que Chopo consiguió para que le ayudara con las tareas y algo más. La estancia en ese lugar se haría muy tediosa porque el apartamento era desapacible, aburrido. No había nada que hacer y tampoco podíamos asomarnos a las ventanas porque los vidrios estaban tapados con las cortinas. No había televisión por cable y jugábamos a juegos de mesa o leíamos libros. Habíamos pasado del encierro en Suiza a un encierro peor. Durante esos días, mi padre nos contó detalles de cómo estaba logrando que el gobierno cediera a sus pretensiones de obtener beneficios judiciales, incluida la no extradición. Claro, sabía que tenía en sus manos un poderoso mecanismo de presión como el secuestro, Diana Turbay, Francisco Santos, Marina Montoya, los periodistas y cámaras del noticiario Cripton, así como Beatriz Villamizar y Maruja Pachón de Villamizar cuñada de Luis Carlos Galán, secuestradas en noviembre anterior por un comando encabezado por en su fe. Por aquellos días de diciembre, mi padre ya había obtenido el compromiso del gobierno de modificar el decreto 2047 expedido tres meses atrás. Porque a él y a sus abogados les parecía que la extradición debía ser suspendida con la simple presentación del implicado ante un juez. Según nos dio de las 7 y de las 9 y media de la noche y no se exasperaba verlo cambiar de canal para ver qué decían en uno u otro informativo. Empezamos a quejarnos y entonces me hizo el favor de comprar un televisor cuya pantalla se partía en dos. Así pudo ver de forma simultánea los dos canales y poner el sonido del noticiario que le interesaba. Aun cuando el asunto de los decretos de sometimiento copaba el interés de mi padre, nos dimos cuenta de que él, como siempre, tenía un plan B para resolver sus líos con la justicia. Lo supimos porque, en la noche del domingo 9 de diciembre de 1990, estuvo muy pendiente del resultado de la elección de los 70 constituyentes que modificarían la constitución nacional vigente desde 1886. Cuando la Registraduría Nacional dio a conocer la composición final de la Asamblea Nacional Constituyente que iniciaría sus sesiones en febrero de 1991, notamos en él una sonrisa socarrona. Eso de los decretos no me da confianza. Así como anuncian que los cambian como yo les digo, mañana vuelven y los cambian de nuevo cuando yo esté detenido. Pero si el cambio está en la constitución, ahí sí no me pueden joder. Acto seguido, mi padre nos contó que en octubre anterior cuando estábamos en Europa, durante la campaña de elección de los constituyentes, recibió un mensaje de los capos del cartel de Cali donde le pedían unirse para impulsar candidatos que les garantizaran eliminar la extradición en la nueva constitución. Les mandé decir que hicieran lo que tuvieran que hacer, que yo haría lo mío, que sobornaran al que tuvieran que sobornar, dijo a manera de resumen. Y concluyó diciendo que él ya tenía asegurada una buena cantidad de votos para cuando la constituyente abordara el tema de la extradición. Entretanto, el 15 de diciembre, mi padre se levantó como siempre al mediodía y observó en los diarios que en el gobierno había un nuevo decreto. El 3030, los periódicos publicaron el texto completo y ello le facilitó la lectura. Después de su desayuno almuerzo como siempre, plátano maduro frito en cuadraditos y revueltos con huevo, arroz y carne se quedó en el comedor y se dedicó a leer con detenimiento el contenido del nuevo decreto con el que el gobierno pretendía que él se sometiera a la justicia. A ver si me concedieron lo que pedí dijo, y luego se sumió en un profundo silencio que habría de durar cinco horas, al cabo de las cuales había subrayado casi todo el texto con un bolígrafo y llenado varias hojas en las que apuntó sus comentarios. Pasadas las 5 de la tarde, cansado, nos dijo que estaba en desacuerdo con numerosos aspectos del decreto y que iba a enviar sus sugerencias para que el gobierno expidiera otro. En medio de nuestra expectativa, esa misma noche mi padre se sentó a escribir una larga carta que envió a sus abogados con destino a la casa de Nariño. También contenía instrucciones de lo que sus asesores debían decir en privado a los medios de comunicación, pero de parte de los extraditables. Tal como él lo pidió, los medios de comunicación informaron de que los extraditables habían hecho saber al gobierno que el 3030 parecía un decreto de guerra y se mostraban en desacuerdo con la mayor parte del articulado. Mi padre, a través de sus abogados, insistía en la eliminación de la confesión porque el nuevo decreto la ponía como requisito indispensable para acceder a los beneficios judiciales. A mi padre, ese artículo le pareció inaceptable. Tres días después, mi padre se llevó la sorpresa de que Fabio Ochoa, el menor de los hermanos Ochoa, se había sometido a la justicia y ya estaba recluido en la cárcel de alta seguridad de Itawi. Tres semanas más tarde lo harían Jorge Luis y Juan David Ochoa. Mi padre no entendió muy bien las razones que tuvieron sus amigos para aceptar las condiciones de los decretos de rebaja de penas, y aunque le pareció una decisión apresurada, decidió esperar. Comenzaba 1991 y regresamos al deprimente encierro del escondrijo en la avenida oriental de Medellín porque habíamos pasado el fin de año con mi tío Roberto. Mi padre consideró más seguro que estuviéramos con él. Y tal como preveíamos, mi padre estaba dispuesto a jugársela a fondo porque sabía que ese año sería decisivo en nuestras vidas. Nos causó mucha impresión cuando Chopo nos contó después de ocurrido que mi padre había decidido asesinar a Marina Montoya para presionar al gobierno, que no había respondido al memorando de modificaciones del decreto 3030 de diciembre anterior. El incumplimiento de la promesa pública del gobierno por petición de las familias de que no intentaría la liberación de los secuestrados por la fuerza habría de crear una crisis de grandes dimensiones a finales de enero de 1991. En un fallido intento de rescate en una finca del municipio de Copacabana, Diana Turbay fue alcanzada por varias balas cuando corría con el camarógrafo Richard Becerra y falleció horas más tarde. Aun cuando el gobierno y la policía aseguraron que los secuestradores les dispararon en el momento de la llegada de la policía, mi padre siempre me dijo que había sido muy claro en decirles a sus hombres que preservaran las vidas de los rehenes, tal como se lo había prometido a la periodista Turbay. Un par de semanas después, cuando la espuma del escándalo había bajado y mi padre seguía enviando mensajes públicos en los que se mostraba dispuesto a someterse a la justicia. Recibió una nota en la que le contaron que un grupo grande de agentes de la Dijín Organismo Secreto de la Policía estaba estacionado dentro de un camión debajo del puente de la avenida San Juan, a 50 metros de la plaza de Toros la Macarena. Pasado el tiempo, escuché una conversación de Giovanni en la que comentaba que mi padre lo envió en un automóvil Renault 9 blanco que ya estaba acondicionado con 150 kilos de dinamita. El vehículo estalló y murieron 18 personas, 3 suboficiales, 6 agentes de la Dijín y 9 civiles. Mi padre estaba seguro de que los integrantes de la Dijín pertenecían a una organización secreta proveniente de Bogotá conocida como Los Rojos, que realizaba asesinatos selectivos en Medellín. Pese a las razones de mi padre, mi madre y yo consideramos que él había llegado demasiado lejos en su afán de arrinconar al Estado. Por eso, tras los hechos de la plaza de la Macarena, que además de los muertos dejó decenas de personas heridas, le pedí detenerse. ¿Qué te pasa, hijo, que estoy cansado de tanta violencia, padre? Muy cansado y muy triste por la muerte de personas inocentes. A ese peligro también están expuestos nuestros familiares y amigos. Y con esas bombas explotando de manera indiscriminada, cualquiera podría caer. Hasta la abuela Hermilda, esa no es la manera de resolver tus problemas, esa es la forma de agrandar los problemas de todos. Recuerdo que estábamos solos en el comedor, mi madre me abrazó mientras le decía, «Míster, por Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? Escucha las súplicas de tu hijo y de todos nosotros, por favor, para estas tragedias. Vea, mi amor, y vea, hijo, habrán caído unos pocos inocentes, pero acabé con muchos de los autores de asesinatos selectivos en la ciudad. La guerra es la guerra y en ella muere al que le toca. El destino de los hombres está marcado para bien o para mal. Mi padre pareció entender nuestras razones y en las semanas siguientes habría de concentrarse en mantener contacto con el gobierno a través de sus abogados y en estar al tanto de las deliberaciones en Bogotá de la Asamblea Constituyente, que debía terminar sus sesiones a comienzos de julio siguiente y promulgar la nueva Constitución. Él sabía que el punto relacionado con la extradición estaría sobre la mesa de discusión en los primeros días de junio y hacia allá dirigió sus baterías a lograr su abolición por mandato constitucional. Parecía sencillo hacerlo, con el voto de los asambleístas que él y los demás carteles de la droga ayudaron a elegir en diciembre anterior. El rumor que corrió por aquella época fue que el cartel de Cali invirtió 15 millones de dólares y mi padre 5 millones para eliminar la extradición de la nueva Constitución. Unos días después, el 16, fui a un lugar conocido como El Vivero, al lado de Monte Casino, la mansión de Fidel Castaño, a celebrar el cumpleaños de la menor de mis tías maternas. Era la primera vez que veía tanta gente reunida socialmente desde mi regreso de Suiza en diciembre del año anterior. La homenajeada y ya nos criamos prácticamente como hermanos. Ella había invitado a algunas de sus amigas del bachillerato, entre quienes estaba Andrea, una hermosa joven de 17 años a la que no me animé a invitar a bailar, pero le pedí a mi tía que me la presentara. Desde ese instante, Andrea y yo nos quedamos charlando sin parar. El destino quiso que durante esas minivacaciones en mi familia hubiera una sucesión de primeras comuniones, cumpleaños y encuentros a los que mi tía invitaba a su amiga Andrea, con la que yo no paraba de coquetear. Al cabo de mes y medio de llamadas, flores y cartas con poemas, me fundí con ella en un beso en la avenida Las Palmas, en un escondrijo desde el que se divisaba Medellín. Desde ese instante estoy unido a ella en una intensa y hermosa relación que ya cumple más de 20 años. Días después del comienzo de mi relación con Andrea apareció el padre Rafael García Herreros, un hombre más allá del bien y del mal, presentador durante años del programa El Minuto de Dios que se transmite todos los días a las 7 de la noche. En las semanas siguientes, el sacerdote jugaría un papel decisivo en la entrega de mi padre a la justicia. A don Fabio Ochoa Restrepo se le ocurrió que el padre García Herreros, viejo conocido suyo, podría influir de alguna manera en mi padre para que no continuara sus actos violentos, para que dejara en libertad a los secuestrados y se sometiera a la justicia con plenas garantías de seguridad y sin que lo extraditaran. Don Fabio le hizo llegar su iniciativa a mi padre, que la aceptó de inmediato. Luego buscó al sacerdote, que no sólo se comprometió a hacer lo necesario, sino que una de esas noches le envió un primer mensaje a mi padre a través del Minuto de Dios. Me han dicho que quieres entregarte, me han dicho que quieres hablar conmigo. Oh, mar de Coveñas, a las 5 de la tarde, cuando el sol esté cayendo, ¿qué debo hacer? A partir de ese momento, mi padre y el sacerdote se cruzaron cartas en las que estuvieron dispuestos a reunirse y, durante semanas enteras, el Minuto de Dios se convirtió en el puente de comunicación entre ellos. Quiero servirte de garante para que te respeten todos tus derechos y los de tu familia y amigos. Quiero que me ayudes para saber qué pasos debo dar, le dijo el religioso a mi padre en uno de sus mensajes. Además, la fraseo, mar de Coveñas se hizo famosa, aunque en realidad era una especie de santo y seña entre mi padre y el sacerdote. Omar era la identidad secreta del médico, un hombre que por aquellos días se escondía con mi padre e iba a recoger al sacerdote a la finca de don Fabio Ochoa para llevarlo con él. Mientras el país seguía de cerca a García Herreros, nos enteramos por el noticiario de que mi padre había vuelto a demostrar que no olvidaría a quienes en algún momento tomaron decisiones contra él. En este caso, el exministro de justicia Enrique Lohmurtra, quien fue asesinado cuando salía de impartir clase en la Universidad de la Salle en Bogotá. A mi padre le pareció oportuno que Manuela y yo viajáramos a Estados Unidos a resguardarnos de cualquier ataque, pues si bien él se sentía confiado en su poder, temía que nos utilizaran como elementos de presión en un momento tan decisivo para su entrega a la justicia. Mientras nosotros iniciábamos un nuevo viaje que nos llevaría a conocer buena parte de Estados Unidos, mi padre y el sacerdote García Herreros acordaron por fin encontrarse el 18 de mayo en algún lugar de Medellín. Según me contó mi padre tiempo después, el religioso estaba demasiado asustado para acudir a su encuentro y puso varias trabas para cancelar el viaje, entre ellas que se le habían perdido los anteojos y no veía nada. Para resolver la situación, inmediatamente lo llevaron al oftalmólogo. Cada excusa que ponía era resuelta en cuestión de minutos. Aún así, el médico recogió al religioso en la finca donde estaba con don Fabio Ochoa, un vendaval que azotó la zona facilitó su traslado, pues espantó a los policías que debían custodiar varios controles instalados a lo largo del camino. Finalmente, mi padre y el padre García Herrero se reunieron en un apartamento de la ciudad después de que lo cambiaran varias veces de vehículo para evitar seguimientos. Lo que sucedió tras ese encuentro fue vertiginoso. El 20 de mayo mi padre dejó en libertad a Maruja Pachoni y a Francisco Santos, los últimos dos secuestrados en su poder. Y dos días más tarde el gobierno expidió el decreto 1303, que prácticamente recogió todas sus exigencias jurídicas. También autorizaron que se recluyera en la cárcel que él mismo construyó. Mientras mi padre tenía todo controlado y estaba claro que se había salido con la suya, el 18 de junio de 1991 llegamos a Miami, Florida, tras pasar varios días en Las Vegas, Los Ángeles y San Francisco. Una vez instalados en un hotel en Miami, les pedimos a nuestros escoltas que llamáramos a mi padre desde una cabina telefónica. Él estaba oculto en un escondrijo cerca de Medellín y no fue difícil localizarlo a través de una frecuencia UHF. Después de hablar durante largo rato sobre los lugares que habíamos visitado en los últimos días, mi padre me contó que al día siguiente, 19 de junio, se entregaría a la justicia porque ya sabía que la extradición sería eliminada de la nueva constitución. Papi, no lo hagas. Si te entregas te van a matar, le dije sin recordar que no hacía mucho tiempo habíamos insistido en que se sometiera a la justicia. Tranquilo, Gregory, que todo está arreglado y ya no me pueden extraditar porque la constitución no lo permite. Tras despedirnos, le pasé al teléfono a Manuela, que entonces tenía siete años, y hablaron un buen rato. Antes de colgar, mi padre le explicó que no se asustara si lo veía en las noticias y en la cárcel, pues era el lugar donde había elegido estar. Cuando se despidieron y colgamos el teléfono, Manuela me preguntó, hermanito, entonces ahora si mi padre me va a poder llevar al colegio. 14, cuentos desde la catedral, encabezamiento. Hijo, no te preocupes que estoy muy bien, estoy divinamente. Necesito que me hagas el favor de comprar 25 o 30 chaquetas gruesas y las mandas con alguien en un vuelo directo porque las necesitamos urgentemente. Quiero decirte que acá todo está en orden y los que me cuidan son los mismos que me han cuidado siempre, así que tranquilo. El tono calmado de voz de mi padre, tres días después de haber entrado en la cárcel de la catedral en junio de 1991, terminó de convencerme de que su sometimiento a la justicia sería bueno para él, para nosotros y para el país. Quedamos en comunicarnos de nuevo cuando yo tuviera las chaquetas, aunque no parecía una tarea fácil porque era verano en Estados Unidos. En esa tercera semana de junio acabábamos de llegar a Nueva York y nuestro largo paseo familiar ya cumplía 45 días. Por tercera vez, mi novia había pedido permiso para alargar su permanencia conmigo y esto le generó problemas con su familia y en el colegio, donde cursaba último año de bachillerato. Así que prometí que le conseguiría un vuelo directo a Medellín. Eso sí, después de que pasáramos unos días juntos en la Gran Manzana. Cuando llegamos a la ciudad, los hombres de mi padre habían reservado habitaciones en el ST Regis, uno de los mejores hoteles neoyorquinos y joya arquitectónica de 1904. Pero no estaba tan seguro de pasar la noche allí y por eso pedí que me mostraran el lugar. No le vi el lujo o la alcurnia por ningún lado. Por el contrario, me pareció viejo y feo. Así que les pedí a los dos conductores que me sacaran de ese lugar, que me deprimía por decadente. Debo haber sido de los pocos clientes en la historia del ST Regis, que llegó a mirarlo de arriba a abajo y salió de allí 15 minutos después con todas sus maletas. Claro, se negaron a reembolsar el dinero que habíamos pagado por cinco habitaciones. ¿Quiero un lugar moderno? Muchachos, algún hotel en un rascacielos donde podamos ver gran parte de la ciudad. Prefiero un Holiday Inn a este veje historio. Así llegamos más tarde al Yat. Justo lo que yo quería. Un lugar moderno y una habitación en un piso tan alto que para llegar era necesario cambiar de ascensor. La vista era impresionante. El verano era caluroso y muy rápido. Me di cuenta de que esa ciudad no me gustaba para nada. Sentía que hasta al sol le costaba llegar a la tierra ante las enormes sombras que proyectaban los edificios, que parecían trepar unos sobre otros. Caminar y caminar sin rumbo fijo contribuyó a que el viaje se tornara tedioso y aburrido. Pero me animé cuando justo a la salida del hotel descubrí una enorme tienda de artículos de electrónica. Entré con mi tío Fernando y comencé a comprar regalos de forma desaforada para llevarles a mis parientes y amigos en Medellín. 30 Discman Sony del último modelo. Resistente al agua, además, 5 cámaras fotográficas y 5 cámaras de vídeo. Esa noche, mi tío fue a mi habitación y me comentó que los dueños del almacén de artículos electrónicos le pidieron que bajáramos temprano porque querían enseñarnos en privado algunos artículos que nos podían interesar. La curiosidad pudo más y a las 9 de la mañana llegamos al lugar. Apenas nos vieron, los vendedores bajaron las persianas para evitar la entrada de clientes. El día anterior debieron de percibir que teníamos dinero de sobra y por eso nos mostraron todos sus juguetes. Nos llevaron a una esquina del almacén y pusieron sobre el mostrador un maletín de cuero negro. En su interior se veían pequeñas cajas que contenían micrófonos de varios tipos y formas. También había bolígrafos, calculadoras, llaveros y corbatas, todos con micrófonos diminutos. También una cámara muy pequeña para fotografiar documentos, dotada con un rollo especial. Estaba fascinado y me sentía como en el laboratorio de James Bond, donde le presentaban los últimos avances tecnológicos inventados para él por el señor Q. Pensé que todos esos artefactos serían el regalo ideal para mi padre ahora que estaba en la cárcel. A él no era fácil sorprenderlo con algún obsequio. Tampoco le gustaban las joyas ni los relojes vistosos y no usaba anillos o cadenas. Así que pedí cuatro micrófonos de frecuencia modulada cuya batería duraba un mes con uso continuo, una docena de bolígrafos y de llaveros, con micrófono, dos calculadoras y la cámara con micro rollo. Luego pregunté si tenían algo mejor de lo que me habían mostrado y dijeron que regresáramos al día siguiente, que verían que otros artículos tenían en el almacén. A la mañana siguiente me mostraron nuevos micrófonos con alcance de 200 metros y grabador automático activado por voz. Agregue cuatro de esos al pedido. Por último, me mostraron un maletín con un receptor para todos los micrófonos con alcance de 1500 metros. Agregue uno de esos y le dije al escolta que pagará la cuenta. La sorpresa para mi padre estaba lista y, justo en ese momento, llamó para pedirme las chaquetas que necesitaba para el frío de la catedral. Comprar ropa de invierno en verano resultó todo un reto que nos llevó a unas zonas que no aparecen en los mapas, pero al final encontramos lo que buscábamos. Andrea y Claudia ayudaron a elegir los modelos. Llenamos cuatro maletas con los abrigos y los enviamos con uno de los escoltas en un vuelo directo Nueva York-Medellín. Dos días después recibí otra llamada de mi padre en la que me dio las gracias por las chaquetas, pero dijo que necesitaba más y mucho más gruesas porque el frío era tremendo, casi insoportable. Así que regresamos al almacén de la primera vez y, mirando y mirando, encontré el famoso gorro negro, peludo y de estilo ruso con el que tiempo después mi padre saldría fotografiado dentro de la cárcel. Esta vez compré lo mejor que había para el frío, incluidos guantes y abrigos para alta montaña. De nuevo, otro conductor regresó a Colombia con cinco maletas repletas. Una vez recibió el encargo, mi padre llamó y me dijo que le había gustado mucho el gorro ruso, que no se lo quitaba porque le hacía entrar en calor. Recuerdo que viajé a Estados Unidos estando Colombia en guerra, pero a mi regreso me encontré con un país en paz, por lo menos en cuanto a la confrontación del Estado y Pablo Escobar. Era una extraña sensación. Nariz, salchicho ni diez escoltas más fueron a buscarnos al aeropuerto. Cuando llegamos a la ciudad, noté que cambiaron de ruta y ya no iríamos al 00, un apartamento en el edificio Ceiba de Castilla, sino al edificio Terrazas de Saint-Michel, en la Loma de los Balsos. Todo había cambiado. Al parecer ya no había que ocultarse de nada ni de nadie. No me pasaron gorra ni gafas para disimular mis facciones. Entramos al recién terminado edificio donde mi madre y mi hermana me esperaban con una cálida bienvenida mientras Nariz y Salchicho me acomodaban las maletas. Nuestro nuevo hogar tenía una vista increíble sobre la ciudad y era amplio y confortable. Le pregunté a mi madre sobre mi padre e imaginé que como yo había llegado un miércoles, la visita al penal sería como en todas las cárceles del país los sábados y domingos, y por unas cuantas horas. Pero mi madre dijo que si quería podía pasar la noche allá con mi padre o el fin de semana entero. Allá no hay régimen de visitas, mi amor. Tu padre tiene todo organizado y nos llevan en un camión y nos podemos quedar los días que queramos. Es igual que una finca dijo mi madre, y me quedé sorprendido por lo bien acomodado que se veía mi padre en su nueva vida. Limón me recogió temprano y llegamos al sector conocido como el Salado, en la parte baja y semiurbana de Envigado. Yo conocía bien el camino porque cerca de la cárcel, y antes de que existiera, solía ir de paseo a correr por entre los pantanos de esas montañas. Hacíamos sancocho y nos bañábamos en un chorro de agua helada de una cascada de 20 metros de altura. Por aquellos días también conocí los terrenos que compró mi padre y en los que construyó tres escondrijos para ocultarse. Al primer escondite se llegaba por carretera, al segundo en mula o en moto y al tercero solo en mula o a pie porque era imposible ir de otra manera. Uno tardaba no menos de dos horas cabalgando hasta llegar a una cabaña de tres habitaciones entre pantano, abismos y piedras húmedas y repletas de musgo. A mitad de camino, Limón se desvió hacia una pequeña finca al costado de la sinuosa y embarrada carretera y se detuvo frente a un letrero que decía estadero. Un enorme aparcamiento lleno de coches lujosos y una pequeña e improvisada cantina con billares. Una máquina para poner discos que no pedía monedas y numerosas sillas y mesas entre dos grandes refrigeradores repletos de cerveza y refrescos. Nunca había estado allí, pero esa parte de abajo de la catedral también era propiedad de mi padre. En otras palabras, llegué a la fachada montada por mi padre para que los visitantes dejaran sus coches y esperaran la bajada del camión. Nadie que no fuera un visitante exclusivo de la cárcel podía entrar y tampoco nadie sabía llegar a esa cantina, que no tenía teléfono pero sí un portero electrónico cuyo cable viajaba enterrado a lo largo de la montaña hasta la cárcel. Sin haber subido todavía a visitarlo, descubrí que mi padre había instalado un teléfono a prueba de escuchas que sería muy útil en los meses siguientes. A la cantina llegaban los bandidos que no necesitaban entrar a la cárcel para recibir órdenes directas de mi padre, pues él se las daba a través del portero electrónico con toda tranquilidad y sin clave alguna porque consideraba infalible el sistema. El aparato servía además para coordinar los turnos en el camión porque el cupo era limitado. Se trataba de un vehículo japonés azul oscuro con una caja de doble fondo cubierta por una lona negra, en el que se acomodaban entre 10 y 15 personas más o menos apretadas. La parada de limón en la cantina fue corta pues casi de inmediato escuché que yo entraría en un coche particular porque era el hijo de Pablo y no necesitaba ocultarme. Era cerca del mediodía cuando subí en un viejo todoterreno Toyota Land Cruiser con carrocería roja y cabina blanca. Mi padre vestía ruana blanca y reía con picardía cuando se acercaba a saludarme, como diciendo mira todo lo que he logrado aquí. Siempre nos saludamos con un abrazo y un beso en la mejilla y esa vez no fue la excepción. Mi abuela Hermilda ya estaba allí, pues vivía muy pendiente de Roberto, su hijo mayor, que madrugaba un poco más que mi padre. No tardé mucho en ver más caras conocidas de las que habría imaginado porque, detrás de los uniformes de guardias penitenciarios, estaban los muchachos que frecuenté toda la vida porque siempre acompañaban a mi padre, cuidándolo. Así que me sentí como entrando en una gran obra de teatro en que los guardias y los presos representaban un papel. Algunos de los muchachos que se entregaron con mi padre el 19 de junio no tenían nada que ver con él y no pertenecían a sus grupos de sicarios. Fueron simples colados, como John Jairo Betancur, Icopor, Juan Urquijo, un vago del barrio de Aranjuez, Alfonso León Puerta, Angelito, que estaba sin trabajo en Cúcuta y le dijo a Mugre que lo trajera a la catedral, José Fernando Ospina, Gordo Lambas, quien entraba por tercera vez en una cárcel para hacerle un favor a Mugre, Carlos Díaz. La Garra, era Matarife del Matadero de la Estrella, y Jorge Eduardo, Tato Abendaño, quien vivía en el barrio de La Paz. Tampoco importantes eran que el día que debían entregarse esperaron la llegada de los agentes del CTI de la Fiscalía durante más de cinco horas en el Centro Comercial Oviedo. Tuvieron que llamar varias veces para pedir que los recogieran porque no tenían dinero para el transporte. Además, a cinco guardianes enviados desde Bogotá, mi padre ya les había dicho que les pagaría un sueldo mensual a cambio de su silencio. Aquí no se oyen nada ni se ven nada, cuidado con los comentarios. Con hacer maldades me contó mi padre que les dijo y los envió a una zona apartada de la cárcel para no tener mayor contacto con ellos. Ingenuamente, yo había llegado a creer que mi padre dejaría de delinquir y que pasaría algunos años en la cárcel y luego regresaría a casa para siempre. Estaba equivocado porque con el paso de los días se hizo más que evidente que en la catedral mi padre iba a reorganizar su aparato militar, reacomodar las rutas del narcotráfico y mantener el secuestro y la extorsión como fuentes seguras de ingreso. Y todo esto en las narices del Estado, que pareció respirar tranquilo cuando tuvo por fin confinado a su enemigo número uno. Después de tomar un tinto, fui con mi padre a hacer un tour por la cárcel. A la entrada había tres mesas de billar, una de ping-pong y muchos juegos de mesa tirados en el suelo. Al fondo estaba el comedor y detrás, la cocina, que tenía una abertura para pasar las bandejas de comida. Pero casi nunca usaron el comedor porque el frío era extremo. Resolvieron el problema contratando tres chefs a los que llamaban por un intercomunicador para ordenar la alimentación. Llegamos a la enfermería y me sorprendí al encontrar allí a Eugenio, el médico de la hacienda Nápoles, quien dijo que estaba a la orden para lo que yo necesitara. Por solicitud de mi padre explicó los síntomas en caso de envenenamiento por cianuro y cómo debía usar el antídoto que guardaban celosamente. Desde tiempo atrás mi padre había tomado precauciones porque temía que sus enemigos del cartel de Cali envenenaran sus alimentos. Por eso, al llegar a la catedral llevó a dos empleadas para que se encargaran exclusivamente de su comida, que preparaban en una cocina diferente a la de los demás. Bajamos quince escalones y llegamos a un enorme y alargado balcón semicubierto que no era otra cosa que un mirador que daba acceso a todas las celdas suite. Desde allí se podía ver toda la ciudad porque había telescopios de varios tamaños, entre ellos uno grande de color naranja que me llamó la atención. Con ese aparato hemos logrado apuntar hasta las matrículas de los coches que pasan por el pueblito paisa. Puntos suspensivos. ¿Qué te parece? Mira y fíjate en lo lejos que se puede ver. Quedé impresionado porque en efecto aquello de las matrículas era cierto. El telescopio permitía ver con precisión a muchos kilómetros de distancia. A la derecha del mirador estaba la celda de mi padre, helada como el resto del penal. Fue inútil que hubieran instalado madera en el suelo y las paredes. El frío era demasiado y por eso entendí para qué querían las chaquetas de alta montaña. La celda de mi padre tenía un salón de 25 metros cuadrados a la entrada. Después de pasar una puerta se llegaba a la habitación, que tenía un gran baño de otros 25 metros cuadrados. No había mayores lujos en ese entonces, pues no llevaban mucho tiempo instalados allí. Mi padre dijo que le dejaría su celda a Otto porque mi madre había empezado ya la construcción de una nueva, ubicada en la esquina de la prisión, más grande y con mejor vista. No llevé ropa ese día para quedarme a dormir porque realmente no creí que eso fuera posible en una prisión y porque la idea me daba un poco de miedo. Sentía que algo grave podría pasar si me descubrían allí. Pero mi padre insistió en que me quedara para que les mostrara a él y a todos los muchachos los regalos que había llevado. Después de que varios guardias entraran las 10 maletas que llevaba, nos reunimos en el salón de entrada a la celda de mi padre. Además de nosotros dos, todos sus muchachos se sentaron en círculo en sillas de plástico blanco. Saqué los abrigos uno a uno y empezaron a pasarlos e hicieron bromas como si estuvieran en un desfile. Entretanto, mi padre hizo llamar a algunos guardianes que no tenían suficiente protección contra el frío y les regaló algunas de las chaquetas que yo había llevado. Los bolígrafos le parecieron muy útiles a mi padre y guardó cuatro para sus abogados. Dijo que no estaría mal que los usaran cuando se reunieran con los políticos en Bogotá, para que no olviden el dinero y los favores que les he hecho. En Nueva York había comprado un par de regalos más personales para mi padre, pues durante muchos fines de semana en mi niñez veíamos juntos películas de James Bond y Charles Chaplin. Le traje la colección completa en VHS del famoso espía inglés y se puso muy contento. También le di un reproductor portátil de VHS que leía películas europeas del sistema PAL y las normales NTSC estadounidenses. Gregory, ¿no viste alguna película de John Dillinger? Sabes que su historia me apasiona. Mi padre se refería al famoso ladrón de bancos que, durante años, puso en jaque a las autoridades estadounidenses. No, papá, no vi ninguna. Esa noche fuimos a ver el avance de la obra de la nueva celda de mi padre diseñada por mi madre. Entramos con linternas porque aún estaba en fase estructural y, cuando me explicaba dónde iría cada cosa, noté que no estaba muy convencido de que ese lugar cumpliera sus deseos. Los muchachos no ahorraron críticas ante una pequeña pared que habían levantado ese mismo día. Esta pared acá no me sirve, dijo mi padre y con dos patadas tumbó un tercio de los ladrillos. Los guardaespaldas ayudaron con el resto. Recuerdo que alguien le había regalado a mi padre un colchón lleno de agua que podía climatizarse. Al principio parecían divertidos los movimientos ondulantes, pero después era como pasar la noche en un velero en alta mar. Cada movimiento de mi padre o mío hacía olas internas que me mareaban. Una incomodidad total. Me desperté con dolor de columna y un frío indescriptible. Mi madre vino a la catedral al día siguiente para subirme ropa y llevar a Manuela para que mi padre la pudiera ver. Pasaríamos el fin de semana todos juntos. Me di cuenta por el tamaño del equipaje, y eso no estaba en mis planes pues extrañaba mucho a Andrea después de nuestro idílico viaje por Estados Unidos. Hacía casi tres semanas que no la veía y me pasaba las horas pegado al teléfono móvil hablando con ella. Insistía en querer bajar a Medellín a visitarla y eso no le gustó mucho a mi padre. Entonces mis padres me llamaron para hablar a solas. Hijo, usted sabe que yo por dinero no le pongo problema a nadie, pero vaya con cuidado con los gastos del viaje. Hermano, que se gastó un billete grande en muy poco tiempo y usted tiene que saber que no estamos en el mejor momento. Pues Kiko Moncada es el que me está prestando desde hace mucho tiempo para la guerra. Yo sé que me recupero porque lo único que sé hacer bien en la vida es dinero, pero es momento de ser mesurados. Así que cuidado y que no se vuelva a repetir, dijo mi padre mientras me despeinaba con su mano derecha. No quise discutir mucho porque tenían toda la razón, pero sí dije en mi defensa que yo solo no había gastado tanto dinero, sino que éramos 15 personas hospedadas en los mejores hoteles, comiendo en los mejores restaurantes y viajando siempre en primera clase. Ese fin de semana en familia tuvo sus altibajos. Cuando mi madre vio la pared de la nueva celda hecha escombros, puso el grito en el cielo y comenzó a reclamarle a mi padre por lo sucedido. Le dijo que era una falta de respeto, que él no sabía cómo iba a quedar todo cuando estuviera terminado. Pues como usted y sus muchachos saben tanto de diseño, resuélvalo con ellos porque conmigo no cuenta más. Solucionelo usted mismo. Cada vez que podía hablaba largamente por teléfono con Andrea, hasta que mi padre no aguantó más y me llamó aparte para preguntarme por qué me veía enamorado. ¿Y qué es lo que le está pasando pues, Gregory, con esa muchacha que lo tiene tan enamorado? Usted es muy joven para estar en esas. Le falta mucho por vivir y muchas mujeres por conocer. No se me vaya a enamorar así de la primera que conoció. Que el mundo está lleno de mujeres hermosas. Debe salir con otras chicas a divertirse porque es muy joven para estar tan enamorado y pendiente de una sola. Pero, padre, yo no necesito otras mujeres. Estoy muy bien con Andrea y no me hacen falta otras para experimentar nada. No es mi primera novia. Vos sabes que yo he tenido otras novias y algunas amigas. Pero nunca me había sentido tan bien con alguien. Así que no necesito salir a buscar afuera lo que ya encuentro en ella. Eso no está bien. Hijo, no es normal que estés todo el día pegado al teléfono pensando en una sola persona. Ella no lo es todo ni debe ser todo para ti. Así que mire a ver qué va a hacer para ponerse a conocer otras mujeres o yo se las presento si quiere. La charla tuvo lugar dentro de su habitación, cuando Manuela ya estaba dormida. Mi madre entró a ver qué ocurría porque era evidente que habíamos discutido. Y preguntó qué pasaba. No quise decir nada. Estaba al borde de las lágrimas de rabia por la idea que se le había metido en la cabeza a mi padre de que tenía que ser infiel. Pregúntele a él. Lo cierto es que mi padre estaba mal informado sobre Andrea por los miedos que sembraron en él algunos familiares. Le hicieron creer que ella estaba conmigo solo por dinero y que la diferencia de edad entre ella y yo era un agravante. Pero todos estaban equivocados, incluido mi padre. El fin de semana siguiente volvimos a pasar allí dos días. Estaba en la celda de mugre cuando de repente escuchamos por uno de los receptores de micrófono los gritos de Dora. La esposa de Roberto. Mi tío. Trenzada en una fuerte discusión con escándalo incluido porque había encontrado en la ducha ropa interior femenina. Mugre no podía contener la risa y se tiró al suelo a revolcarse porque fue él quien plantó las prendas interiores en la ducha y puso el micrófono para grabar el montaje marital. Mi padre estaba enterado de la pesada broma y llegó a la celda de mugre para escuchar lo que sucedía. Eh, ave María. Mugrecito, qué problema tan grande el que le armaste a Roberto, que te va a matar cuando se entere. Pero tranquilo, que yo ayudo a solucionarlo con Dora y con él le dijo mi padre muerto de risa. El escándalo estaba a punto de costarle la separación a Roberto, por lo que mi padre y mugre revelaron el lugar donde estaba instalado el micrófono y reconocieron ser autores. De la maldad. Hubo risas y miradas feas, pero lo cierto es que así se bromeaba en la catedral, donde todos los juegos eran muy pesados. Con tanto tiempo libre, mi padre se divertía planeando bromas y mugre siempre le seguía el juego. Un día acordaron prepararle una al gordolambas. Cuando todo estuvo listo, mi padre se reunió con varios de sus hombres y le pidió al gordolambas que, por favor, le trajera un periquito, una bebida caliente que tiene más leche que café. Lambas fue a la cocina y lo trajo. Y como la reunión no era importante, mi padre le dijo que se quedara a charlar con ellos, después de beberse el periquito. Mi padre se hizo el mareado y comenzó a echar espuma por la boca. Y dijo, gordo, ¿qué le pusiste al café? Sujeten lo que este me envenenó, llamen a Eugenio y traigan el antídoto del cianuro. Puntos suspensivos, urgente que me voy a morir. Mugre aferró la ametralladora de mi padre y encañonó al gordo mientras otros dos cómplices se lanzaron sobre él para sujetarlo. Me mataste, me mataste, gordo. Si me muero, este se viene conmigo, muchachos. ¿Oyeron? Envenenaste al patrón, miserable traidor. ¿Qué le hiciste, gordo? Confesa, le decían los muchachos en medio de la algarabía mientras mi padre seguía babeando. Le juro por Dios, patrón, que yo no le puse nada a su periquito. Por lo que más quiera, no me hagan nada que yo no soy ningún traidor. ¿Cómo se le ocurre, patrón? Vi cómo le prepararon su cafecito en la cocina y no le pusieron nada raro. Pregúntele a las muchachas, pero por favor no me vayan a matar. El gordo lloró los diez minutos que duró el show, que le armó mi padre, que luego se puso de pie, se limpió la baba y le mostró el papel del Alcáseltzer que se había metido en la boca. Una vez le quitaron las cuerdas que lo inmovilizaban, el gordo abrazó a mi padre y le dijo que de verdad había pensado que los dos morirían esa noche. En la catedral estaba en construcción un campo de fútbol, que como todas las obras del lugar era financiado por mi padre. Allí invirtió una fortuna, pues el sistema de drenaje debía garantizar la absorción del agua y evitar que el terreno de juego se llenara de charcos. Tampoco podía faltar la iluminación, tan potente que se veía a lo lejos desde buena parte de la ciudad. Una vez estuvo listo el escenario deportivo, mi padre organizó intensos partidos con invitados especiales que llegaban desde Medellín. El portero René Higuita, los jugadores Luis Alfonso, el bendito Fajardo, Leonel Álvarez, Víctor Hugo Aristizábal, Faustino Aspilla y el director técnico Francisco Maturana subieron algunas veces a jugar partidos de fútbol. En uno de esos encuentros me llamó la atención la agresividad de Leonel contra mi padre, le entraba más duro que a cualquiera, pero él no decía nada. Sin duda era un jugador muy valiente, hasta que Mugre lo llamó a un lado de la cancha y le dijo, entrele más suave al patrón, pues ese man no dice nada, pero ya lo está mirando feo. No está de más decir que los partidos de fútbol en la catedral solo terminaban cuando hubiese ganado el equipo en el que jugaba mi padre. Los encuentros podían durar hasta tres horas y, con tal de ganar, él no tenía problema alguno en pasar a su equipo a los mejor. Resjugadores contrarios. Y aunque había árbitro, vestido de riguroso negro, la duración del partido dependía de que el equipo de mi padre fuera delante en el marcador. Siempre se ha especulado acerca de que mi padre fue dueño de equipos de fútbol colombianos, como el Medellín, el Atlético Nacional y el Envigado, e incluso de algunos jugadores. Nada de lo anterior es cierto. El fútbol siempre fue una de sus pasiones, pero nunca le interesó meterse a dirigente o empresario. Entre tanto, los lujos y comodidades avanzaban a toda marcha. Nosotros estábamos acostumbrados a vivir rodeados de obras que empezaban todos los días, y la catedral no sería la excepción. La insistencia de mi padre convenció a mi madre para que terminara la nueva celda. En la entrada quedó la sala, con un sofá italiano de mimbre y dos comodos sillones que hacían juego, luego, un comedor para seis personas y la cocina completa con horno y nevera, integrada con una barra de madera, donde según mi padre todos los días lo visitaba un pajarito amarillo para que le diera comida. Me pareció puro cuento, pero delante de mí y de muchos testigos, el pajarito llegó ese día a visitarlo. No podía creer la relación entre mi padre y la pequeña ave, pues era evidente que le tenía total confianza. El pajarito caminaba tranquilo por la barra y mi padre le daba pedacitos de pan o banana. El pájaro se dejaba acariciar por él y casi se hacía el desmayado cuando se recostaba en su brazo para que le hiciera caricias. Luego trepaba a su hombro y ahí se quedaba un rato mientras mi padre seguía charlando como si nada. No me extrañó su buena relación con las aves, pues nunca dejó de darles los mejores cuidados en Nápoles y, cuando supo que serían confiscadas, le ordenó a pastor su cuidador que dejara las puertas abiertas de las jaulas para que todas volaran en libertad. En cada escondrijo al que íbamos, mi padre siempre salía al balcón, al patio o donde fuera, a dejar comida a la vista para los pájaros. En la celda, mi madre puso un par de óleos y una pequeña escultura de un artista local que pintaba y esculpía escenas de los barrios populares de Medellín. También estaban enmarcados los carteles de Sebusca con los que las autoridades habían perseguido al cartel de Medellín. En otra pared se veía la famosa foto de mi padre con Gustavo Gaviria, su socio, vestidos como mafiosos italianos. Al lado de su escritorio puso una foto poco conocida de Ernesto Che Guevara. A la habitación de mi padre se entraba por una puerta de madera de tamaño estándar. A la izquierda, hacia la esquina, estaba la cama con base de cemento y en el cabecero, la virgen de las Mercedes, la conocida patrona de los reclusos. Había una sola mesa de noche y sobre ella una preciosa lámpara Tiffany de colores. La cama tenía un escalón de 20 centímetros que le permitía ver la ciudad desde su almohada. Al lado, una biblioteca de madera con un televisor Sony de 29 pulgadas y la colección de películas de James Bond que habíamos comenzado de nuevo a ver juntos. Al lado de la ventana estaba su escritorio y oficina de trabajo, con otro sofá, una piel de cebra decorando el suelo alfombrado y una chimenea para mitigar el frío. Después estaba el aseo con bañera y baño de vapor, un armario con su ropa y un escondite, que no podía faltar, donde ocultaba dinero y armas. En poco tiempo también fue construido un bar con una inmensa bañera de hidromasaje para 20 personas, situado debajo de las celdas y con la misma vista a Medellín. Mugre obtuvo la autorización de mi padre para decorarlo y lo llenó de cuadros pintados sobre espejos con las grandes marcas comerciales de bebidas y tabacos. También instaló un enorme equipo de sonido. Pero el intenso frío hizo que el lugar permaneciera siempre vacío. Sólo un par de veces usaron la bañera, tan grande que tardaba un día entero en llenarse y calentarse. En un corto viaje que hice a Estados Unidos compré varios cochecitos de control remoto que me había encargado Mugre para jugar en la cárcel. Él ya tenía varios helicópteros de control remoto y aviones que elevaba en el campo de fútbol. Ambos éramos fanáticos de las motos y la tecnología, por lo que en la cárcel compartíamos esas aficiones. A punta de pico y pala le ayudé a construir una pista con varios saltos y curvas pronunciadas para los cochecitos. Ahí pasábamos horas enteras jugando con los niños que llegaban a visitar la cárcel. Al lado de la pista construyeron un estanque de tres metros de diámetro en el que empezamos a criar truchas. Un día, mi padre se puso furioso con Juan Urquijo porque pescó unas 20 truchas de una sola vez. Mi padre mandó a Mugre poner un letrero que éste redactó con la siguiente advertencia, el que saque más de una trucha. Multa, un balazo en la cabeza. Finalmente, llegó el momento de comparecer en interrogatorio ante un fiscal sin rostro, que le preguntaría a mi padre sobre el verdadero origen de su fortuna y sus delitos como narcotraficante. Para preservar la identidad de los funcionarios de la fiscalía, fue acondicionada una casa alejada del penal, pero dentro de su perímetro. Mi padre asistió a la diligencia acompañado de uno de sus abogados, con quien había planeado negar todas las acusaciones y obligar al Estado a demostrar su culpabilidad. También acordaron que mi padre hablaría del menos grave de sus delitos de narcotráfico y con ello daría por cumplido el compromiso legal de la confesión para obtener beneficios. Mi padre se preguntaba, a son de que voy a facilitarles que me condenen, diga su nombre completo, fecha de nacimiento y número de identidad para la diligencia preguntó el fiscal sin rostro. Mi nombre es Pablo Emilio Escobar Gaviria, nacido el 1 de diciembre de 1949. Mi número es 8.345.766, de profesión ganadero. Si su profesión es la ganadería, haga el favor de decirme cuál es el precio aproximado del ganado vivo en la feria de esta semana. Solicito que se aplace la diligencia para otro momento. Siento un dolor de cabeza demasiado grande para continuar, dijo mi padre al tiempo que se ponía de pie y se iba sin decir más. De regreso a la celda comentó el episodio con sus hombres y rieron a carcajadas porque la diligencia de confesión había sido una burla a la justicia. En diciembre de 1991 hubo varias fiestas en la catedral, aunque en la noche de navidad evitaron los fuegos artificiales para no llamar la atención. Aún así, repartieron champán cristal en grandes cantidades y hubo buenos regalos, como el de mi tío Roberto, que me dio un reloj cartier. Mi madre y Manuela me dijeron que debía encontrar mi regalo en algún lugar de la catedral porque era una sorpresa. Busqué en varios sitios sin mucha ansiedad, hasta que entré a la habitación de mis padres y encontré, oculta tras las cortinas, una motocicleta Honda CR125 último modelo, perfecta para practicar motocross, uno de mis deportes preferidos. No podía creer que habían subido mi regalo hasta la cárcel. Meses más tarde fui a la cárcel con el recorte de un periódico que daba cuenta de mi triunfo como campeón de una carrera de motos en categoría libre. Mi padre se puso muy contento de mi logro con la moto que me había regalado. Poco después, la Liga de Motociclismo de Antioquia organizó una competición de coches conocida como cuarto de milla en la que los vehículos corren en línea recta y a alta velocidad hasta la meta. Comencé a prepararme para competir con varios coches prestados, entre ellos un BMW M3, un Toyota Celica, un Porsche 911 y un Ford Mustang 1991 convertible. En los días previos a la prueba fui a inscribir los vehículos y encontré decenas de curiosos que se acercaban a verlos y a hacer preguntas sobre la carrera. En medio de la aglomeración de gente observé a dos hombres que claramente no estaban interesados en la carrera, sino en mí y en los escoltas que me rodeaban. Para evitar problemas decidí salir de allí y dejé a dos guardaespaldas para que investigaran un poco más. Cuando salía conduciendo el veloz Toyota Celica vi algo que me pareció más raro aún, una ambulancia estacionada frente a la puerta principal de la sede de la liga de motociclismo. Resulta que era la misma ambulancia de la que había escapado días atrás cuando me dirigía a mis clases particulares de bachillerato. Esa vez me pareció raro ver una ambulancia a las 7 de la mañana en una zona relativamente despoblada y, por simple precaución, la esquivé haciendo un brusco giro en U. Mi padre sabía que yo iba a competir y cuando eso pasaba ordenaba poner seguridad extra a mi lado pues estaría expuesto en lugares públicos donde los riesgos eran mayores. A raíz de ese episodio, recuerdo que mi padre decía con mucha frecuencia que estaba cansado de evitar que me secuestraran los capos del cartel de Cali. Estaba seguro de que si yo caía en las manos de sus enemigos le cobrarían mucho dinero por el rescate y luego me matarían. También repetía que él sí respetaba el viejo pacto según el cual no se debía atacar a las familias de los mafiosos. Pese a que conocía todos los movimientos de cada hijo, hija, padre, madre, tío, primo y amigos de todos los capos, a los que no les haría daño salvo que tocaran a Manuela o a mí. Con mi esquema de seguridad reforzado, continué la preparación de la carrera, pero de un momento a otro él me pidió que subiera urgentemente a la catedral. Urgente era un término que no se podía utilizar en la cotidianidad, así que sin hacer una sola pregunta llegué a la catedral, donde mi padre esperaba con un montón de casetes sobre su escritorio y documentos con el membrete de la policía. Sin entender lo que pasaba, saludó con prisa y me dijo que lo esperara un momento. Le tengo malas y buenas noticias, hermanito dijo mirándome a los ojos y dando a entender que lamentaba lo que me diría a continuación. La mala es que lo iban a secuestrar en esa carrera de coches, puntos suspensivos, la buena es que me enteré a tiempo y que tengo localizado al grupo que cree que se lo va a llevar. Me puse pálido. Acababa de venirse abajo el castillo de naipes que habíamos construido desde que llegamos a la catedral. Necesito que se quede en la cárcel. Mande a por ropa porque no puede bajar a Medellín hasta que solucione esto personalmente. Ya les tengo las grabaciones a estos individuos, que se creen más vivos que yo, están los datos completitos de la operación. Lo complicado es que esta vez se juntaron fuerzas combinadas para secuestrarlo. Algunos militares están involucrados en la primera fase de la operación y policías en la segunda. Uy, padre, pero ¿cómo te diste cuenta de todo esto? ¿No voy a poder correr? Ah, qué fastidio. Padre, que las cosas estén así. Pensé que viviríamos más tranquilos. Pero vea, sigo metido en la mitad del sándwich. ¿Qué vas a hacer? ¿Ante quién lo vas a denunciar? ¿Ante nadie? Hijo. Esos maricas responden directamente ante mí por lo que le pase a usted. Y por eso lo necesitaba acá. Para no darles oportunidad. Espere un minutito que me están confirmando los últimos datos de esa gente. Para que vea los nombres y se los aprenda. Por si algún día lo paran por ahí y le quieren hacer daño. Fui a comer algo y llamé a mi madre para decirle que me enviara ropa para un par de días. Pero al fondo escuché la voz de mi padre cuando dijo que pidiera ropa por lo menos para diez días. Eso me puso peor. Mi madre no entendía nada y yo simplemente le dije que se tranquilizara. Que todos estábamos bien y que mi padre se lo explicaría cuando subiera a la catedral. Regresé a la habitación de mi padre y observé que manejaba con mucho recelo toda la información que había recibido en torno a mi secuestro. A su lado solo estaba noto y mugre. Popeye se asomó a la puerta y ofreció su colaboración. Pero mi padre le dijo que no, que muchas gracias. Que estaban en un temita delicado. ¿Sabe qué, hermano? Mejor eche una mano y tráiganos un periquito a todos. ¿Sí, patrón? Ya les digo a las muchachas que los preparen. Popeye dio media vuelta y se fue refunfuñando. Oto, pásame el móvil, por favor. Hijo, venga, siéntese en la cama al lado mío. Esté tranquilo que voy a hablar con sus secuestradores y a advertirles de lo que les puede pasar si siguen con la idea. Acto seguido empezó a marcar uno a uno los números telefónicos de los involucrados capitanes, tenientes, sargentos y hasta un cabo y les dio el mismo sermón. Le habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mi cédula es 8.345.766 y quiero que sepas que ya estoy enterado de tus planes de secuestrar a mi hijo Juan Pablo en la carrera de coches del cuarto de milla en Medellín, con la ayuda del ejército, que hará un operativo de prevención para desarmar a sus escoltas y luego llevárselo del pelo. Pero quiero que sepas que sé dónde vive tu madre y toda tu familia. Y si le pasa algo a mi hijo, vos y toda tu familia me responden por él. Así que mejor vaya retirándose del departamento de Antioquia porque ya di la orden de que, si lo ven por ahí, ya sabe qué le pasa. Se les estropeó el negocio porque se metieron con mi familia y ahí sí no respondo. Me entiende. Tiene 24 horas para abandonar la ciudad. Si no, lo declaro objetivo militar y usted sabe que yo lo... Cazo, agradezca que lo dejé con vida. ¿O crees que porque sos policía o porque me entregué yo te tengo miedo o qué? Con este nuevo intento, era la quinta vez que pretendían secuestrarme y, finalmente, no pude asistir a la carrera de coches y me quedé casi 20 días en la catedral. Hasta que mi padre verificó que los involucrados habían sido trasladados de sus puestos. Por esos días se realizó en la catedral el matrimonio de Tato Avendaño y su novia Ivonne. Durante 15 días estuvieron allí y pasaron la luna de miel estrenando la cama giratoria en forma de corazón que él mandó hacer para la ocasión. Toda una celebración a la que asistieron decenas de personas como si el acontecimiento hubiera sido en un reconocido hotel. Fidel Castaño aprovechó la amistad con mi padre para instalarse en la catedral. Llegó a pasar hasta dos y tres semanas continuas escondido allí. Fidel dormía en un cuarto al lado del de mi padre, se bañaba en su baño, comía en su mesa, era un amigo más. Hasta el día en que mi padre comenzó a sospechar porque lo descubrieron espiando dentro de la cárcel. En ese momento empezó el distanciamiento de mi padre con los hermanos Castaño que habría de terminar en una guerra a muerte entre ellos. Entretanto, Comanche, uno de los líderes de la banda de los Priscos, también tenía su suite allí para ocultarse cada vez que las cosas se calentaban en la ciudad. Una vez fui a pasar el fin de semana con mi padre y decidí que me quedaría hasta mitad de semana porque la cárcel era cómoda. Tenía buena vista y atendían tan bien que nadie se quería ir de ahí. En esa oportunidad subió Kiko Moncada, quien me saludó muy amable, como siempre, pues nos habíamos encontrado tres o cuatro veces. La primera fue en una finca al lado de Yerbabuena, en el sector del poblado, donde nos contó que en alguna ocasión tuvo dificultades para comprar un automóvil Ferrari porque en el concesionario no se lo vendían a cualquiera. Lo adquirió a través de un testaferro. La segunda vez que vi a Moncada fue en una torre de oficinas, al lado del edificio Mónaco, cuando mi padre ya le había declarado la guerra al Estado. Allí le dijo a mi padre, hombre, Pablo, yo estoy con hombre, tido con la lucha y vamos a darles duro a todos esos hijoputas. Usted ya sabe, ya se lo dije y se lo vuelvo a decir acá, para que no vaya a pensar que es puro cuento. Tengo listos 100 millones de dólares para que los use para la guerra. Cuente con ese dinero, que yo ya tengo a mi familia muy organizada con unas cuentitas y tal. Usted me entiende, así que eso me sobra y haga de cuenta que eso es suyo, hermano. Me los paga cuando quiera y cuando pueda, y sin intereses. Esa es mi aportación. Dígale a su gente que pase a cobrar por mi oficina del centro que ahí vamos anotando y vamos entregando el dinero en el momento en que lo necesite. O dígame dónde se lo hago llegar todo ahorita mismo. No, tranquilo, hermano, yo lo sé y se lo agradezco. Y apenas se me acabe el mío. Yo lo molesto por eso porque la guerra está costando mucho dinero. En cualquier momento lo estoy molestando y muchas gracias por tu apoyo. Ome Kiko, también lo vi aquella vez en el escondrijo la isla, en el Peñol, cuando él, Lever, Fidel Castaño y mi padre leían el libro, El hombre que hizo llover coca, escrito por Max Mermelstein, quien trabajó para mi padre y otros integrantes del cartel de Medellín. Muy pocas veces mi padre mencionó a Moncada delante de mí, pero cada vez que lo hizo se refería a él con mucho cariño pues se notaba que se caían bien, no sólo por cuestiones de dinero. Siempre habló de su seriedad, de su velocidad para coronar y de lo buenos amigos que eran. Entonces en la catedral, mi padre le contó a Moncada detalles de cómo avanzaba la guerra contra el cartel de Cali porque esa última etapa de la confrontación había sido financiada con el dinero de Kiko. Horas más tarde, yo estaba recostado en la cama de mi padre viendo una película cuando entraron y se sentaron a hablar en el escritorio, dentro de la habitación. Por prudencia me levanté para dejarlos solos, pero mi padre me dijo que siguiera viendo tranquilo la película. Pero la curiosidad pudo más y obviamente presté atención a lo que decían, sobre todo cuando mi padre preguntó, ¿entonces qué? Kiko, contame a ver cuánto es lo que te estoy debiendo. Dame un segundito. Pablo, ya llamo al se cree que está acá afuera. Un hombre desconocido entró, saludó y dejó un maletín de ejecutivo del que Kiko sacó una hoja grande en papel de impresora. Pero mi padre no la aceptó. No, hombre. Kiko, ¿qué me vas a mostrar las cuentas? Tranquilo, hermano. Dígame el total de lo que le debo y listo, para que cuadremos cuentas. Pablo, hasta la fecha me estás debiendo 23 millones y medio de dólares y quiero que sepas que no te los estoy cobrando. Vos sabes que estoy aquí porque me pediste las cuentas. Pero ahí están listos los otros 76 millones para cuando los necesites. Muchas gracias por todo, Kiko, hermano. Pero espero que no sea necesario molestarte, porque si nos va bien, a la vuelta de México aprovechó y te pago de una vez todo lo que te estoy debiendo. Ah, pues me alegra, hermano. Estupendo. Yo creo que esa vueltita la coronamos rápido ya y entonces arreglamos bien las cuentas. Eso es lo bueno del perico, que da para todo. ¿Sí o no? Dijo riéndose. Yo miraba de reojo y fingía ver la película. Pero era difícil no prestar atención a una conversación como esa. Listo, hermano. Así quedamos. Vea. No lo quiero echar. Si se quiere quedar no hay problema. Acá hay lo que necesite. Pero el último camión baja a las 8 de la noche y falta un cuarto ya, por si te tenés que ir. Como vos quieras. Ah, bueno. Pablo. Entonces mejor bajó y aprovechó porque me están esperando. Hablamos. Mi padre dijo que lo acompañaba hasta el camión y salieron de la habitación. Seguí viendo la película de James Bond. En los días siguientes pasó una cosa a todas luces increíble. El director de la cárcel les ordenó a los guardianes practicar tiro en un polígono improvisado contra la montaña. Pero no solo los guardianes participaron en el entrenamiento. También se sumaron los soldados y sus superiores y, por supuesto, mi padre y sus hombres. Obviamente, las mejores y más modernas armas estaban en poder del grupo de mi padre. Con relucientes fusiles Coltar 15 con mira láser, ametralladoras Eckler y pistolas. Pietro Beretta y siguiente Sauer. En contraste, los soldados practicaron con sus oxidados y pesados, pero muy potentes, fusiles G3 y los guardianes usaron sus viejos revólveres del calibre 38. El show armamentístico de mi padre fue notable. Pero ni los funcionarios de prisiones ni los militares dijeron nada porque todo parecía muy normal. Muchas reinas de belleza subieron a la catedral mientras mi padre estuvo allí. Sucedió al mismo tiempo que él fue suavizando su dura posición hacia mi noviazgo con Andrea. Hasta llegó a invitarla a subir para conocerla, pero ella hábilmente se refugió en sus estudios universitarios de publicidad, donde podía expresar su talento para el arte. Finalmente, nunca subió. Mi padre, viejo zorro, se las arreglaba para mandar por mí justo en el mismo momento en que muchas de esas reinas iban de visita. Con tan mala suerte que en las dos ocasiones en que Andrea me acompañó hasta la cantina se encontró con más de diez reinas con zapatos de tacón y perfumadas. El camión azul con doble fondo salió rumbo a la catedral repleto de hermosas mujeres y conmigo en medio de ellas. No olvido el curioso episodio que, según me contaron, ocurrió cuando el vehículo llegó al segundo control del ejército, previo a la entrada en la cárcel. En el primero simplemente levantaban una barrera para que pasara el vehículo, pero en el segundo describían el tipo de automóvil, la matrícula, los datos del chofer y el contenido, que obviamente era inventado. La lona del camión tenía unos pequeños agujeros por donde se podía ver desde adentro hacia afuera, pero no a la inversa. El oficial de turno detuvo el vehículo más tiempo de lo normal y comenzó a caminar alrededor de él. El militar había dejado entrar muchas veces el camión sin mirar ni preguntar, pero la curiosidad parecía que le iba a ganar ese día. Luego miró hacia la caja y gritó, me hacen el favor y por lo menos para la próxima no se echan tanto perfume. Carajo, las reinas y yo soltamos una sonora carcajada. Los soldados y todos los presentes tampoco pudieron contenerse. Arriba esperaban los presos, perfumados, bien vestidos, con regalos y flores con los que intentaban conquistar a las veldades, cuya permanencia era efímera pero muy bien pagada. A escasos diez metros de su habitación, mi padre ordenó construir una casa de muñecas para Manuela. La pintaron de blanco y rosado y en ella jugaban varias de las hijas pequeñas de los presos, entre ellas las de mugre. En alguna ocasión, mi hermana se quejó porque la casita de muñecas era suya pero la usaban todas las niñas. Para complacerla, mi padre hizo poner una malla a su alrededor, un letrero que decía propiedad privada y un candado del que únicamente Manuela tenía llave. Solo le faltó electrificarla. Las hijas de mugre también protestaron y eso generó una divertida rivalidad entre padres. En voz alta y para asegurarse de que mi hermana y mi padre escucharan, mugre prometió construir para sus hijas una casa más grande y más linda. Mugre cumplió su palabra y construyó una cabaña en miniatura en medio de un árbol. Hasta tal punto logró despertar la envidia de mi hermana que ella hizo quitar el candado de la suya para poder compartir la nueva casa de muñecas con todas las niñas. Recuerdo que con su reconocida habilidad para la carpintería, mugre había construido un enorme palomar, pues sabía de la pasión de mi padre por las aves. Me pareció raro tener cerca de 200 de esos animalitos en ese sitio tan frío, pero luego descubrí que la idea era criar palomas mensajeras. En poco tiempo ya había varias palomas educadas que Juan Carlos, un amigo de mugre, llevaba a lugares distantes y las soltaba. Increíblemente, las palomas llegaban sanas y salvas a la catedral. ¿Qué te parece, hijo, lo de las palomas mensajeras? Los gringos pasando por encima de nosotros con sus platillos voladores y nuestras palomas volando al lado. ¿Quién las atrapa? Ni el más listo. Pues, un día, mandó a Juan Carlos con las palomas hasta el 13, como identificábamos en clave al apartamento de Torres de Saint-Michel. Le pidió a Manuela escribir una pequeña carta de amor dedicada a él para que las palomas la llevaran a la catedral y pudieran leerla juntos cuando ella fuera a visitarlo. La corta permanencia de mi padre en la catedral sirvió para fortalecer los lazos con nosotros, sus hijos. A Manuela, por ejemplo, le regaló un mensáfono, un busca para que le enviara mensajes todo el día. Él, por supuesto, también tenía otro para recibir exclusivamente los mensajes de ella y lo llevaba todo el tiempo en el bolsillo del pantalón. En la catedral, mi padre no volvió a andar armado porque un guardián siempre estaba a su lado y dispuesto a pasarle la ametralladora o el teléfono móvil. En medio de ese ambiente de distensión, mi padre se vio obligado a tomar medidas de emergencia porque los medios de comunicación revelaron la existencia de un plan del cartel de Cali que consistía en lanzar bombas sobre la catedral desde un avión. Varios días después subí a la cárcel, que parecía deshabitada. No había nadie por ningún lado en el pabellón principal y sólo vi a un par de guardianes con cara de susto. ¿Dónde está todo el mundo? Me pregunté, al tiempo que un guardián hizo señas para que lo siguiera por un camino de tierra que llegaba hasta el campo de fútbol. Una vez ahí señaló hacia el bosque, donde asomaban unas cabañas de madera ocultas entre la maleza. En ese momento supe que mi padre y todos sus hombres se mudaron a refugios que construyeron pegados a la única valla que rodeaba al penal. No obstante, mi padre eligió el peor lugar de todos para su cabaña, porque no la encontré hasta que salió de un matorral y me indicó el camino. Lo saludé. Le pregunté qué pasaba y me dijo que decidió que todos salieran del pabellón principal de la cárcel porque era seguro que sobre esa parte lanzarían las bombas. La orden que tiene todo el mundo es que al que vuele por encima de esta cárcel le disparamos. Este espacio aéreo está prohibido y voy a ver cómo hago instalar armas antiaéreas. Gregory, elegí esta zanja en la montaña porque no me ven desde arriba ni por casualidad, ni usted me pudo encontrar. Así que estoy tranquilo. Pero con un frío dos veces peor porque por debajo pasa un pequeño nacimiento de agua helada y el sol no llega hasta acá. Y entonces, acá vas a pagar tu condena. En este frío tan extremo. ¿Esto es temporal? Le dije a tu madre que le pida al arquitecto unos planos antibomba que llegan mañana. Hágame el favor y no vaya a bajar donde estábamos antes porque es un peligro. Los diseños eran futuristas y me gustaron. Cada ambiente tenía forma de huevo. Le pondrían encima una enorme cantidad de acero y hormigón y lo taparían con tierra para que no se viera desde el aire o lo detectaran los satélites. Pero la idea del arquitecto no prosperó porque mi padre creía que las cabañas de madera eran más que discretas, puntos suspensivos y baratas. Días después se trasladó a una casita mejor ubicada y menos fría, pero igual de escondida. Algo muy común allí arriba en esa montaña eran las apuestas al billar o a las cartas. En un mano a mano que duraba cinco minutos apostaban 1500 dólares, en la época que ellos llamaban de vacas flacas, y unos 15.000 dólares o más en los momentos de abundancia. Mi padre jugaba durante horas con Arete, Otto, Comanche y Mugre, y eso que era considerado un apostador moderado. Muchos otros apostaban hasta un millón de dólares a los dados. Popeye nunca jugó a nada porque decía que no iba a tirar en apuestas el dinerito que ganaba. También comentaba a los muchachos que era preferible comprar lingotes de oro para camuflarlos en paredes porque no se desintegraban como los dólares con la humedad. Tiempo después, algunos medios de comunicación empezaron a publicar noticias sin confirmar Moncada y Fernando Galeano habrían sido asesinados dentro de la catedral. La confusión era total y de manera inesperada mi padre prohibió la entrada de cualquier persona, incluida su familia. Evidentemente algo pasaba arriba y por eso lo llamé para preguntarle por qué no podía subir, pero no me dio razones claras, salvo que muy pronto las cosas volverían a la normalidad. Me llamó la atención que nadie quería hablar del tema y preferí esperar porque en el entorno de mi padre no caía bien que hiciera muchas preguntas. Sin embargo, las dudas empezaron a despejarse cuando los medios de comunicación informaron de que los presos de la catedral no habían permitido la entrada de una comisión de investigadores del CTI de la Fiscalía, que pretendía inspeccionar la cárcel para confirmar o desmentir los rumores sobre la desaparición de los dos socios de mi padre. Cuando finalmente se hicieron públicas las acusaciones contra él porque posiblemente habría dado muerte a sus socios del cartel, recordé la excelente relación que sostenía con Kiko Moncada. Hacía pocos días, antes de la noticia de la posible muerte de Kiko, mis padres y yo caminábamos por la cárcel y noté una sonrisa pícara en mi padre, la misma que ponía cuando alguna vuelta había salido bien. Hasta que no aguantó más y nos contó. Estoy muy contento, mi amor. Les tengo muy buenas noticias, hijo. Acabo de pagarle a Kiko la totalidad de la deuda que tenía pendiente con él, que ha sido tan amable conmigo y que ha colaborado tanto con la causa. Me gané un dinerito con él en México y la mejor noticia es que mi parte son 32 millones de dólares, puntos suspensivos, menos los 24 que le debía. Me queda un saldo a favor de 8 millones. Después de recordar esos episodios sobre la cercanía de mi padre y Kiko, todo sonaba muy raro y no podía creer que fuera cierto lo que decían los periodistas. Había que esperar. Un par de días después mi padre autorizó nuevamente la entrada. Llegué tarde a la cantina y noté que demasiada gente quería subir a la vez a la catedral. Aunque me dieron prioridad para subir, tuve que esperar un buen rato y, mientras lo hacía, Chopo y Tití se acercaron a saludarme. ¿Qué tal, hombre? Juancho. ¿Qué has hecho? Todo bien, indagó Chopo. Ah, todo bien, hombre. Chapulín. ¿Y vos y la negra qué? Contesté. Todo bien. ¿Y qué te pareció lo del golpe de estado? Preguntó con risa nerviosa. En ese momento me llamaron para subir al camión y sólo le alcancé a hacer señas de que no había entendido a qué se refería. La frase de Chopo quedó sonando en mis oídos y no tardé mucho tiempo en deducir que el golpe de estado estaba relacionado con lo que decían las noticias sobre Moncada y Galeano. Y de alguna manera lo tomé como una confirmación de que la orden de matarlos sí podría provenir de mi padre. Con la pregunta del Chopo dando vueltas en mi cabeza, pensé que no podía ser posible que mi padre fuera tan mal amigo. Me había enseñado la importancia de la lealtad y estaba claro que una buena parte de sus problemas tenía su origen en su afán de ayudar a sus amigos a resolver sus problemas. De Fernando Galeano no tengo nada que decir, pues jamás lo conocí. Oí su nombre y supe de su existencia dentro del cartel una vez se destapó el escándalo de su muerte. Apenas tuve la oportunidad de hablar con mi padre. Le comenté que estaba preocupado, que no sabía lo que estaba pasando. Papá, ¿qué es lo que está pasando? Estoy preocupado. La gente y las noticias dicen que Kiko está muerto. Eso es cierto. ¿Qué pasó si vos y él eran tan buenos amigos? Hijo, venga y le explico para que no le cuenten rumores. Resulta que me dijeron que a Kiko y a Galeano los capturó el cartel de Cali y los soltaron vivos con el compromiso de que no me ayudaran a financiar la guerra contra ellos. Que me cortaran todo apoyo económico y que dieran información sobre mí. Yo no creí que eso fuera cierto porque usted sabe que Kiko era mi gran amigo. Hasta que escuché grabaciones en las que uno del cartel de Cali se quejaba porque seguía soltándome dinero. ¿Pero qué te hizo finalmente Kiko? Me animé a preguntar ya que advertí la disposición de mi padre a hablar del asunto. Pues que yo, todo contento, lo llamaba y lo hacía subir para mostrarle los avances en inteligencia contra el cartel de Cali y le conté un par de operativos que tenía ya listos contra Gilberto Rodríguez y Pacho Herrera. Pero de pronto se torció el plan y llegaron la policía y bandidos de Cali acribillando a mis hombres. Así que la primera vez que pasó pensé que pudo ser cualquier cosa. Pero a la segunda y la tercera me puse a investigar y descubrí al hombre pasándoles esa información. Seguramente lo hizo por miedo, porque Kiko nunca fue de bandas ni de gente rara. Pero bueno, todos saben lo que le pasa al que me hace una de esas. Él era muy querido y gran amigo e hice todo lo posible para no tomar esa decisión. Pero en vez de venir a contarme lo que le había sucedido, se alió con los otros. Igual le pasó a Galeano, al que envié a pedirle dinero y me dijo que andaba súper pobre, que ya no podía seguir colaborando. Y días después apareció el tití y me contó que le descubrió un escondrijo con 23 millones de dólares. Así que no me pida más detalles, que eso es todo. Kiko y Galeano me traicionaron con los de Cali. Quedé en silencio y mi padre fue a reunirse con la gente que lo esperaba. Pero volvió y me dijo. Cuidado con Fidel Castaño si se lo encuentra por ahí. Porque descubrí que ese es otro traidor que anda trabajando con Cali y está aprovechando para decir que, al parecer, ando matando a mis amigos para quitarles el dinero. Ojo, si se lo encuentra por ahí, cuídese mucho de él y de Carlitos, su hermano, con respecto a los hermanos Castaño. Después habría de saber que mi padre intentó hacer con ellos lo mismo que con Moncada y Galeano. Los invitó a subir a la catedral al mismo tiempo. Pero Fidel, desconfiado, fue sólo mientras Carlos se quedó abajo. Ya nunca más habrían de hablar y los Castaños se alinearían en el bando que finalmente acabó con mi padre. En la tarde del martes 21 de julio de 1992, mis escoltas, algunos amigos. Mi primo Nicolás, hijo de mi tío Roberto y yo, terminamos de jugar un partido de fútbol en un lugar conocido como el 20, por la Loma del Chocho, en la parte alta del municipio de Envigado. Nicolás me invitó a hacer un asado en su apartamento, en el atico de un edificio a cuatro manzanas del centro comercial Oviedo. Nos acompañó un amigo que estuvo en el partido de fútbol. Hacia las seis de la tarde sonó una llamada en el teléfono móvil de Nicolás. Era Roberto, al que se oía notablemente alterado. Quédate pendiente porque algo raro está ocurriendo en los alrededores de la catedral. Luego me pasó a mi padre, Gregory. Hay más soldados que los de costumbre y movimiento de camiones militares. También están sobrevolando helicópteros. Algo puede pasar. Algo. Pero no sabemos qué. Papá. ¿Qué hago mientras tanto? Llame a Giovanni y dígale que se vaya a donde usted está, por si necesito hablar con él. La inesperada llamada nos dejó más que preocupados. Más a Nicolás, que sintió que su padre se estaba despidiendo. A mi padre lo percibí hasta cierto punto relajado. Pero eso no significaba demasiado porque nos tenía acostumbrados a su pasmosa tranquilidad aún en los peores momentos. Una hora después hubo una nueva llamada de Roberto y yo la contesté. Juan Pablo, busqué a mis hijos que quiero saludarlos. Creo que vinieron a matarnos. Quiero despedirme de ellos. Tío, páseme a mi padre. ¿Qué hay que hacer? Hablar con alguna autoridad. Mi padre se puso al teléfono y me dijo que le pasara a Giovanni, que acababa de llegar. Giovanni, mande gente a Lolaya y a Río Negro a ver si hay aviones gringos en esos dos aeropuertos. Tenga todo preparado. Si hay un avión raro, espere mi orden para destruirlo. Las primeras sombras de la noche empezaron a caer sobre la ciudad y nosotros seguíamos con la inquietud de no saber qué estaba ocurriendo. Pero minutos después llamó Roberto y a partir de ese momento mantendríamos comunicación permanente con él. A través de diálogos cortos con Nicolás, Roberto contó que el ejército había llegado a la portería de la cárcel, pero los guardianes en realidad escoltas de mi padre no los dejaron entrar y les apuntaron con sus armas, porque estaban violando territorio soberano de la Dirección Nacional de Prisiones y los acuerdos con el gobierno, según los cuales los militares sólo podían estar en la zona externa. Minutos después relató que la situación se estaba poniendo muy complicada y que temían un choque armado con los soldados porque mi padre había ordenado sacar todo el armamento y atrincherarse en lugares estratégicos del penal. En ese momento, Giovanni ya había averiguado que ningún avión extranjero aterrizó ese día en los aeropuertos cercanos y así se lo hizo saber a mi padre. También le dijo que varios de sus hombres estaban alerta y comunicados por teléfonos móviles. En medio de semejante incertidumbre me jugué una carta y le dije a Giovanni que me acompañara en busca del gobernador de Antioquia. Juan Gómez Martínez, una autoridad civil que podía saber algo de lo que pasaba en la catedral. El escolta asintió y nos fuimos hacia el poblado, donde vivía el político. En el trayecto, Giovanni contó algo que yo desconocía, que mi padre ordenó secuestrar a Gómez Martínez cuando era director del periódico El Colombiano. Pero este se atrincheró en su casa con un pequeño revólver 38 y logró rechazar a los 20 hombres con fusiles enviados para llevárselo. Con semejante revelación me llené de pesimismo, pero a Giovanni se le ocurrió que podríamos acceder al gobernador si él presentaba un carné de periodista de una emisora de Medellín. La idea funcionó porque llegamos al conjunto residencial donde vivía el funcionario y los policías apostados en la recepción nos dejaron pasar de inmediato, después de llamar al timbre varias veces. Gómez Martínez abrió la puerta, estaba medio dormido, despeinado y en bata. Giovanni tomó la palabra, señor gobernador, soy periodista y venimos a su casa porque algo está pasando en la catedral. Hay movimientos raros y por eso estoy aquí con Juan Pablo, el hijo de Pablo Escobar. ¿Sí? Gobernador, arriba están muy preocupados y usted sabe quiénes están allá. El compromiso del gobierno es no trasladar a los presos. Gómez Martínez no ocultó su sorpresa y cierto desagrado por mi presencia en su casa, pero dijo que lo esperáramos un momento para averiguar qué ocurría. Cerró la puerta y puso doble cerrojo. Diez minutos después abrió de nuevo y nos dijo que había llamado a la casa de Nariño en Bogotá, a la cuarta brigada en Medellín y a varios generales y no le habían dado ninguna información. Aclaro que un general amigo le había dicho que el operativo tenía como objetivo trasladar a mi padre a una base militar. Regresamos al apartamento de Nicolás y nos encontramos con varias noticias, todas muy preocupantes. En efecto, el ejército tenía rodeada la cárcel y el viceministro de justicia, Eduardo Mendoza, y el director de prisiones, coronel Hernando Navas Rubio. Habían llegado desde Bogotá para decirle a mi padre que el gobierno había decidido trasladarlo a otra cárcel. Después de conocer la decisión, mi padre discutió con el viceministro y le dijo que de ninguna manera la aceptaría. El conflicto había llegado al extremo de que Mendoza y Navas fueron atados con cuerdas y angelito. Oto y Mugre los encañonaron. En otras palabras, los funcionarios estaban secuestrados dentro de la catedral y el ejército amenazaba con ocuparla a sangre y fuego. Mi padre dijo que Mendoza y Navas eran una especie de seguro de vida. En ese momento llegó Dora, la esposa de mi tío Roberto, y logró comunicarse con él por el teléfono móvil. Hablaron durante unos minutos, lloraron desconsoladamente y se despidieron. Una de las personas que estuvo presente en ese momento contó, tiempo después, que el nerviosismo entre guardianes y presos era más que evidente. Entonces mi padre les dijo, muchachos, no se pongan nerviosos todavía. Preocúpense si ven que me ato las deportivas. Los hombres que lo acompañaban esa noche entendieron que mi padre estaba listo para escapar de la catedral porque apoyó el pie izquierdo sobre un muro y se ató el zapato. Luego hizo lo mismo con el derecho. La confirmación de que mi padre no se quedaría en la catedral habría de llegar minutos después. Cuando llamó de nuevo. Gregory. Bea. ¿Se acuerda de la casita de Álvaro? Claro. Papa. ¿Estás seguro de que no ha llevado a nadie allá? Padre. Sí he llevado a algunas personas. Pero estoy seguro de que es un sitio tranquilo para llegar. Tenga la lista. Minutos después de colgar. Desde la sala del apartamento de Nicolás observamos que de un momento a otro la catedral quedó a oscuras. Por instrucciones de mi padre, que en ese momento ya había llegado con los demás prófugos a la cerca perimetral de la cárcel, un guardián oprimió el botón que controlaba la totalidad del sistema de iluminación del penal. Una vez todo quedó en tinieblas, abrieron un boquete en un tramo de la pared de ladrillo que soportaba la malla y salieron por ahí. La realidad es que mi padre siempre tuvo presente que ese momento podría llegar y por eso, en la etapa de construcción de la cárcel, previó esa vía de escape. Por esa razón bastó con darle dos patadas a la pared de ladrillo, porque originalmente fue construida con una mezcla débil de cemento. Por un buen rato nos quedamos sin saber qué había sucedido con los prófugos y por eso decidí esperarlo con Nicolás en la casita de Álvaro. Pero nunca llegó. A esa hora, él ya se estaba bañando en una piscina en la finca de Memotrino, en el sector del Salado, a donde fue con los nueve hombres que lo acompañaron en la fuga. Desde allí oían las explosiones y la agitación de los militares que habían entrado a la cárcel a buscarlo. Tardarían más de doce horas en confirmar que había escapado. Durante el año que mi padre estuvo recluido en la catedral, nosotros pasábamos casi todos los fines de semana con él. El padre Rafael García Herreros desempeñó un papel determinante en el proceso de sometimiento de mi padre a la justicia. Nuestra vida familiar se restableció totalmente durante el tiempo en que mi padre estuvo en la catedral. Nuestra vida familiar se restableció totalmente durante el tiempo en que mi padre estuvo en la catedral. 15. Preocúpense cuando me até las deportivas, encabezamiento. El timbre de la puerta sonó más fuerte que de costumbre y mi madre, Manuela y yo saltamos como resortes de las sillas del comedor. Alguien había llegado y, de forma inusual, los vigilantes no avisaron por el portero electrónico. Corrí hacia la puerta blindada y a prueba de bombas y verifiqué que los seguros estuvieran bien puestos. ¿Quién es? Dije cambiando el tono de la voz. Soy y o contestaron del otro lado con una voz fingida, como de mujer, que me pareció conocida. En efecto, era Popeye, quien había venido por nosotros para llevarnos al escondrijo donde se ocultaba mi padre, de quien no sabíamos nada desde el martes anterior. 21 de julio de 1992, cuando se fugó de la cárcel la catedral. Preparamos el equipaje para varios días y, como siempre, no faltaron numerosos platos de comida casera y postres que mi madre preparaba en cuestión de minutos cuando estaba ante una situación similar. Es para llevársela a papá, respondió cuando le aclaré que teníamos prisa y que esa gran cantidad de comida no cabría en el pequeño Renault 4 que había llevado Popeye. Pero no hizo caso. Así que salimos con mi madre en el asiento delantero y Manuela y yo atrás, a pretujados en medio de maletas y bandejas que amenazaban con romperse por el movimiento del coche. Regresábamos una vez más a la clandestinidad y ninguno de nosotros sabía en ese momento que iniciábamos un viaje sin retorno. Aunque esta vez era diferente. Al escapar de la catedral, mi padre había dilapidado la mejor opción para recomponer su vida y de paso las nuestras, y dejar de hacer daño, mientras nos dirigíamos a la casita de Álvaro, el escondrijo donde yo esperé en vano a mi padre después de la fuga. Le pregunté a Popeye por qué habían tardado cuatro días en aparecer y me respondió que mi padre decidió esperar hasta que mi tío Roberto consiguió un escondite donde ocultarse. Después de dar las vueltas y vueltas de rigor para descartar que nos estuvieran siguiendo, llegamos a nuestro nuevo refugio. Apenas nos vio, mi padre corrió a abrazar a Manuela, luego me saludó jovialmente con un beso en la mejilla y se fundió en un largo abrazo con mi madre, que no había podido contener las lágrimas. Como siempre, Popeye acudió con un chiste para distender el momento. Patrona, tranquila, que don Peligrosito así le decía de vez en cuando a mi padre le promete que no la va a hacer llorar más de ahora en adelante. Mientras comía, mi padre contó detalles de la fuga y, como buen machista, agregó que estaba molesto porque el ejército había propagado versiones que recogieron los medios de comunicación, en las que se decía que él se fugó vestido de mujer. También nos dijo que se proponía hacer que el gobierno conociera sus intenciones y pensaba hacerlo a través del director de RCN Radio, Juan Gosein. Luego le pidió a Popeye que llamara a la cadena radiofónica y dijera que Pablo Escobar quería hablar con el conocido periodista. Al cabo de varios minutos, hacia las once de la noche, mi padre ya estaba en comunicación con Gosein, quien precisó que, por casualidad, justo en ese momento se encontraba reunido con sus colegas María Isabel Rueda, directora del noticiario de Televisión Cap, y Enrique Santos Calderón, codirector del diario El Tiempo. Apoyado en los codos sobre la mesa de billar, mi padre saludó y dijo que su propósito era refutar la información falsa divulgada por el ejército en torno a su fuga de la catedral. En concreto se refirió a la versión que calificó de inadmisible de la cuarta brigada sobre su vestimenta de mujer el día de la fuga. Tras escuchar sus quejas, la charla con Gosein derivó en una especie de sesión de preguntas en la que intervinieron los otros dos periodistas, interesados en saber si estaba dispuesto a intentar una nueva negociación con el gobierno y la fiscalía para entregarse de nuevo. Respondió que sí, pero con varias condiciones, como la garantía de que no sería trasladado, que lo recluyeran en cualquier cárcel en Antioquia y que el gobierno marginara totalmente a la policía de ese proceso. Los periodistas le preguntaron si estaba de acuerdo en que le transmitieran sus inquietudes al gobierno y mi padre dijo que sí. Desde ese momento y hasta pasadas las 4 de la madrugada se comunicaron varias veces, pero no hubo humo blanco, como tampoco lo habría en los meses siguientes. Mi padre y yo estuvimos varias noches en vela y nos íbamos a dormir pasadas a las 6 de la mañana. Él seguía fiel a su regla de toda la vida en el sentido de que era muy raro que la policía hiciera registros después de esa hora. Una de esas noches, mientras divisábamos Medellín desde la casita de Álvaro, mi padre hablaba con Popeye sobre la dura etapa que vendría si les tocaba estar escondidos mucho tiempo. Lo habían hecho antes, pero ahora sería diferente. Los planes y estrategias de mi padre para permanecer ocultos incluían por supuesto a Popeye, pero esa noche noté que estaba incómodo y sus gestos dejaban entrever que no le gustaba mucho la idea de repetir el encierro. No me equivoque, porque de pronto Popeye se puso colorado y explotó. Patrón, a mí me da mucha pena por usted, pero yo no aguanto otro canazo. Encierro. Usted sabe que yo enloquezco aquí adentro. Yo no lo voy a acompañar en estadijo en forma atropellada al tiempo que mantenía la mirada hacia abajo, esquivando el silencio y la mirada penetrante de su patrón. Jejeje. Puntos suspensivos. Ahora no me vaya a matar pues. Patrón. Puntos suspensivos. Jeje prosiguió Popeye con la voz temblorosa, pálido y con los pies inquietos, como queriendo huir cuanto antes. No. Tranquilo, hermano. Entiendo que este encierro es muy fastidioso. A usted ya le tocó una vez. A mí por qué no me queda opción. Tengo que hacerlo. Pero lo único que necesito es que tenga paciencia unos días hasta que me organice bien y consiga un muchacho que me acompañe. Cambié de escondrijos, de coches. Y ahí sí se puede ir después tranquilo. Ah, listo. Patrón. Cuente con eso. Muchas gracias. Quiero irme del país un tiempito enchapado, con falsa identidad, a esperar que baje la marea un poquito y vuelvo y quedo a sus órdenes. Patrón. Palas que sea. Mi padre no dijo más y se fue a hablar a solas con mi madre. Interrumpió a propósito la conversación. Minutos después fui a la habitación de ellos. ¿Oíste? Papa. ¿Qué fue eso con lo que te salió Popeye? ¿No te parece muy mal que te deje? Así porque sí. Tranquilo. Hijo mío. Que no pasa nada. A él hay que tratarlo bien para que se vaya tranquilito. Si no lo matan por ahí en la calle. Termina entregándose antes de lo que canta un gallo. Mientras nosotros continuamos escondidos en la casita de Álvaro. Mi padre encontró en Angelito el reemplazo para Popeye. Mientras tanto, en las calles de Medellín el recién creado bloque de búsqueda para localizar a mi padre realizó miles de registros. La persecución incluyó por supuesto a los hombres de mi padre, que empezaron a correr de escondite en escondite. Con el paso de los días, muchos de ellos se dieron cuenta de que el único lugar seguro era la cárcel. Así, tal como mi padre había vaticinado. La desbandada empezó y Popeye y Otto se sometieron nuevamente a la justicia. Mi tío Roberto también lo hizo, pero antes se lo contó a mi padre, que estuvo de acuerdo. La cacería se hizo aún más intensa y entre octubre y noviembre mi padre perdió a otros dos de sus sicarios y guardaespaldas, Tyson y Palomo. Los medios de comunicación especularon acerca de que mi padre se había quedado solo, pero estaban equivocados porque aún disponía de decenas de sicarios dispuestos a lo que fuera por un buen pago. Y habría de demostrarlo días después. En ese escondrijo celebramos el 43 cumpleaños de mi padre. Cena, Tata y una larga charla acompañaron la discreta velada, en la que no estuvimos tranquilos como en otras épocas. Atrás habían quedado los enormes despliegues de seguridad, las caravanas de coches, las decenas de hombres armados hasta los dientes y la familia entera reunida. Aunque el escondrijo era seguro, nos vimos en la necesidad de hacer turnos para vigilar los alrededores. Cada cuatro horas, Álvaro el guardés, Angelito, mi padre y yo hacíamos relevos. El 3 de diciembre explotó un coche bomba en las inmediaciones del estadio Atanasio Girardot y mató a varios policías que pasaban por allí a bordo de una patrulla. Estaba claro que mi padre había decidido arreciar su guerra contra el Estado, convencido de que, como hizo antes de someterse a la justicia, obtendría los beneficios carcelarios que había exigido varias veces. Otra decena de coches detonaron en las semanas siguientes en Medellín y el asesinato selectivo de agentes secretos de la policía habría de dejar cerca de 60 muertos en dos meses. En medio de un ambiente tenso y de pesimismo llegó el 7 de diciembre, el llamado Día de las Velitas, una fecha que desde hacía años celebraba toda la familia. En la noche nos reunimos en el patio trasero de la casa y llevamos las únicas 5 velitas que logramos juntar, Angelito prefirió encerrarse en su habitación. Pese a que mi madre lo invitó, Álvaro se quedó vigilando en los alrededores. Luego nos reunimos alrededor de una imagen pequeña de una virgen, muy cerca de las cuerdas de tender la ropa. Mi madre comenzó a orar en voz alta y mi padre y yo la seguíamos con la cabeza agachada, al tiempo que Manuela daba vueltas jugando por el patio. Más tarde prendimos las 5 velitas, una para la virgen y las otras 4 para cada uno de nosotros. En ese momento percibí un raro silencio en mi padre, una especie de mezcla de incertidumbre y fe. Aunque no era un mutismo inusual en él, porque siempre fue muy difícil estar cerca de sus creencias religiosas. Recuerdo que una sola vez le pregunté si creía en Dios. Dios es algo muy íntimo de cada persona respondió sin titubeos. En alguna ocasión, mi abuela Hermilda me contó que desde pequeño Pablo se metía debajo de las mantas a rezar, pues no le gustaba que lo vieran. Ahí entendí qué hacía cuando me acercaba a quitarle la manta para despertarlo, pero él ya estaba con los ojos abiertos y las manos cruzadas sobre su pecho. Rezaba. El aislamiento de la familia y los rumores cada vez más preocupantes de que mis parientes maternos serían atacados nos forzaron a mi padre a proponer que nos separáramos por algún tiempo. Aceptamos a regañadientes. Y mi madre, Manuela y yo nos dirigimos al edificio Altos, mientras que mi padre se fue a un escondrijo cuya ubicación no quiso que conociéramos. Dígales a sus hermanas y hermanos que cambien de casa o se vayan del país porque esto se va a poner cada vez más peligroso para ellos aconsejó mi padre antes de despedirse de mi madre. Una vez más, mi padre no estaba equivocado. Y habríamos de comprobarlo en la noche del 18 de diciembre, cuando celebrábamos la novena de Aguinaldos en la zona social de Altos. Era la despedida de año de la familia en Aoi y mi madre los había invitado a rezaría una cena a la que los asistentes llegaron elegantemente vestidos. De repente, uno de los escoltas advirtió que la élite como llamábamos a los policías del bloque de búsqueda había llegado. Quise escapar y me dirigí hacia la parte de atrás, al caminito que conducía al edificio vecino, pero me encontré de frente con varios policías que me encañonaron con sus fusiles. La novena de Aguinaldos fue suspendida. A hombres, mujeres y niños unos 30 nos separaron en grupos. Tras un registro a fondo nos pidieron los documentos y preferí identificarme. Mi nombre es Juan Pablo Escobar Henao. Tengo 15 años y mi padre es Pablo Escobar. Mis documentos los tengo arriba, en mi cuarto, porque yo resido en este edificio. El agente que escuchó mis palabras llamó de inmediato a su comandante, un coronel de la policía, y le contó quién era yo. El oficial me sacó a un lado. Llamó a dos de sus hombres y les dijo, si se mueve o parpadea, dispárenle. Luego llamó por radiotelefono a la escuela Carlos Holguín centro de operaciones del bloque de búsqueda y dijo en voz alta que me habían capturado y que me llevaría para interrogarme. Por fortuna, a la celebración habían asistido la esposa y uno de los hijos del exgobernador de Antioquia, Álvaro Villegas Moreno, quienes vivían en el mismo edificio. Al enterarse de lo que sucedía, no dudó en bajar en pijama y pantuflas a hablar con el coronel para verificar que el registro cumpliera las normas legales. En ese momento habían pasado dos horas y los más de cien asistentes a la novena de Aguinaldo seguían de pie. Bajo la mirada vigilante de los de la élite, la presencia del político tranquilizó a los padres y adultos, que se quejaron del trato hacia sus hijos y exigieron que al menos los dejaran comer. Los policías accedieron. Con los hombres no hubo concesiones y no les importó que yo tuviera 15 años. Mañana van a aparecer tus amiguitos con los que estuviste de paseo hace unos días, me dijo el oficial, pero no entendía a qué se refería. Acompáñeme. Sígame, me dijo a gritos. ¿A dónde me lleva? ¿Coronel? No pregunte porque no le voy a decir nada. Limítese a seguirme o me lo llevó a la fuerza. Vamos, andando. Acto seguido. Los dos policías que me tenían encañonado hundieron los cañones de sus fusiles en mi vientre, en señal de que me moviera. Jamás olvidaré la mirada de angustia de mi madre y de mis parientes porque cualquier cosa podría pasarme. Subimos al pasillo principal del edificio y el coronel, que iba adelante, me ordenó detenerme allí. En ese momento llegaron al menos 30 hombres encapuchados y apuntaron hacia mí con sus fusiles. Creí que me iban a fusilar. Dos pasos al frente. Gire a la derecha, ahora a la izquierda, ahora de espaldas. Diga su nombre y apellido en voz alta. Puntos suspensivos. Más fuerte. Ordenaba a uno de los encapuchados. De voz ronca y baja estatura. Siete. Luego me hicieron a un lado y el encapuchado ronco repitió el interrogatorio con cada uno de los hombres que había asistido a la celebración. Solo dos mujeres fueron sometidas al mismo procedimiento, mi madre y Manuela. Minutos después, el coronel dio algunas órdenes para trasladarme a la escuela Carlos Olvin. Le pregunté la razón por la cual me llevaban detenido si no habían encontrado nada ilícito, pero simplemente respondió que en la sede del bloque de búsqueda harían un festín con el hijo de Pablo. A las tres de la mañana me llevaban hacia un vehículo de la élite cuando apareció un delegado de la procuraduría que desautorizó la captura de un menor de edad y pidió que me quitaran las esposas. La llegada del funcionario fue providencial porque, después de una discusión a gritos con el comandante del operativo, la élite se fue del edificio. Eran las siete de la mañana del 19 de diciembre. Se habían ido los policías, pero mi madre, Manuela y yo quedamos aterrorizados. Nosotros éramos el objetivo principal de los enemigos de mi padre. Tres días después, el 21, un guardaespaldas de mi padre llegó a Altos para preguntar cómo estábamos y nos contó algo increíble. Que mi padre había realizado personalmente varias acciones militares con el doble propósito de demostrar que no estaba derrotado y de infundirles ánimo a los hombres que todavía formaban parte de su aparato militar. Según su relato, mi padre se puso al frente de 50 hombres e instaló dos controles en la vía de Las Palmas con el objeto de atraer al bloque de búsqueda y hacer explotar sus camiones con vehículos repletos de dinamita apostados a los dos costados de la carretera. Mi padre y sus sicarios usaron brazaletes del DAS y detuvieron decenas de coches que bajaban del aeropuerto José María Córdoba. Después de revisar los documentos, dejaban pasar a los viajeros. En ese momento también supimos que mi padre fue quien encabezó un grupo armado que en la madrugada del 20 de diciembre dinamitó una vivienda que el capitán Fernando Posada Hoyos, jefe de inteligencia de la policía en Medellín, utilizaba como fachada para desarrollar operaciones contra él. La caravana de vehículos rodeó la vivienda continuó el relato de su escolta en el barrio de Las Acacias y uno de los hombres de mi padre puso una potente carga de dinamita frente a la alcoba donde dormía el oficial, una vez explotó. Lo buscaron entre los escombros y lo remataron. 8. El 23 de diciembre mi padre envió a por nosotros para pasar la Navidad y Año Nuevo juntos. 9. Llegamos a una finca de Belén y nos hospedamos en la que parecía ser la casa del mayordomo. Mi padre mandó traer petardos y cohetes. Elevamos globos con Manuela y mi madre hizo natilla y buñuelos en una improvisada fogata. Allí pasamos el 24 y el 31 de diciembre acompañados por una familia y angelito. Pasábamos horas en el corredor de la casa campesina construida sobre un barranco. De pronto me llamó la atención que debajo de nosotros había tierra removida y le pregunté a mi padre que había allí. No pudo ocultar su risa maliciosa, pero esquivó la respuesta. Después lo oí pidiéndole a angelito que trasladara los explosivos a otro lugar más seguro. El comienzo de 1993, el último año de vida de mi padre, habría de ser azaroso e intenso y muy violento. Después de pasar el año nuevo con él, viajamos a una hermosa finca que mi madre me había regalado en el municipio de San Jerónimo, a dos horas hacia el oeste de Medellín. Mi madre la había remodelado y nos dolió decirle a mi padre que no podía ir porque el lugar no era seguro. Desde allí observamos a través de los noticiarios que mi padre puso en marcha una estrategia que ya alguna vez nos había comentado, obtener tratamiento de delincuente político. Una idea que le rondaba en la cabeza de cuando en cuando tras su intensa relación con el M19. Así, expidió un comunicado dirigido al fiscal de Greif en el que anunció la creación del grupo armado Antioquia Rebelde y denunció atropellos, asesinatos y torturas del bloque de búsqueda. Y agregó que ante las detenciones y registros indiscriminados en las oficinas de sus abogados no queda otra alternativa diferente a la de descartar la lucha jurídica y emprender y asumir una lucha armada y organizada. Al tiempo que la propuesta era objeto de debate en los medios de comunicación, poco después del mediodía llegaron de improviso mi tía Luz Marina y Marta Ligia, una vieja amiga de la familia y esposa de un conocido narco de la ciudad. Inconsolable, Luzma contó que hacia el mediodía estaba conversando con su amiga en su almacén El Vivero cuando llegó Carlos Castaño armado hasta los dientes y rodeado de una veintena de hombres en varias camionetas. La intención del paramilitar era secuestrarla, pero se detuvo sorprendido cuando observó la presencia de Marta Ligia y no tuvo otra opción que saludarla y cambiar de rumbo. Según mi tía, en medio del pánico por lo que acababa de ocurrir observaron una columna de humo que salía de un lugar no lejos de ahí. Era su casa en el barrio de El Diamante, pero ella no lo supo en ese instante porque salieron despavoridas hacia San Jerónimo, donde estábamos nosotros. Esa tarde, mi tía y sus dos pequeños hijos se quedaron sin vivienda y sin trabajo porque además de dejar abandonado El Vivero, su casa fue consumida por las llamas. Antes de prenderle fuego a la vivienda, los hombres de Castaño bajaron del techo una de las obras de arte más preciadas de mi madre, la pintura rock and roll del genio español Salvador Dalí. El oleo no era grande, pero su valor sí. Esa es la misma obra que Castaño ofreció devolverle a mi madre después de la muerte de mi padre, cuando buscábamos la paz con los carteles del narcotráfico. En las paredes y en las ruinas de la casa de mi tía Luz Marina quedaron las huellas de numerosas obras de arte que no se salvaron del incendio, una pintura de Claudio Bravo de incalculable valor y a esculturas de los maestros Igor Mitorag. Botero y Edgar Negret fueron consumidas por el fuego. Ni mis bragas pude sacar, hijo mío resumió su tragedia cuando intenté tranquilizarla sin éxito. Cuídense mucho porque ese hombre es capaz de todo, sentenció Marta Ligia, refiriéndose a Carlos Castaño. Al despedirse para regresar a Medellín, ese día, por primera vez, los enemigos de mi padre se metieron con su familia. El futuro se veía más que sombrío. Pero su aparato militar también había sido golpeado al producirse las muertes de Juan Carlos Ospina, Enchufe y Víctor Granada, el sarco. La guerra arreciaba y, en respuesta, mi padre ordenó detonar coches bomba en tres sectores diferentes de Bogotá. Los atroces atentados desencadenaron la activación pública de un grupo que habría de ser letal para mi padre, los Pepes. Y se estrenaron con dos ataques que claramente tenían la intención de notificarle que su familia sería desde ese momento su objetivo. El 31 de enero dinamitaron la casa campestre de mi abuela Hermilda en el municipio de El Peñol y activaron coches bomba en las entradas de los edificios Adedules y Altos, donde habitaba buena parte de las familias Escobar Gaviria y Escobar Henao. Los atentados nos empujaron a correr de nuevo. Y a mi padre, a buscar un nuevo refugio para nosotros. Y lo encontró rápido porque Angelito nos llevó a un apartamento sobre la avenida La Playa, a un par de manzanas de la céntrica avenida oriental de Medellín. Mi padre estaba allí y sin mayores preámbulos habló por primera vez de la necesidad de salir del país y escapar de la ola de violencia que se acercaba a pasos agigantados. Mi padre planteó la posibilidad de que yo viajara a Estados Unidos, acompañado por Manuela, Marta, esposa de mi tío Fernando y sus dos hijas. Ah, y Copito y Algodona, la pareja de perritos French Podle de Manuela, que se negó a dejarlos. Luego dijo que si quería podría viajar con mi novia, pero aclaró que debíamos hablar primero con ella y con su familia. Mañana por la noche vas por Andrea para conocerla y hablamos acá con ella. Cuidado con que no lo sigan, me dijo mi padre, acompañado por Angelito Salirraudo para la casa de Andrea. Sin avisarle, por primera vez llegué allí con un solo escolta y un automóvil mazuda que ella no conocía. No le pareció anormal que le dijera que mi padre quería hablar con ella y, de camino al escondrijo, le pedí que mantuviera cerrados los ojos durante todo el trayecto. Chica, ¿usted qué le hizo a mi familia? Saludó mi padre a Andrea, que no pudo ocultar el susto. Es que ninguno de mis dos hijos se quiere ir para Estados Unidos si tú no viajas con ellos, agregó para distender el momento. Lo único que quisiera es continuar estudiando, pues acabo de comenzar mis estudios de publicidad, respondió mi novia. Como no había lugar al debate y a la demora, esa misma noche acompañé a mi madre a hablar con Trinidad, la madre de Andrea, y al cabo de 20 minutos de charla, mi suegra no puso objeción para el viaje, tan solo le pronunció en privado una frase premonitoria para despedirla. Hija mía, te vas para sufrir. En la tarde del 18 de febrero teníamos todo listo para el viaje a Miami, cuyo itinerario estaba programado para las 10 de la mañana del día siguiente. Mi padre propuso que saliéramos con 5 horas de anticipación, pero surgieron dos preguntas. Si llegábamos muy temprano, ¿dónde ocultarnos sin que nos vieran? ¿Y cómo llegar al aeropuerto sin ser detectados? Para resolver la primera duda decidimos enviar inmediatamente el automóvil Mazda que nadie conocía y dejarlo estacionado en el aparcamiento del aeropuerto. Ahí permanecería hasta el momento del embarque del vuelo. Con el envío anticipado de ese coche resolvimos otro problema, el equipaje. Llamamos a un contacto de mi padre en el aeropuerto, que se comprometió a recibirlo y a guardarlo mientras llegábamos. Responder a la segunda inquietud no fue fácil porque existía el riesgo cierto de que los pepes no siguieran y algo pasara en la carretera, aunque estuviéramos escoltados. Entonces nos decidimos por una alternativa que funcionó. Andrea y yo tomamos un taxi en la calle. Fuimos a la parte posterior del hotel Nutibara, en el centro de la ciudad, y subimos a un microbus que en una hora hace el trayecto hasta el aeropuerto por la autopista Medellín-Bogotá. Manuela, sus dos primas y Marta salieron más tarde con dos escoltas. No subieron muchos pasajeros, pero el viaje fue muy accidentado porque el conductor aceleraba a fondo y no parecía importarle su vida ni las de los indefensos que iban atrás. Me dio rabia no poder protestar ni decirle nada para no llamar la atención. Detrás del microbus, a prudente distancia, nos seguía en nariz y el japonés. Como preveíamos, llegamos con bastante anticipación y nos fuimos directo al vehículo estacionado desde el día anterior. Como precaución adicional, le entregue al japonés un listado con los nombres y teléfonos directos de la Procuraduría Regional, de los medios de comunicación locales y nacionales y los números privados de varios periodistas de renombre. El escolta empezaría a llamar en caso de que las cosas se descontrolaran. Quedamos en que él me miraría todo el tiempo, atento a cualquier señal. Ese era nuestro plan B. Después de cerrar los ojos un rato sin poder dormir y con miedo a quedarnos dormidos, pasaron cerca de tres horas. Hasta que llegó el momento de entrar en el aeropuerto. Nos frotamos los ojos, nos estiramos y bajamos del coche. Al instante me sentí inseguro. Esto no va a salir bien, no va a salir bien, le repetía a Andrea, quien me miraba sin entender lo que yo decía, pues para ella, que no había crecido rodeada de miedo. Esa era una mañana más en el aeropuerto de Río Negro. No estaba inventando. Vi movimientos extraños. Gente que evidentemente no esperaba a ningún familiar. Ni vestida para la ocasión. Aparcada en un sitio prohibido y frente a dos policías aeroportuarios. Descubrí una camioneta Chevrolet Love Blanca de doble cabina que mi padre mencionó alguna vez como vinculada a los Pepes. Amor, entremos rápido porque no me gusta la gente que veo. Si logramos pasar el control de inmigración, estaremos en una zona más segura. Así que apúrese, le dije a Andrea. Casi pasando por encima de la gente que hacía cola y que empezó a protestar. Entramos en el primer puesto de control. El funcionario del DASH revisó el pasaporte página por página. Examinó detalladamente mi firma y la huella digital. Miró y miró varias veces el visado de turista a Estados Unidos y el permiso de salida del país firmado y autentificado días atrás por mi padre, que tenía su firma registrada en una notaría. El funcionario de inmigración me miraba con un gesto de inocultable desprecio. Quería encontrar un motivo para no dejarme pasar, pero no lo halló. Así que apretó los dientes y estampó los sellos en ambos pasaportes. Fuera del muelle internacional, en el pasillo público del aeropuerto y tras el vidrio con un tenue tinte oscuro, vi a hombres vestidos de civil encapuchados y armados con fusiles y ametralladoras, que patrullaban el pasillo en grupos de seis, como si se tratara de las mismísimas fuerzas de seguridad. Pude contar más de veinte encapuchados por todo el lugar. Los viajeros, los empleados de las aerolíneas, de las cafeterías y hasta los del aseo se miraban desconcertados. Nadie sabía quiénes eran ni a qué habían llegado. No tenían identificación oficial y ninguna autoridad se les acercaba siquiera. Había un silencio sepulcral en el aeropuerto. Con todos los papeles en regla pasamos el detector de metales, los rayos X, los perros, los policías, todo. En la cola venían mi hermana y mis primas con su madre. Las demoraron, pero todas pasaron y me dio mucha tranquilidad. Pero casi al instante llegaron varios hombres del cuerpo elite de la policía y, detrás de ellos, otros jóvenes que traían todas nuestras maletas y se dispusieron a abrirlas al mismo. ¿Tiempo? No, no, no. Un minutito, un minutito. Me hacen el favor y esperan porque no van a abrir así las maletas de mi familia. Con mucho gusto les permito que las revisen, pero de una en una y ante mis ojos. Respondo personalmente por el contenido de cada una, pero apurense que perdemos el avión, dije, alarmado. En ese momento ya había una multitud de viajeros observando, pero de forma deliberada tardaron una eternidad en registrar las maletas que ya habían sido revisadas varias veces. Se notaba la intención de demorarnos para que perdiéramos el vuelo. Entendí que podían ocurrir cosas muy graves y por eso empecé a fingir una leve picazón en una oreja. Mientras buscaba al japonés entre la multitud acolpada tras el vidrio, quería hacerle la seña acordada para activar el plan B. Enseguida lo vi y cambié levemente el movimiento de los dedos e imité la forma de un teléfono. Captó el mensaje y se retiró. Un policía me vio haciendo el gesto y de inmediato empezó a buscar entre la multitud, tratando de identificar a ese alguien con el que yo me había comunicado por una seña. Gracias a Dios no tuvo éxito y me preguntó furioso, ¿usted a quién mierda le estaba hablando? A nadie, simplemente me picaba la oreja le mentí sin mucho éxito. Luego discutía gritos con los policías. Les dije que era el colmo lo que nos estaban haciendo, que debíamos subir al avión y les mostré mi pasaporte con el sello de salida y el visado vigente. Pero el oficial al mando se limitó a decir que estaban haciendo tareas de control. Lo lograron, perdimos el avión y no había otros más tarde. En ese momento me vi solo, por completo, a cargo de la seguridad y la vida de tres jovencitas y una mujer adulta. Minutos después llegó el jefe de policía del aeropuerto. Bueno, bueno, necesito que me desocupen ligerito el lugar. Que ustedes ya perdieron su vuelo, así que necesito que se vayan de aquí de una vez. Qué pena me da por usted, señor. Pero de acá no nos vamos a mover. Ustedes nos hicieron perder el vuelo a propósito y afuera están listos los pepes para secuestrarnos. Usted los puede ver bien desde acá. Cierto. Se los señalé con el dedo. Usted quiere que salga para que nos maten a todos. Me da mucha pena, señor. Pero lo hago responsable de nuestra seguridad y nuestras vidas y deberá responderle a mi padre por lo que nos suceda de ahora en adelante. El desconcierto era total. Hasta que de repente llegaron varios periodistas. Fue un alivio ver las luces de las cámaras de televisión y dos flashes, atravesando aquel vidrio apenas oscuro. La llegada de los reporteros espantó a los encapuchados, que desaparecieron del pasillo principal. Pero eso no significaba que se hubieran ido. En medio de la zozobra se me apareció la virgen. Un señor de unos 50 años al que nunca había visto. Trabajaba para una aerolínea local y se llamaba Dionisio. Señor, sé que está en problemas. En lo que humildemente le pueda ayudar. Cuente conmigo. Pensé un momento y en voz baja se me ocurrió pedirle que me ayudara a conseguir una oficina ahí adentro. Con teléfono y un directorio de páginas amarillas. Listo. Cuente con eso. Déjeme buscar las llaves y cuando yo le haga la señal al fondo del pasillo, dígale a la policía que va al baño del fondo. Total, ellos saben que de acá usted no se va a mover. Y así fue. El buen hombre cumplió y de un momento a otro yo estaba ahí, sin saber qué hacer. Habíamos planeado cuidadosamente cómo entrar en el aeropuerto, pero nunca cómo escapar de él. Lo primero que hice fue buscar el nombre Aéroes. Una aerolínea de mi padre. Pero no lo encontré. Tenía la esperanza de hallar y algún nombre o un número para pedir ayuda. Que manden un helicóptero de mi padre. No importa si queda grabado en cámara y después se lo decomisan. Puntos suspensivos. Es la vida lo que estamos salvando. Pensé. A punto de tirar la toalla. Vi por una pequeña ventana que en ese instante aterrizaba un helicóptero de la empresa Helicol. ¿Para quién es ese helicóptero? Del que está bajando la piloto. Lo necesito, le dije a Dionisio. No, señor. Es para unos ejecutivos que están esperando hace rato y ya tienen plan de vuelo. Así que imposible. De inmediato tomé las páginas amarillas. Marqué el teléfono de Helicol y le pedí a Dionisio que solicitara a su nombre el servicio de un helicóptero. Quedaron en enviar el aparato apenas hubiera uno disponible. La llegada del aparato era inminente y nos dirigimos hacia la puerta de salida de la plataforma donde estaban los helipuertos. Pero los guardias lo impidieron. El asunto podría enredarse nuevamente. Pero en ese momento llegó el delegado de la procuraduría, a quien el japonés había llamado. Entonces no tuvieron opción y nos dejaron salir. El tiempo de espera del helicóptero se hizo eterno. Ya en la plataforma debimos abandonar el equipaje porque pesaba demasiado. Mientras organizábamos la forma de subir a la aeronave llegó un coronel que, claramente, era del bloque de búsqueda. Estamos buscando a ese hijoputa de su padre para matarlo. Que tenga suerte, coronel. La próxima no se nos van a escapar así. Y donde lo vuelva a ver a usted o a su papito los voy a matar, replicó el oficial, que cerró el puño de la ira. Le noté la intención de darme un golpe. Pero se abstuvo cuando miró a su alrededor y vio a varios cámaras detrás de las rejas de seguridad de la plataforma. El oficial se fue y Manuela, Nubia, Andrea, Catalina, Marcela, Marta y yo subimos al helicóptero, rumbo al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Con copito y algodona, claro. Allí no se esperaba un funcionario de la procuraduría, a quien le pagué el valor del servicio del taxi porque no tenía dinero. Instantes después llegó un periodista del canal regional Teleantioquia. A todos les dije que me esperaran y entré en una oficina a pensar qué hacer pues el reloj corría y era previsible que los pepes vinieran a buscarnos. Hasta que se me ocurrió un plan, vean, hermanos, la cosa es la siguiente. Nos iban a matar en el aeropuerto y acabo de escaparme con mi familia. Les prometo que les doy una entrevista, pero necesito su ayuda. Cuéntenos qué necesita respondieron. Vamos ya a un lugar y ustedes nos siguen en su coche, pero no pueden parar de filmar todo el tiempo por si nos pasa algo. Aceptaron y nos dirigimos a toda prisa hacia el edificio Altos. Parecía una locura lo que me proponía hacer porque ese edificio acababa de ser objeto de un atentado y los pepes sabían que ahí éramos presa fácil. Pero estaba seguro de lo que hacía. Tenía que llevarlos a un territorio que conocía a la perfección. Una vez en el primer sótano del edificio, le di 700 dólares de propina al taxista por haber volado desde el aeropuerto. Antes de poner en marcha el plan, hablé con el reportero y concedí la primera entrevista de mi vida. Hablé de lo sucedido, de si mi padre se entregaría o no, en fin. Contesté lo que pude y salí corriendo hacia las escaleras que conducen a la piscina del edificio. Por uno de sus linderos pasaba un pequeño arroyo y desde siempre dejamos allí un paso habilitado para escapar hacia el jardín del edificio vecino, donde teníamos un apartamento y manteníamos todo el tiempo un vehículo con las llaves puestas y el tanque lleno en el aparcamiento. Mi hermana y mis primas ya habían cruzado y me esperaban al lado de un todoterreno Mitsubishi. Esa fue nuestra ruta de escape. Según me contaron poco después, cinco camionetas repletas de hombres encapuchados tomaron el edificio y lo pusieron patas para arriba buscándonos. Ya en ese momento estábamos en el 00, el ático del edificio Ceiba de Castilla, donde nos pusimos ropa limpia para correr de nuevo porque sabíamos que los pepes ya lo tenían localizado. Bajamos al sótano y cambiamos nuevamente de coche, esta vez un Renault 4, y nos dirigimos al apartamento de la avenida La Playa, el mismo desde donde habíamos salido para el aeropuerto esa madrugada. Allí encontramos a mi madre, que lloraba inconsolable por las noticias de la radio que daban cuenta de nuestro fallido viaje a Estados Unidos. Tras un largo abrazo, le dije que ese apartamento no parecía seguro porque Copito y Algodona habían salido por televisión y era cuestión de minutos que los vecinos avisaran a la policía de que allí vivía la familia de Pablo. Apenas terminé de hablar, sonó el timbre de la puerta. Era Angelito. Buenas, el patrón me mandó a buscarlos, tenemos que movernos porque este escondrijo no es seguro. Juancho, el patrón mandó decir que saquemos el dinero del escondite porque este apartamento ya no sirve. Listo, venga, ayúdeme con eso. Consigamos un destornillador de estrella para abrir el mueble del dinero, respondí señalando la vitrina donde estaba oculto. Durante largos minutos forcejeamos con el mueble sin poder abrirlo. Los tornillos estaban pegados. Ramón así también le decíamos a Angelito. No queda otra que abrir esto a golpes. ¿No le preocupa el ruido que vamos a hacer? Más me preocupa abandonar este dinero y perder tiempo sacándolo por las buenas. Cuando los vecinos se quejen. Nosotros debemos estar fuera y no nos van a ver nunca más. Después de patear y patear el mueble sin éxito pero con mucho ruido. De la cocina trajimos un enorme martillo y con él logramos penetrar la madera. El ruido era tremendo. Sentíamos que, con cada golpe, la policía entraría en cualquier momento. Finalmente, metimos en un maletín el dinero y emprendimos la huida. Esa misma tarde, el apartamento de la playa fue registrado. Nos pisaban los talones. Cerramos los ojos durante el trayecto y Angelito dio varias vueltas antes de llegar a un escondrijo próximo. Una casa cercana, me pareció, al teatro Pablo Tobon Uribe de la ciudad. Una vez que se cerró la puerta del garaje y pudimos abrir los ojos, vimos a mi padre. Manuela bajó y le dio besos en la mejilla. Mi madre los rodeó con un abrazo. Yo bajé con Angelito y Andrea para ayudar con el escaso equipaje que llevábamos. Hola, papá. No pensé que te volvería a ver tan pronto. Qué bueno haber llegado. ¿No te imaginas de la que nos salvamos? Fue como un milagro le comenté mientras lo abrazaba y nos dábamos un beso en la mejilla. Tranquilo, hijo. Lo importante es que están todos bien y acá conmigo. Algo estuve viendo por televisión y escuchando por radio. Estuviste muy bien con la jugada del helicóptero. Ahí los esquivaste a todos sonrió mientras me tocaba el hombro varias veces. Pasamos la noche en la habitación que nos dieron a Andrea y a mí, que escasamente tenía una cama sencilla. No había más colchones. Así aprendimos a dormir los dos en una cama para una sola persona. Y así dormimos pegados desde entonces. Yo rezaba mucho antes de dormir. Me llenaba de paz y tranquilidad para conciliar el sueño. Mis miedos los dejaba en manos de Dios. Pasadas las seis de la tarde del sábado 20 de febrero de 1993 encendimos el televisor en una pequeña sala de la casa. Veíamos por cable la cadena Univision cuando informaron que nuestros visados habían sido cancelados por el embajador de Estados Unidos, Morris Busby. Tranquilos, que el mundo es muy grande. Está en Europa y Asia. Puntos suspensivos. Australia sería un buen lugar para ustedes. Déjenme y verán cómo consigo esos visados. O se van con... Buen lugar para ustedes. Déjenme y verán cómo consigo esos visados. O se van con otra identidad y yo voy después. Me monto en algún barco y aparezco allí. Soñaba mi padre en voz alta para levantar el ánimo de su familia. Hizo un corto silencio y planteó otra opción. O queda otra alternativa. Puntos suspensivos. Que nos escondamos juntos. Que se queden conmigo. Nos metemos en la selva un tiempo. Y ahora con el apoyo de los helenos, el grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional. Voy a recuperar mucho poder. La conversación quedó en suspenso. Mi madre permaneció en su habitación, llorando en la cama. Ella estaba dispuesta a acompañar a mi padre, pero sin exponer más la vida de sus hijos. La selva como opción no parecía viable. Durante toda esa semana, mi madre, Andrea y yo usamos la ropa de mi padre pues no teníamos otra mano. Cuidado, que no los vayan a confundir conmigo. Por ahí se burlaba mi padre al vernos con sus prendas. Así, vestidos con ropa que no era la nuestra, el 24 de febrero celebramos mi decimosexto cumpleaños. No hubo fotos ni vídeos, solo un postre casero. En nada podía compararse a la fiesta de mis 15 años en altos, con más de 120 invitados, tres orquestas, buffet, todos de smoking, isla artificial en la piscina y muchos otros derroches. Un día después, el noticiario de las 7 de la noche sería portador de otra muy mala noticia para mi padre. Ese día y sin consulta alguna, Giovanni Lópera, la modelo, se entregó. En la Fiscalía Regional de Antioquia, mi padre quedó mudo porque acababa de perder ni más ni menos que al sucesor de Pinina. En las siguientes horas, los pepes habrían de golpear muy duramente a quienes, desde hacía tiempo, habían estado cerca de mi padre en los aspectos jurídico y político. El 27 de febrero destruyeron la Hacienda Corona, propiedad de Diego Londoño White. El 1 de marzo asesinaron a su hermano, Luis Guillermo. El 2 de marzo asesinaron a Hernán Darío Henao, HH, administrador de la Hacienda Nápoles, a quien las autoridades y los medios de comunicación relacionaron con la familia de mi madre. La verdad es que no tenían parentesco alguno. Y el 4 de marzo asesinaron al abogado de mi padre, Raúl Zapata Vergara. Por las noticias también supimos de la muerte del Chopo y ahí entendimos que le habían dado el puntillazo final a mi padre. Ocurrió en su apartamento en el edificio del Banco Comercial Antioqueño, en pleno centro de Medellín, donde Chopo y mi padre se habían reunido unos días atrás. Cuando dieron la noticia, mi padre ya sabía cómo había muerto Chopo. A Chopo lo entregó Juan Caca, la policía lo detuvo y lo torturó, y el hombre les entregó las llaves del apartamento. Por eso atraparon tan fácilmente al Chopo, porque estaba dormido tranquilo pensando que Juan Caca no iba a cantar donde estaba él. Sin duda un error que le costó la vida contó mi padre, mientras el noticiario presentaba las imágenes del apartamento de uno de los pocos bandidos fieles a él, de los pocos que lo llamaban por su nombre, que no lo dejó solo y no se entregó a la justicia. Chopo era un hombre bravo, que disfrutaba desafiando a la ley. Padre, ¿qué vas a hacer si ya no te queda nadie fuera que te proteja? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Te quedaste prácticamente solo, sin nadie fuera pregunté angustiado. Vamos a ver, hijo contestó, pensativo, papá, no tienes quien te cuide. Creo que lo mejor es que nos dividamos, los hombres por un lado y las mujeres por otro, en un escondrijo diferente por la seguridad de ellas. Si llegan por ti en cualquier momento y están ellas, imagínate la masacre. Hay que protegerlas para que no les vaya a pasar nada. Yo me quedo contigo, no importa lo que pase le dije temblando de miedo, y me miró en silencio. Creo que es lo mejor por el momento, mientras vemos qué pasa más adelante. Angelito sirve más en este momento fuera, peleando, pero no puede hacer las dos cosas al tiempo, respondió en señal de aceptación. Por primera vez, mi padre decía así a una sugerencia mía. Aceptar que me necesitaba a su lado para protegernos no me dejó dudas de que íbamos en caída libre. No quedaba nadie a quien acudir. Que Angelito se convirtiera en el enlace de mi padre con el mundo exterior significaba un riesgo enorme porque debía salir durante largo tiempo y no tendría control sobre él. Así, Angelito se preparó para asistir a una reunión y mi padre le dio tres horas de plazo para regresar, toda una eternidad para el momento que vivíamos. Era un gran riesgo permanecer en la casa esperándolo, y era también un riesgo ir a otro escondrijo para desgastarlo sin una razón válida. Angelito acababa de salir cuando mi padre preguntó. Pablo 19x, Gregory, ¿cuánto tarda bañándose? Imagino que tardará una hora y no puedo esperarlo tanto tiempo. Vayamos a dar una vuelta en el coche mientras Angelito regresa. Venga sin bañarse y me acompaña. ¿O me voy solo? Padre, te prometo que en diez minutos salgo bañado y vestido y nos vamos enseguida para donde quieras. Pero deja que me bañe para estar fresco. Hágalo pues, muévase. Estuve listo quince minutos después y subimos al Renault 4 aparcado en el garaje. Mi padre iba vestido con una camiseta polo y tejanos. Su barba era abundante y se puso una gorra oscura. Tal como me dijo, cerré los ojos y atrás quedó toda la familia, sola. Por dentro cargaba la angustia de imaginar qué pasaría si detenían a Angelito y lo obligaban a entregar la guarida de mi padre. Jamás estuve de acuerdo con su violencia, pero nunca consideré ni médite siquiera la posibilidad de dejar solo a mi padre. Padre, ¿qué te parece si nos vamos de aquí y dejamos a las mujeres solas? Le pregunté lleno de incertidumbres. ¿Tenemos que hacer tiempo fuera de la casa? Por seguridad, no se preocupe que vamos a dar un paseo por la ciudad mientras esperamos. Es mejor estar en constante movimiento. Yo le aviso cuando puede abrir los ojos. Paseo. ¿Cómo podía mi padre salir como si nada a las calles de una ciudad repleta de policías y de controles siendo el hombre más buscado del mundo? Era la opción que ofrecía menos riesgos. Hasta que llegó el momento de abrir los ojos y lo primero que vi fue la estación de autobuses del sector de la Milagrosa, el lugar de paso cuando iba a clase al colegio San José de la Salle. Mi padre condujo tranquilo, respetó los semáforos y las señales de tráfico para parecer uno más del montón. Salir con él por las comunas del sector nororiental de Medellín era apostar la vida en un juego de ruleta. Así permanecimos durante cerca de dos horas y media hasta que me pidió que cerrara los ojos. Para que me mantuviera tranquilo relataba lo que veía en la calle, que estaba pasando cerca del escondrijo, que no veía movimientos raros, que todo parecía estar bien. Luego dijo que daríamos otra vuelta por el barrio y entraríamos en la casa. Eso hicimos. Angelito ya había llegado y respiré hondo. Doralba, la señora que cuidaba la casa, sabía coser muy bien a máquina y ella misma confeccionaba su ropa. Mi padre se estaba quedando sin sus tejanos preferidos, de tela delgada, marca Newman, y por eso Doralba le propuso hacer unos pantalones parecidos para que los tuviera de reserva. Le encantó la idea. Ah, muy buena su ayuda con los tejanos. Y ya le preguntó una cosa. ¿Usted sería capaz de hacerme varios uniformes de policía? Preguntó, seguramente pensando en un próximo plan. Un par de días después, mi padre nos avisó de que, debido a que los operativos se estaban concentrando en la zona céntrica de la ciudad, era mejor salir de allí. Dijo que no se esperaría en un nuevo lugar. A partir de ese momento y a lo largo de varios meses, habríamos de cambiar de escondrijo con mucha frecuencia. Angelito lo llevó y regresó a por nosotros dos días después. Nos llevó a dos casitas ubicadas en Belén Aguas Frías, que mi padre ya había bautizado como Aburrilandia. Así, muy aburridos, pasó la semana santa sin que pudiésemos realizar alguna actividad por el riesgo de que nos descubrieran. Nuestra situación era más que difícil y mi padre habría de complicarla aún más el 15 de abril, cuando vimos en el noticiario que él había decidido realizar más ataques con coches bomba para forzar al gobierno a cumplir sus exigencias. Ese día explotó un coche bomba en la calle 93 con la carrera 15 de Bogotá, que causó varias muertes y graves destrozos. Pero lejos de arrodillar al Estado, con ese atentado mi padre logró que los pepes arreciaran su ofensiva contra él y todo lo que lo rodeara. Las dramáticas imágenes de las víctimas, así como la destrucción de una amplia zona comercial de la ciudad. Me llevaron una noche a decirle a mi padre que estaba en desacuerdo con su violencia indiscriminada y con la injusta muerte de personas inocentes. No se te olvide que las primeras víctimas del llamado narcoterrorismo en Colombia fueron tu madre, tu hermanita y tú con el atentado al edificio Mónaco. Yo no me inventé eso. Lo usaron contra mi familia y mi respuesta es utilizar la misma arma que quisieron emplear para destruir lo que más quiero, que son ustedes. Pues a mí no me gusta la violencia. Papá, eso empeora las cosas. Nos aleja más cada vez de encontrar una salida. ¿Cómo estar de acuerdo con atentados en los que uno ve que caen niños inocentes? No creo que la violencia sea la única salida. Debes buscar otra. ¿Y es que acaso crees que tu hermanita y tú no eran niños inocentes cuando les pusieron la bomba? ¿Cómo quieres que haga la guerra contra un Estado que es tanto o más terrorista que yo? ¿Cómo hago para combatir a una policía y a un gobierno corrupto aliado con los pepes? ¿No ves? Pues, que al único narco que atacan es a mí. Por lo menos elegí ser un bandido y eso es lo que soy. No como ellos, que de día usan uniforme y de noche se ponen capuchas. Papá, las guerras contra las instituciones no las gana nadie. Perdemos todos. Poco después, mi padre consideró que ya era hora de salir de Aburrilandia y nos trasladamos cerca de allí, a una casa finca más grande y cómoda en el sector de Belén, con una vista imponente sobre la ciudad. Era la última de las fincas de esa zona y allí finalizaba la carretera pública. La casa tenía amplios corredores desde los que mi padre pasaba horas y horas divisando la ciudad. En la parte de atrás había algunos establos y una pequeña pocilga en desuso. Desde un costado de la finca se veía toda la carretera. El guardés, apodado el mono, era quien se relacionaba con los vecinos. También se encargó de alimentar cuatro vacas que mi padre hizo comprar para dar la apariencia de normalidad. Esos animalitos fueron todo un entretenimiento para nosotros. Mi padre llevaba leche recién ordeñada para que la tomáramos aún caliente. Eran instantes en los que se nos olvidaba que nuestro futuro era incierto y que estábamos en graves dificultades. Aún así, intentábamos distraernos con cualquier cosa. Un día emprendimos la tarea de reparar una casita campesina deteriorada que mi padre bautizó como el hueco. Para llegar allá había que caminar quince minutos desde la casa principal porque no había carretera. El angelito se propuso arreglar las goteras del techo, que eran muchas. Yo empecé a pintar la casa y muy rápido obtuve la ayuda de Manuela y de mi padre. Así pasaron varios días en los que agradecíamos que hubieran que matar el tiempo. Faltaba resolver la falta de luz, que tenía tan poca potencia que para poder encender un pequeño televisor debíamos apagar todas las luces. Un día estábamos viendo el noticiario y se apagó el televisor porque Andrea fue al baño. Apagué la luz. ¿Qué estamos viendo el noticiario? Gritamos mi padre y yo al unísono. Perdón, perdón, me olvidé. Amor, tráeme una linterna. Por favor, respondió. Una vez se perdió Copito, el perrito blanco. Gritamos su nombre por todos lados, pero nada. No pasó mucho tiempo hasta que vimos que el animalito estaba enfrente, en la comuna, socializando con los demás canes. Saltaba entre matorrales y obviamente regresó cuando le dio la gana. Desde donde estaba, mi hermanita lo veía y rogaba que no se lo robaran porque nosotros no podíamos ir a rescatarlo. De la misma manera en que mi padre tenía su correo, mi madre también tenía el suyo para comunicarse con su familia y con algunas pocas amigas. El de mi padre lo recogía Angelito y el de mi madre, Andrea, y generalmente bajaban a la ciudad juntos. Se separaban y se encontraban para regresar a una hora fija. Ni un minuto más, ni uno menos. La orden era estricta, sólo habría un minuto de tolerancia, pues se corría el riesgo de que alguna de las partes pudiera ser secuestrada y revelara la cadena de correos hasta llegar a mi padre. El 25 de mayo de 1993, mi hermana cumplió nueve años. Esa mañana, Manuela, Andrea y el mono fueron a montar a caballo por los alrededores, pero se acercaron un par de hombres que vestían uniformes como de empleados municipales y le preguntaron a Andrea si ella era la mona Ochoa, en relación con la esposa de Fabio Ochoa Vázquez. Ella respondió que no y regresaron de inmediato a la casa a contárselo a mi padre. Recojan lo básico, nos vamos. Se cancela el cumpleaños de la niña. Ensillemos todas las bestias y montemos el equipaje ahí. Nos vamos por el monte hasta Aburrilandia, que está detrás de esa montaña. Conozco el camino de herradura, dijo mi padre, pendiente de que Manuela no oyera. Hija, tengo un paseo sorpresa para el día de tu cumpleaños. Lo haremos a caballo y caminaremos una parte para ver las flores del bosque. Yo sé que te va a gustar, improviso mi padre, que en un momento convirtió una fuga en un paseo. El mono y angelito cargaron un caballo blanco, le colgaron un bulto de víveres, algo de dinero efectivo en un maletín grande con tres pistolas y tres fusiles AK-47 con munición extra. Pero mi madre quería llevar la tarta. ¿Se negaba a abandonarla? No, mister, ¿cómo vamos a dejar la tarta? Después de todas las vueltas que dieron para traerla insistió mi madre hasta que el pastel fue acomodado en una de las bestias. Media hora después de preparar la intempestiva mudanza, comenzamos a caminar cuesta arriba y perdimos el rastro de mi padre, que le dijo al mono que nos esperaba más adelante con Manuela, Copito y Algodona. Seguimos caminando por un camino de herradura que se tornó más resbaladizo aún con la llovizna, que minutos después se convirtió en aguacero. Mi madre iba a un metro de distancia del caballo, detrás la seguía yo y luego Andrea, cuando de repente sentimos el fuerte roce de las herraduras contra las piedras del terreno. El caballo blanco perdió el control, levantó sus patas traseras y el peso del bulto y el maletín con las armas lo tiró hacia atrás con más fuerza y vimos cómo se nos venía encima. Andrea comenzó a correr cuesta abajo y yo hice lo mismo junto a mi madre, que empujaba y gritaba detrás. El camino tenía una pequeña saliente por donde pasaba un lindero con alambre de púa. Como pudo, Andrea se acomodó sobre el filo de la saliente, donde apenas cabía. En el apuro pensé para mis adentros donde cabe uno caben dos y me acomodé como pude con ella, guardando el equilibrio para no tocar el alambre. Mi madre pensó que donde caben dos caben tres, y si no se nos tira encima, el caballo la hiere gravemente. La situación volvió a su aparente normalidad. Caminamos el día entero y, unos diez minutos antes de llegar, vimos a mi padre que jugaba con Manuela como si nada. ¿Cuánto nos falta, padre? Pregunté exhausto. Ya llegamos, ya pasamos lo peor, que era la subida. Asómese y verá que es esa casita que se ve ahí abajo. Ahí donde está ese techo y unas vaquitas. Llegamos a quitarnos la ropa porque estábamos al borde de la hipotermia y nos dimos una ducha de agua más helada aún. Pero ya vestidos, volvimos a la normalidad. Mi madre se organizó primero y luego ayudó a preparar algo de comer, mientras nosotros luchábamos por encender el fogón de leña. Llegó la hora de dormir y subimos a la casita prefabricada sin terminar. Pero el mono había dejado una luz encendida y el lugar estaba lleno de todo tipo de escarabajos. No había forma de que salieran de la casa. Cuando nos fuimos a dormir, Andrea y yo no pudimos debido al intenso frío. No lograbamos calentarnos a pesar de las dobles prendas que llevábamos puestas. Los perritos dormían con nosotros y temblaban sin parar. Tuvimos que usar el secador de pelo de Andrea para calentar la cama porque seguíamos temblando de frío. Ante el evidente deterioro de nuestra situación diaria, mi padre nos dijo uno de esos días que seguía trabajando en su vieja idea de unirse a la lucha guerrillera con Ellen. Yo ya tengo contacto directo con ellos. Me van a dar un frente para comandarlo. Voy a comprarlo por un millón de dólares. En la selva no me atrapa nadie. Ahí me escondo un tiempo. Me dedico a recuperar mi negocio. Me fortalezco y empiezo a tirar para adelante con el proyecto de Antioquia rebelde porque yo no le veo otra salida a esto. Ya el gobierno dijo que no va a negociar conmigo, que me quieren muerto, que de mudo. No sabía qué decir frente al imposible que planteaba mi padre. Mi padre había demostrado que podía sortear cualquier riesgo, pero nuestras realidades ya no eran las mismas. El tedio y la incomodidad en ese escondrijo hicieron que un día mi padre nos dijera que regresábamos al hueco. Felices, dejamos aburrir Finlandia. Era el 3 de junio de 1993. Esa noche me correspondió hacer el turno de vigilancia y me puse a escuchar noticias en la radio. En esas estaba cuando anunciaron la muerte de mi tío Carlos Arturo Henao. Me puse muy triste y salí corriendo a avisar a mi padre, a quien encontré abrazado a mi madre, que lloraba desconsolada frente al televisor donde también estaban pasándola. Noticia. Por el simple hecho de golpear a mi padre, los pepes asesinaron a un hermano de mi madre que nunca quiso participar en ningún hecho violento y que estaba dedicado a la venta de fregonas en Cartagena. Pero cometió el error de viajar a Medellín para visitar a su esposa y a sus hijos en un momento en que los pepes controlaban el aeropuerto de Río Negro. Esa noche, mi madre perdió a su segundo hermano. A Mario y a Carlos se los llevó la violencia y a Fernando se lo empezaba a llevar el cigarrillo, el abuso de drogas y el desamor. El aislamiento de mi padre respecto del mundo exterior era total y, tal vez por eso, durante semanas no percibimos la presencia de la ley. Pero mi padre era enemigo de permanecer demasiado tiempo en un solo sitio y decidió moverse. En los meses siguientes tuvimos que cambiar de escondrijo con bastante frecuencia. Del hueco salimos para una cabaña en la quebrada La Cristalina, un hermoso lugar por el Magdalena medio antioqueño. De ahí salimos para un apartamento cerca de la Cuarta Brigada en Medellín y de ahí al complejo de edificios suramericana, cerca de la Plaza de Toros de la Macarena. Ahora que me he puesto a intentar recordar con precisión lo que vivimos en aquella época, es difícil saber exactamente el tiempo que permanecimos encerrados en cada escondrijo. Ese fue un año en el que no contamos los días. No importaba si era domingo, lunes o viernes. No había diferencia. Solo pensábamos en nuestra seguridad. Lo que sí sabíamos era que la mejor manera de desplazarnos de un lugar a otro era bajo la lluvia. A los policías no les gusta mojarse. Por eso si llueve es el momento ideal para moverse. Con lluvia no hay retenes, afirmaba mi padre. Nosotros teníamos una interpretación diferente de la lluvia. Era un manto de protección para circular por la ciudad. Lloviendo viajábamos más tranquilos. Así que muchas veces la lluvia nos indicaba que había llegado el momento de partir. Así, bajo un torrencial aguacero llegamos al complejo de edificios suramericana y entramos por el sótano a un apartamento en el piso 10, de tres habitaciones y una de servicio, donde se acomodó Angelito. La vista de la ciudad era linda y nos esperaba una pareja joven con un recién nacido. Los guardeses con todo mi padre eran una pareja humilde de profesionales que se quedaron sin trabajo. Estaban recién casados, con un bebé en brazos, sin casa propia y un futuro incierto. Les prometí que les regalaría este apartamento y el cochecito cuando no los necesitara. Es más, ya son de ellos. Están a su nombre. Eso los tiene muy contentos aunque saben que el encierro es duro, pero a cambio les he pagado bien. El mejor sitio de ese apartamento era un pequeño balcón desde donde se veían la ciudad y el paso de los convoyes del bloque de búsqueda o del ejército. Allí pasábamos largas horas. Una de esas noches a mi padre le dio por encender un cigarrillo de marihuana. Era la primera vez que lo veía consumir. Mi madre hizo un gesto de desaprobación y se encerró en la habitación donde Manuela dormía profundamente. Andrea observó la escena desde la sala y permaneció en silencio mientras buscaba distraerse con algunas revistas. Estaba entre mi padre y Angelito que también consumía en una situación que no era nueva porque él nunca me mintió sobre su vicio, así que no lo juzgué mal por ello. Alguna vez me confesó que cuando yo lo veía caminar lejos de la casa, en la hacienda Nápoles, era porque se iba a fumar marihuana. En esa ocasión me dio una clase magistral sobre los peligros del consumo de drogas, sus diferencias, efectos y nivel de adicción. Me dijo que si algún día quería probar alguna, que no lo hiciera con amigos, sino con él. En la mayoría de los escondrijos, Andrea hacía las veces de profesora de Manuela porque mi madre se las arreglaba para que desde el colegio le mandaran tareas. Tenía una rutina diaria para educarse, en la ciudad o en la selva. Era un pasatiempo para ella y para la propia Andrea. El aburrimiento en los encierros prolongados llega más pronto si uno no inventa en qué ocupar su mente y su cuerpo. Mi madre también daba clases a mi hermana y se dividía con Andrea la pequeña escuela de una sola alumna. Yo también recibía tareas a través de fotocopias de los cuadernos de los alumnos más aplicados, para no interrumpir mi último año de bachillerato. Eso hice durante meses, a regañadientes por lo difícil que era concentrarse, para rematar el ambiente de desazón que vivíamos por aquellos días. El reconocido y respetado astrólogo Mauricio Puerta publicó en la revista Semana la predicción de que ese mismo año mi padre moriría. Posiblemente en esta transición Escobar tenga su cita con la muerte, sentenció. Trata de localizarlo para ver quién es ese, a ver qué te dice a vos. Tata pidió mi padre, y nos sorprendió porque siempre había sido escéptico con esas cosas del futuro. Mi madre hizo algunas gestiones y logró encontrar a Puerta, a quien le envió los nombres, fechas y horas de nacimiento de todos. Él hizo llegar algunos casetes con sus predicciones, pero no lo conocimos personalmente, en Bogotá. Hasta después de la muerte de mi padre, sus vaticinios nos sorprendieron por acertados. Para empezar, aseguraba que viviríamos durante muchos años en una ciudad al lado de uno de los ríos más grandes del mundo. No especificó cuál. Tiempo después nos establecimos en Buenos Aires, una ciudad bañada por las aguas del gran río de la plata. Debo decir que, respecto a nosotros, Mauricio no ha fallado hasta hoy, pero como siempre, llegó la hora de moverse nuevamente. Esperamos la noche y con los ojos cerrados llegamos a una vieja casa dentro de la ciudad. Era la vivienda del monito, en referencia a un niño rubio de unos siete años que vivía allí con sus padres, los guardeses. La casa tenía un pequeño patio, al lado del comedor y la sala, por donde al menos uno podía mirar al cielo a través de las rejas que impedían la entrada de extraños. Allí celebramos el Día del Padre. Cada uno escribió una carta, como hacíamos con todos en cualquier fecha especial. Días después, mi padre permitió que mi madre, mi hermana y Andrea fueran a pasar unos días con la profesora Alvalía Londoño, para que Manuela cambiara un encierro por otro, viera a otras personas, aprendiera algo de arte y lograra mejorar su ánimo. Preferí quedarme acompañando a mi padre. Durante la semana en que nos quedamos solos empezaron a escasear los víveres, de modo que era hora de que la pareja de guardeses saliera a comprar comida. Hacia las cinco de la tarde se asomaron por la ventana, pero se dieron cuenta de que la policía estaba montando un control en plena vía pública, justo enfrente de la casa donde nos encontrábamos. Vamos a tener que suspender la salida, hermano, hasta que esa gente se vaya. No queda otra que quedarnos quietecitos. No vayan a encender ninguna luz ni el televisor ni la radio ni nada. Y el monito que no haga ruido, y si quiere jugar, que lo haga por allá atrás en la cocina. No hagan ruido hasta que yo les avise que lo pueden hacer. Cuidado, que esto no es por mí, pero no quiero que por pura casualidad estos me vayan a encontrar aquí, explicó al padre del niño después de confirmar a través de una rendija de la ventana de madera que, en efecto, los policías avanzaban en el montaje del puesto de control. La situación era tensa. Mi padre dijo que lo mejor era dar la impresión de que la casa estaba deshabitada para que la policía ni se acercara. Pasó largo tiempo mirando por la mirilla de la puerta principal y, de vez en cuando, me llamaba para que me asomara con cuidado a observar los movimientos de un policía que se había parado a escasos 10 centímetros de distancia. Su silueta se veía perfecta, con el fusil entre las manos, el cañón apuntando al cielo y el sombrero verde con una de sus alas dobladas. Los días pasaban y el control seguía allí. Inamovible. Solo podíamos ver que los agentes eran reemplazados por nuevos. Pero no se iban de ahí. La comida se había acabado y llegó un momento en que lo último que quedaba para comer era una vieja y verde sopa de mondongo, ya descompuesta, que pusieron a hervir de nuevo con más agua y un cubo de caldo de gallina. No había nada más para comer. Durante varios días sentí todo tipo de miedos. Pasaba por estados de optimismo, de aceptación, de negación, de desesperanza, de terror de sólo imaginar el tiroteo que se formaría si los policías entraban a la fuerza y mi padre les hacía frente disparando. Papá, ¿qué pasa si esos individuos se quedan un mes allí? ¿Cómo vamos a hacer para salir de esta casa si la suponen vacía? Tranquilo, hijo. Ellos se marcharán en cualquier momento. Relájese que eso les sirve hasta para bajar de peso contestó sonriendo, como si estuviéramos de acampada. Esos días fueron de profundos silencios, obligados por la discreción absoluta, para que no nos detectaran allí dentro. Así que hasta las conversaciones se hacían escasas. Menos mal, pensé, que mi madre, Manuela y Andrea no estaban porque si no el drama hubiera sido peor. Encima de una mesa había algo más de dos millones de dólares en efectivo, pero estábamos maniatados. No se podía gastar un solo dólar porque ninguno de los que estábamos allí teníamos libertad para salir de la casa. Podríamos haber comprado el supermercado completo si hubiésemos querido. La sensación de impotencia era enorme. Al lado de mi padre experimenté una extraña forma de pobreza extrema. Finalmente, ocho días después y cuando ya las fuerzas nos abandonaban, la policía levantó el control, se fue y todo regresó a la normalidad. Ese mismo día, la nevera estuvo llena otra vez. Luego regresaron las tres mujeres y no quisimos comentar la horrible experiencia de los días anteriores. El peregrinaje de escondrijo en escondrijo no se detuvo. Ahora llegamos a la casa azul. Aunque los pepes hostigaban cada vez más a los abogados de mi padre, uno de ellos, Roberto Uribe, se las arreglaba para recibir los mensajes que lograba enviar con Angelito. El contenido de las cartas había variado notoriamente en los últimos meses. Y ya en ese momento finales de julio de 1993 mi padre había puesto sobre la mesa la posibilidad de que nosotros saliéramos del país. Pero él desconfiaba de la seriedad de la fiscalía. Tranquila, hula, que Roberto Uribe está ayudando con la salida del país de ustedes. Esa es una de las condiciones para entregarme. El fiscal de Graves se comprometió a conseguirles refugio en un país y luego yo me entrego. Por esos días mi padre llamaba hula a mi madre para burlarse porque le había tocado cocinar, limpiar y planchar, como lo hacía Eulalia, una antigua empleada del servicio doméstico, un lujo del que carecíamos desde que arreció la guerra. Manuela y yo empezamos a notar que nuestros padres pasaban largo tiempo hablando sobre nuestro futuro. Luego comentaban sus charlas y sus conclusiones, que derivaron muy rápidamente hacia la necesidad de separarnos por el bien de todos. Ellos estaban de acuerdo en que Manuela y yo no deberíamos interrumpir más nuestros estudios. Yo sé que fuera del país no les pasa nada. Ya prometieron que les van a conseguir un país. Mientras tanto yo me escondo en el monte con los helenos y no me vuelven a ver por un tiempo mientras preparo mi entrega. Ahora, a ustedes tampoco les pasaría nada si están conmigo en la selva. Esa opción también está ahí, pero ustedes tienen que educarse y allí eso no es posible. Ustedes son nuestra prioridad y por eso he decidido, aunque su madre no confíe en ello, que lo mejor es que la fiscalía los proteja en altos. Ya autoricé que el CTI se instale en el apartamento 401 y organice su llegada, pero no tiene que ser mañana. Aquí pasaremos juntos el cumpleaños de su madre y ya falta poquito. La noticia de nuestra eventual separación cayó como un cubo de agua fría. Pensé en mi futuro, pero también en mi padre. Y los dos eran prioritarios. Me encontré frente a una gran encrucijada porque estaba seguro de que su segunda entrega a la justicia traería la paz. Confiaba en que él no desaprovecharía esta nueva oportunidad. Unirse al elner a un salto al vacío. Pero la verdad es que el único acto de lealtad con él era aconsejarle que se entregara, sin más condiciones. Esos días fueron grises y silenciosos. Los ánimos estaban bajos y en el aire se percibía una angustia muy intensa. El 3 de septiembre de 1993, mi madre cumplió 33 años. Lo celebramos por cumplir con el ritual, pero no porque hubiese ánimo de pasar un buen rato. Por primera vez, un día como ese pasó sin pena ni gloria y la comida supo a incertidumbre. Dos días después, el 5 de septiembre, tuvimos un motivo para olvidar nuestras amarguras. La selección de fútbol de Colombia venció por 0 a 5 a Argentina, en la recta final de su clasificación para el Mundial de Estados Unidos de 1994. Ese día gritamos cada gol en la pequeña sala de televisión de la casa. Fue un instante de felicidad que duró los 90 minutos del partido. Recuerdo ese día no sólo por la goleada, sino porque hacía años no veía aquella cara de felicidad en el rostro de mi padre. Pero como no hay plazo que no se cumpla, llegó el día de partir, el día en que vi llorar a mi padre. Esa fue la primera y única vez que se dejó ver así. Yo también quise llorar, pero pude contenerme para alentarlo cuando giró su rostro hacia abajo con los ojos encharcados. Era el 18 de septiembre de 1993. Profundamente conmovido por esa escena, ahora era yo quien debía alentarlo a seguir, pensando que todo saldría bien. Era consciente de las dificultades, pero nunca dudé de que mi padre encontraría el camino para entregarse de nuevo a la justicia. La vida nos puso a elegir entre una muerte segura en algún lugar de la selva de Colombia o apostar por el exilio y la rendición definitiva de mi padre. Mi padre le dio un abrazo eterno a Manuela y otro a mi madre. A Andrea, la última a la que debía despedir, no pudo decirle nada. Sus lágrimas no lo dejaban hablar. Inusualmente, yo seguía invadido de optimismo. Bueno, lamentablemente tenemos que irnos, dije con la voz entrecortada y acto seguido le di el último abrazo y beso en la mejilla. Mi padre recobró el habla y dijo que seguía confiando en que los agentes de la fiscalía fueran buena gente y que cumplirían su palabra de perseguir a los pepes. Sus palabras me tranquilizaron pues era la primera vez que él confiaba en un organismo estatal, en quien no confiaba era en su hermano Roberto. Juancho y tata, cuídenme mucho a la niña porque si me llega a pasar algo y Roberto se queda con dinero. Puede ser que les ayude, pero si no, cuídenme a la niña porque él es capaz de secuestrármela. Cuénteles esta información que tengo de los pepes. Llévese estas direcciones para que se las dé a ellos. Dicen que no han atacado a los pepes porque no tienen buena información. Ahora la van a tener. Bueno, vayan pues, que yo los sigo unas manzanas para ver que lleguen sin problemas. Y no se le olvide avisarme por radio de que llegó bien. Salimos de la casa azul y yo manejé un Chevrolet Sprint verde hasta Altos. Todo el tiempo miré por el retrovisor y vi que mi padre venía detrás en otro vehículo, acompañado por Angelito. Me sentí seguro por nosotros, pero me pareció demasiado riesgo que en semejante momento nos acompañara casi hasta la puerta del edificio donde viviríamos. Eran cerca de las 11 de la noche cuando giré a la izquierda para llegar a la portería del edificio, y en ese momento mi padre tocó la bocina dos veces. Una vez en el edificio, subimos al tercer piso, donde estarían los agentes del CTI, pues mi padre nos había dicho que llegarían en grupos pequeños para que no se supiera que nos estaban cuidando. Se suponía que todo sería manejado con mucha discreción, por seguridad. Toqué varias veces la puerta y nadie abría. Toqué el timbre y tampoco. Empezaba a parecer raro cuando oí una voz. ¿Quién es? Identifíquese. Soy Juan Pablo Escobar Henao, hijo de Pablo Escobar. Estamos acá por órdenes de él para someternos a la protección de la Fiscalía General. Ábrame, por favor, que estoy con mi familia. ¿Viene armado? ¿Armado? ¿Para qué? ¡Hombre! ¡Por Dios! Abrieron despacio y con sigilo. Eran dos agentes armados que nos miraban de arriba a abajo con caras de que iban a enfrentarse a las más peligrosas fieras. Al fondo del pasillo, dentro del apartamento, varios hombres estaban tras las paredes apuntándonos con fusiles R-15 y ametralladoras MP5. Tranquilos. Muchachos, que somos nosotros. Perdonen que los haya despertado. Duerman, que mañana hablamos. Nosotros vamos a subir a nuestro apartamento 401 a dormir. No, espere, que por lo menos dos personas deben estar con ustedes. Por su seguridad, dijo Alfa, uno de los agentes que parecía dirigir el grupo. Pues, venga, subamos y vemos cómo está la cosa arriba porque en ese apartamento no hay muchos muebles, respondí. En efecto, el inmueble estaba prácticamente vacío. Ahí conocía a los agentes a uno e imperio. El lugar estaba terminado casi en su totalidad, pero apenas había tres colchones, nada en la cocina y mucho menos algo de comer o beber. Había que esperar al día siguiente para resolver esas carencias. Era tarde. Las luces del edificio estaban apagadas. Al día siguiente, mi madre ya había hablado con una vecina, que nos prestó parte de su vajilla, algunas ollas y hasta a la muchacha de servicio, que llegó con una bandeja llena de comida. Dos días después llegó Juan Carlos Herrera Puerta, Nariz, mi amigo de la infancia que con el tiempo terminó convertido en mi escolta personal. Le había pedido que me acompañara porque tenía la corazonada de que debíamos tener protección extra. Tenía una escopeta de ocho disparos con los permisos en regla y por ello los agentes del CTI no podrían oponerse a su presencia, que les resultó muy sospechosa porque los únicos autorizados para tener contacto directo conmigo eran a uno, Alfa, Imperio y Pantera. Lentamente empezamos a convivir, pero de repente a uno me notificó que Nariz debía irse del edificio porque no estaba autorizado a permanecer a nuestro lado. Mire, a uno, hasta donde entiendo ustedes no se están cuidando porque así lo acordó mi padre con el fiscal y el gobierno como parte del proceso de su reentrega. No tengo por qué pedirle permiso a usted para ver a quién invito y a quién no a mi propia casa. Si mal no entiendo. Estoy en calidad de protegido, no de detenido. ¿O me equivoco? Nariz no se fue. Logré imponerlo como nuestro guardaespaldas. Con la intervención de Imperio, la relación con A1 mejoró en los siguientes días y hasta empezamos a jugar partiditos de fútbol en el sótano del edificio. Sin embargo, la distensión que vivíamos en Altos fue rota de manera intempestiva por un ataque de los Pepes. Ocurrió pasadas las 5 de la tarde, cuando oímos unas explosiones que parecían fuegos artificiales. Me asomé con cuidado a una ventana y en la intersección de la transversal inferior con la loma del campestre se habían detenido cuatro vehículos particulares llenos de hombres armados y vestidos de civil. Bajaron, y lo que parecía ser un divertimento de jóvenes con pólvora se convirtió en un intenso tiroteo contra la fachada del edificio. Nos escondimos en el guardarropa de la habitación principal y Nariz. Ocultó detrás de una jardinera. Dijo que no valía la pena repeler el ataque porque su arma no era de largo. Alcance. Minutos después llegaron A1 y Alfa con sus armas desenfundadas y muy nerviosos. Oiga, A1, ¿por qué no enfrentan a esa gente y los atrapan? Mire que están en la esquina disparando a diestro y siniestro. Pedí desesperado. No ve que no puedo. Mi misión es protegerlos a ustedes. No salir a detener gente quiso justificarse. Entonces ¿para qué tienen en este edificio a más de 20 agentes cuidándonos si cuando nos atacan no hacen nada? Insistí. Y en ese momento desaparecieron los cuatro vehículos. El inesperado ataque incrementó la dificultad de Manuela para conciliar el sueño y Andrea perdió el apetito. Hasta tal punto que pocos días después sufrió un desmayo que nos obligó a llevarla a una clínica acompañada por Nariz y 15 hombres del CTI. El médico que la atendió le dijo que tenía que comer porque su estado era preocupante. Altos comenzó a convertirse en un fortín. Con decenas de bultos de tierra, la fiscalía armó tres trincheras, una sobre el techo de la portería donde permanecía un hombre las 24 horas del día, las restantes en las otras dos esquinas sobre la avenida. Al mismo tiempo, llegaron más hombres desde Bogotá. El número de agentes del CTI ascendió a 40, armados con fusiles, pistolas y ametralladoras. Las patrullas dentro del edificio se hicieron permanentes y una enorme y ruidosa sirena fue instalada en la azotea. La sirena fue estrenada muy pronto porque se oyó un tiroteo y todos corrieron a sus puestos. Nosotros nos apresuramos a ocultarnos en el último rincón del vestidor de la habitación principal y Nariz cerró la puerta para evitar que alguien entrara. Los minutos se hicieron eternos. Mi madre, mi hermana y Andrea rezaban mientras yo charlaba con Nariz a través de las puertas del baño y del guardarropa. Cuando todo se calmó, un agente del CTI al que llamaban coche bomba informó de que tres hombres bajaron de dos coches y empezaron a disparar y uno de ellos lanzó una granada de fusil que impactó en la fachada del quinto piso del edificio. Pantera llegó unas horas después y dijo que traía noticias de Bogotá. El doctor de Greif les manda a decir que está buscando un país para ustedes, que no es que él esté demorando el tema, sino que es un asunto delicado que hay que tratar con discreción. Que por eso los tiempos son lentos. Que confíen en que él quiere que su padre se entregue. Con la intención de informar a mi padre sobre todo lo que sucedía, empecé a usar una videocámara pequeña en la que registré todos estos sucesos. Pasé horas en el balcón grabando los vehículos que consideraba sospechosos. Era como un diario en vídeo de cada ataque, de cada anomalía. Uno de esos días nos llevamos un gran susto. Imperio se acercó a contarme que en ese momento el bloque de búsqueda adelantaba una enorme operación contra mi padre en el sector de Belén Aguas Frías y que prácticamente lo habían encontrado. La intención real de la gente del CTI era medir mi reacción porque mi padre había sido localizado por la triangulación de una charla entre él y yo por radiotelefono. Sobre ese episodio, días después, recibimos una carta de mi padre en la que relató espeluznantes detalles de su milagrosa escapada. Dijo que cuando vio venir los camiones de la policía sabía que lo habían rastreado por culpa de la radio. Agregó que tenía mucha ventaja sobre ellos porque la montaña era muy empinada. Cuando vio a la ley continuó, salió corriendo por unos precipicios terribles donde perdió el radiotelefono y la linterna. Dijo que se asustó mucho pensando que sería su fin porque el frío y la lluvia empezaron a debilitarlo. Dijo que finalmente salió a una comuna de Belén, donde la gente lo miraba porque estaba muy embarrado, aunque nadie lo reconoció porque tenía larga la barba. Luego tomó un taxi y se fue a casa de una prima. El contacto con mi padre se perdió de nuevo, hasta que el 6 de octubre de 1993, Imperio entró corriendo al apartamento y me dijo, oí que mataron a un individuo al que le decían el angelito. ¿Vos lo conoces? ¿Quién era? Me cuentan que él y su hermano murieron enfrentados con la policía acá en Medellín. No conozco mucho de él. No era nadie de importancia. Lo vi por ahí en la catedral, pero no era nadie respondí reteniendo las lágrimas, pues sabía que la noticia significaba que estaban a metros de cazar a mi padre. Así pasamos el 31 de octubre, disimulando nuestras penas con el maquillaje de una experta que mi madre contrató para que pintara a Manuela y la ayudara con su disfraz. Esa noche en el edificio hubo una pequeña reunión de Halloween a la que asistieron varios vecinos. Nada especial, como todas las anteriores. Nariz se lamentaba de no poder estar viendo a su pequeño hijo disfrazado por estar cuidándome a mí. Los agentes de la fiscalía no se explicaban cómo era posible que aunque registraban a quienes salían y entraban en el edificio, yo mantuviese contacto epistolar con mi padre. No entendían la manera en que le hacía saber a mi padre los mensajes que el fiscal de Greifle enviaba a través de mí. Y lo peor es que ninguno de nosotros se movía del apartamento. Lo que no sabían en ese momento era que varias personas que pasaban por sus narices nos ayudaban de manera desinteresada. Como Alicia Vázquez, una de las administradoras del edificio, que se solidarizó con nuestra situación y ofreció ayudar en lo que necesitáramos porque no podíamos salir ni al aparcamiento de visitantes. La bienintencionada Alicia terminó por recibir en su casa la correspondencia de algunos familiares y luego la traía al edificio porque a ella no la registraban. Otro correo eficiente era Nubia Jiménez, la niñera de Manuela, quien se veía con Alvalía Londoño, nuestra profesora, y recibía las cartas que le entregaba Angelito, enviadas por mi padre. La incógnita de cómo me comunicaba con mi padre fue rápidamente desvelada. Nariz quería ver a Camilo, su pequeño hijo, y me pidió permiso para salir. Le dije que saliera del edificio a través de la cañada situada en uno de los costados de la piscina, por la misma ruta que utilizamos para escapar de los pepes el día del fallido viaje a Estados Unidos. No, Juancho, ¿cómo me vas a hacer mojar los zapatitos cruzando esa quebrada? Mira que los del CTI me van a acercar. Ya les pedí el favor y me dijeron que sí. Tranquilo, que yo tomo un taxi por ahí y no los llevo hasta mi casa. Nariz hizo caso omiso a mis súplicas y pidió que me quedara tranquilo porque Alfa, a Uno e Imperio lo acercarían a la avenida del poblado en el mismo Chevrolet Sprint en el que habíamos llegado al edificio días atrás, pero mis temores se hicieron realidad. Nariz tenía permiso para estar con su familia el fin de semana y regresar el domingo 7 de noviembre a última hora de la tarde, pero nunca llegó y su cuerpo nunca fue hallado. Los pepes lo hicieron desaparecer. Dos días después, el martes 9 de noviembre, hombres fuertemente armados y encapuchados llegaron a la urbanización los almendros y después de derribar la puerta sacaron del pelo a Alvalía Londoño, nuestra profesora. Tampoco nunca supimos de ella. Cuando escuché lo sucedido, subí rápidamente las escaleras. Necesitaba hacer una llamada urgente para salvarle la vida a Nubia Jiménez, la niñera. Ella y Alvalía eran eslabones del correo familiar y por ello era inminente su secuestro. Entré en un apartamento vacío y marqué a toda velocidad. El teléfono sonó varias veces hasta que por fin contestó el hijo de Nubia y me dijo que su madre acababa de salir hacia la portería de su urbanización, donde la esperaba un taxi. Hermano, corra por favor, no la deje subir a ese taxi que la van a matar. Corra ya, 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 le dije a gritos y el muchacho tiró el teléfono y salió corriendo. Yo temblaba y rezaba con el teléfono al oído rogando que tuviera las fuerzas necesarias para alcanzar a su madre y salvarla de una muerte segura. Esperé impaciente y oí los pasos del niño, que tomó el teléfono, agitado, y me dijo que no había alcanzado a detenerla. Había salido a cumplir una falsa cita con la profesora que a esa hora ya había desaparecido. Una nueva fase de la cacería contra mi padre había comenzado. Los pepes sabían que atrapando uno a uno los eslabones del correo llegarían a él. Y como todo valía, ninguna vida importaba. Tal como a mi padre tampoco le importó la vida de muchas personas. Estábamos pagando en carne propia por sus actos. Pensé que otras personas podría entregar Nubia si los pepes la torturaban y le propuse a Andrea hacer un recuento de nombres, aunque la mayor parte de las personas que nos rodeaba habían escapado. Encontramos que sólo una permanecía en su residencia habitual, Tribilín, un escolta de mi padre. Dedujimos que muy seguramente Tribi sería la próxima víctima, pues era fácil de localizar en Envigado. No sabíamos dónde vivía, pero alguien en altos nos proporcionó la dirección y enviamos a una señora del servicio doméstico a advertirle que algo podía pasar. Pero regresó 40 minutos después y entró llorando. Cuando estaba llegando a la urbanización donde vive él, entraban varios coches con encapuchados armados dijo desconsolada y suplicó que hiciera algo para salvarle la vida. Pero no hubo nada que hacer. A Tribilín se lo llevaron herido los pepes cuando intentó defenderse a tiros. Desde esa noche no solté el arma que Nariz había dejado en nuestro apartamento. Sabía que quedaban muy pocos en la larga lista de pendientes de los pepes. Prácticamente todas las personas relacionadas con mi padre estaban muertas y las que no, que eran muy poquitas, habían huido o estaban en una cárcel. Los únicos que le quedábamos a mi padre con vida éramos nosotros, su familia. Así que mi madre, mi hermana y los dos hijos de la profesora, que habían llegado esa tarde, dormían en colchones dentro del vestidor. Andrea, solidaria y valerosa, permanecía a mi lado. Esas fueron las noches más angustiosas de mi vida. Cerraba un ojo para que descansara el otro. Esa situación extrema y el corte de comunicación con mi padre complicaban más nuestra salida del país, que parecía estancada. Así quedó claro con el mensaje que Pantera trajo de la directora nacional de fiscalías, Ana Montes, mano derecha del fiscal de Greif, que había llegado a Medellín. Que mi padre se entregara primero y luego nos conseguirían un país a donde ir. Atrás había quedado el interés de facilitar nuestra salida del país. Ahora se trataba de un chantaje. Literalmente estábamos durmiendo con el enemigo. Ese ambiente adverso y la inminencia de la muerte de alguno de nosotros precipitaron nuestra decisión de viajar a Alemania sin consultar a nadie y por eso ordenamos la compra de los pasajes. Pero tenían todo controlado y muy rápido conocieron nuestro destino, Frankfurt. Ana Montes había llegado a Medellín y no traía las manos vacías. La fría funcionaria dijo que la fiscalía había abierto dos acusaciones en mi contra, por la presunta violación de varias jóvenes en el sector del poblado y por el transporte de elementos ilegales. Estaba claro que intentarían evitar nuevamente que saliéramos del país. Mire, doctora, dije, sin dejar de mirarla a los ojos. Su acusación de violar jovencitas es increíble. Jamás haría tal cosa. Y debo reconocer ante usted, y me disculpa, que sería más fácil que ellas me violasen a mí que a la inversa. No quiero exagerar, pero muchas veces tengo que quitarmelas de encima porque a toda costa quieren estar con el hijo de Pablo. Así que no necesito violar a nadie, se lo garantizo. Bueno, en realidad es una información que tenemos sin confirmar, pero algunas chicas han hablado y dijeron que uno de los violadores se hacía pasar por familiar de Pablo Escobar y era de pelo rubio. Así que presumimos que hablaban de usted. Le creo. ¿Pero qué me dice de la caja con armas que usted entró en el edificio? Indagó. Segura de que ahora sí me atraparía. ¿Armas? ¿Quién vio armas? En una cajita pequeña. Le propongo lo siguiente. Doctora, si quiere me quedo acá y vaya con los hombres que quiera y revise íntegro este apartamento. Y si quiere, desbarate el edificio para encontrar la caja que tanto le preocupa. No necesita orden de registro. Le doy permiso. Está bien. Le creo. Le creo. Espero que no me esté diciendo mentiras. Me voy a Bogotá a seguir trabajando. No es necesario registrar el edificio. Pero hágale saber a su padre que se entregue y les damos un país a ustedes. Ah, y coméntele que no se demore mucho en la decisión porque, si no, les vamos a retirar la protección en los próximos días y seguirán con la que el Estado colombiano les brinda a todos sus ciudadanos. ¿Cómo se les ocurre, doctora? ¿Cómo van a hacer eso? Por Dios. ¿Cómo van ustedes a dejar a mis hijos y a mí desprotegidos? No hay derecho. Estamos acá porque ustedes así lo quisieron, porque nos prometieron sacarnos del país y darnos refugio a cambio de que mi marido se entregue. Y ahora nos amenazan con que nos van a quitar la protección, dijo mi madre. Finalmente, en la mañana de ese soleado día de finales de noviembre, salimos para Bogotá para conectar con un vuelo directo a Frankfurt. Pero tal como preveíamos, Alemania no permitió nuestra entrada pese a que teníamos todos los papeles en regla. Nos forzaron a regresar a Colombia porque el gobierno y la fiscalía así lo solicitaron. De regreso a Colombia nuevamente, el 29 de noviembre, los funcionarios de la fiscalía que nos recibieron en el aeropuerto nos informaron de que el único lugar donde podían garantizar nuestra seguridad era en Residencia Aztec en Dama, un exclusivo apart hotel en el centro de Bogotá. Ahí permanecimos las siguientes horas porque no teníamos información sobre el paradero de mi padre. Solo esperábamos que él se comunicara en cualquier momento. El 2 de diciembre, mi padre se levantó un poco más temprano que de costumbre. Estaba pendiente de su pequeña radio donde escuchaba noticias sobre nosotros. Esa mañana nos levantamos a las 7. Pese al cansancio físico acumulado por el extenuante viaje de ida y vuelta a Europa en apenas 48 horas, recibí numerosas llamadas con solicitudes de entrevistas de medios locales y de los más prestigiosos de Europa, así allí Estados Unidos. A todos les respondí diciendo que no haríamos declaraciones. El día anterior dije unas breves palabras en una emisora de radio, con el único propósito de hacerle saber a mi padre, con mi propia voz, que estábamos bien, y le envié un breve saludo de cumpleaños. Después de ordenar el almuerzo en la habitación, sobre la una y media de la tarde nos avisaron por teléfono de que cuatro generales del ejército subirían a hablar con toda la familia. No había forma de rechazar la conversación, que se dio en términos distantes pero cordiales. Tras algunas frases de cajón, nos informaron de que 100 soldados habían reforzado la seguridad en el edificio y que hicieron una excepción y ordenaron desocupar el piso 29. En medio de la charla sonó el teléfono y contesté como de costumbre. Era el recepcionista, señor, buenas tardes, tengo al señor Pablo Escobar en la línea y desea hablar con usted. Hola, abuelita, ¿cómo estás? No te preocupes que estamos bien. Estamos bien, le dije a mi padre, que debió entender que estaba con alguien al lado y colgó a regañadientes porque quería seguir hablando. Continuamos la charla con los generales y pensé que mi padre no volvería a llamar, pero cinco minutos después el teléfono sonó de nuevo. Abuelita, por favor, no nos llame más que estamos bien, insistí. Pero él dijo que no le colgara y me pidió hablar con mi madre, que salió corriendo hacia la habitación de al lado. Despedí a los militares y fui a advertirle a mi madre que no se demorara en el teléfono porque era seguro que lo estarían rastreando. Ella asintió y se despidió de mi padre. Míster, de todas maneras cuídese mucho, usted sabe que todos lo necesitamos, dijo en medio de sollozos. Esté tranquilita, mi amor, que yo no tengo otro incentivo en la vida sino luchar por ustedes. Yo estoy metido en una cueva, estoy muy, muy seguro, ya salimos de la parte difícil. En una nueva llamada le comenté que el día anterior había hablado con el periodista Jorge Lesmes, de semana, y quedamos en que enviaría un sobre con el membrete de la revista con varias preguntas sobre lo que estaba sucediendo con nosotros. Agregué que el cuestionario me daba confianza porque podríamos meditar las respuestas y porque los demás reporteros, sin excepción, querían las entrevistas para allá. En directo, dígale que sí y, cuando las tenga, me dice de qué preguntas se trata. Sorprendentemente, ya en ese momento mi padre había decidido dejar de lado sus viejas prevenciones respecto de la duración de las llamadas. La brevedad en las comunicaciones, su principal seguro en casi 20 años de carrera delictiva, parecía no tener importancia. Es como si no le interesara saber que con toda seguridad el bloque de búsqueda y los pepes estarían rastreando el lugar desde donde nos llamaba, como ocurrió días atrás en Aguas Frías, cuando escapó de Milagro. Papá, no llames más que te van a matar, le dije muy preocupado cuando ya iba por la tercera llamada. Pero no hizo caso. El cuestionario de Lesmes llegó pasadas las 2 de la tarde, cuando mi padre llamó de nuevo se lo conté y me pidió que leyera las preguntas mientras Limón las apuntaba en un cuaderno. Tenía puesto el altavoz. Leí las primeras 5. Me interrumpió y me dijo que llamaría 20 minutos después. Volvió a comunicarse en el tiempo acordado y empecé a apuntar las respuestas. Hubiera querido tener letra de médico para escribir más rápido. Ahorita lo llamo, dijo mi padre cuando íbamos por la mitad de las respuestas. Me distraje un momento ojeando una revista cuando entró una llamada. Pensé que era él. Juan Pablo. Le habla Gloria Congote. La policía me acaba de confirmar que su padre fue abatido en el centro comercial obelisco de Medellín. Quedé mudo, aturdido. No podía ser posible porque hacía apenas 7 minutos que había hablado con él, en el centro comercial obelisco de Medellín. ¿Y qué estaba haciendo mi padre por ahí? Me parece muy raro. Está confirmado. En ese momento le hice señas a Andrea para que encendiese la radio. En efecto, las emisoras ya especulaban sobre la posibilidad de que mi padre hubiera muerto en una operación de la policía. Cuando ya estaba totalmente confirmada la noticia, la periodista seguía al teléfono, pendiente de una declaración. La obtuvo y fue muy desafortunada. Nosotros no queremos hablar en estos momentos. Pero eso sí, al que lo mató. Puntos suspensivos. Yo solo voy a matar a esos hijoputas. Yo solo los mato a esos malparidos. Colgué el teléfono y lloré desconsolado. Todos lloramos. Mentalmente me aislé y empecé a visualizar los pasos que debería dar para cumplir mi amenaza. El deseo de venganza era inmenso. Pero llegó un momento de reflexión que habría de ser providencial porque frente a mí aparecieron dos caminos. Convertirme en una versión más letal de mi padre o dejar de lado para siempre su mal ejemplo. En ese instante me vinieron a la mente los muchos momen. Los escondrijos. Entonces pensé que no podía tomar el camino que muchas veces le critiqué. Adopté la decisión de retractarme de lo que acababa de decir y, sin pensarlo dos veces, llamé al periodista Yamida Matt, director del noticiario de televisión CM. Lo pasaron casi de inmediato y le conté lo que había sucedido con Gloria Congote. Le pedí que me diera la oportunidad de retractarme de esas declaraciones y acepto. Quiero personalmente dejar muy en claro que no vengaré. No vengaré la muerte de mi padre porque ahora lo único que me preocupa es el futuro de mi sufrida familia. Voy a luchar por sacarla adelante y por educarnos, por ser personas de bien y si puedo hacer algo para que reine la paz, por los siglos de los siglos en este país, lo haré. Lo que ocurrió de ahí en adelante es historia. Mi padre murió el 2 de diciembre de 1993 a las 3 de la tarde y muchos aspectos de su vida, pero también de su muerte, siguen siendo objeto de examen y debate. A lo largo de todos estos años han surgido muchas versiones sobre la verdadera autoría de los disparos que le causaron la muerte. Al respecto existen numerosas versiones, la última de las cuales se conoció en septiembre de 2014, cuando daba las últimas puntadas a este libro. En su texto así matamos al patrón. El extraditado es jefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna. Aseguró que su hermano Rodolfo, alias Semilla, hizo el disparo de fusil que mató a mi padre. ¿Quién lo mató? Poco importa. Lo que sí importa, y quiero resaltar, es el hecho de que el examen forense practicado a las 6 de la tarde de ese jueves por los especialistas de medicina legal, John Jairo Duque Alzate y Javier Martínez Medina, señala que recibió tres disparos, uno de los cuales fue el que determinó su deceso. Un primer proyectil provino de un fusil de calibre indeterminado, disparado por una persona que estaba en la calle cubriendo la salida posterior de la casa donde se ocultaba mi padre. Cuando salió por el tejado e intentó volverse porque vio que el sitio estaba rodeado, recibió el proyectil que entró por la parte de atrás del hombro y fue a alojarse entre los dientes 35 y 36, según el dictamen forense. El documento menciona un segundo disparo que impactó en el muslo izquierdo y produjo un orificio de 3 centímetros de diámetro. No obstante, en las fotografías tomadas momentos después no se advierten rastros de sangre en su pantalón, y una vez tendieron su cuerpo desnudo sobre una lámina de acero para practicar la necropsia, tampoco se ven heridas en la pierna izquierda. No hay duda de que cuando recibió el impacto del fusil en el hombro, mi padre cayó sobre el techo de teja y quedó herido. Ya no podía huir. Por eso quiero referirme al tercer disparo, el que lo mató instantáneamente, situado en la parte superior de la concha del pabellón auricular derecho, de forma irregular a nivel preauricular inferior izquierdo de bordes evertidos. El proyectil, cuyo calibre no refiere el informe, entró por el lado derecho y salió por el izquierdo. Desde luego que no pretendo abrir una nueva polémica, pero tengo la plena cerceza de que ese disparo lo hizo mi padre de la manera y en el lugar donde siempre me dijo que se pegaría un tiro para que no lo capturaran vivo, en el oído derecho. En varias ocasiones a lo largo de la implacable persecución me dijo que, el día en que se encontrará con sus enemigos, dispararía 14 de los 15 tiros de su pistola siguiente Sauer y dejaría el último para él. En la fotografía donde aparece el cuerpo de mi padre sobre el tejado se observa que la pistola Glock está dentro de la cartuchera y que su siguiente Sauer está muy cerca y claramente había sido utilizada. Recuerdo uno de los momentos en que mencionó la posibilidad de quitarse la vida. Ocurrió cuando hablaba por radioteéfono con uno de sus hombres durante un registro. La frase nunca se me olvidó. Tampoco supe que había sido grabada por el bloque de búsqueda y la escuché de nuevo mucho después de su muerte. A mí nunca en la gran puta vida me van a atrapar vivo. Gracias. 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 Gracias.